Parías tú y... Y ya. Nadie más... Yo acuerdo las teorías de quién quiere que se haga en Smash. Digo, no, pues tal vez sea alguien de Atlus, ¿no? Porque a veces las teorías que uno... Ahorita toca uno de peleas, el siguiente es uno de Atlus. ¿A quién les gustaría? Este campeón, esta Vincent, ¿sí? Sí. Digo, uff. Pero bueno, la cosa es que ya este es el último Xenoshow del año, ¿no? Sí. Aquí, aquí va el letro. Xenoshow del año, Xenoshow del año, Xenoshow del año. Es como siempre, él es Mar... No, le digo, él es David, él es David, él es Javi, es que no está Mario. ¿Sabes qué es lo peor, güey? Que no está en el show y él ha sido el más mencionado. Sí, siempre pasa. Es que siempre comienza así, es como, él es David, él es Javi, y eso desea al servidor en este... Bueno, especial de Navidad de Xenoshow. El último Xenoshow del año. ¿Sí, no? ¿Pasar el libro? Se les acabó la temporada. La temporada uno del Xenoshow. Exacto, sí. De este piloto. Es como, es como, va a funcionar como los últimos dos discos de los Beatles, que el último disco es el A.B. Row, pero en realidad el último disco que lanzaron fue Let It Be, entonces nuestro Let It Be es el de los Game Awards, que ya existe, pero no está... Este es el último Xenoshow de verdad, de este año. El otro es un bonus por si no nos vieron en los Game Awards. Ah, o sea, va a salir... Primero sale este. Primero sale este, sí. Este, y de ahí el... Nada, es para que se den un quemón de lo que se perdieron por no estar en vivo con nosotros ese día. ¿Y saben cómo habrías estado mejor? Si nos hubieran hecho sus donaciones. Sus donaciones. Muchas gracias a todos los que... Gracias, Gorritas, por emperarnos. Gracias, Gorras. Gorras, este... Gorras emperó. Es este, alguien... Para la cirrosis de Mar. Sí, él nos ve de manera religiosa. La otra vez que nos hicimos, me mandó un mensaje de... ¿Y mi plonca sé dónde está mi podcast, viejo pedorro? Mi plonca. Para ti, salud, para ti, Gorritas. Esto va para ti. Gracias por mantener vivo él. Porque sí, vamos a empezar. Pero dale like, Gorritas, dale like. Porque luego nada más tiene cuatro likes y somos nosotros cuatro. Nosotros cuatro, ya vemos así. Vamos a empezar justamente con su sección favorita, que es el Xenochisme. Porque Carmen Salinas se murió. Ah, ¿era cierto? Yo pensé que era... Ya se murió. No era mame, yo pensé que estaba... Era mame. Y además ya habíamos hablado de eso hace dos, este... Xenochisme. Eso está... Eso está acabando. Sí. Es que si quieres seguir las... Si quieres, las nuevas nuevas. A Blizzard se lo está cargando el payaso. Uh... PlayStation quiere sacar su Netflix. Y... Ajá. Just Stop. Salió de... Está libre, amigos. Agárrense. Ah, ya salió Just Stop. O sea, ya es oficial. Ya, ya, ya está fuera. Ah, no manches, estoy viviendo. Es una piedra bajo todo este tiempo. Subió su TikTok donde está con su jefa. ¿Tiene TikTok? Claro. La princesa del... Además ya subió dos videos. Un video donde se disculpa públicamente con Ainara. Donde dice cuáles van a ser sus planes a futuro. Porque piensas ser una ciudadana promedio. Digo, una ciudadana... Modelo. 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 Ok. Y este... Entonces lo que dicen también cuando comienzan con su propósito de año nuevo. Voy a... Así voy a meter en mal jean. Es cierto, Just Stop. No vas a hacer nada. Tu canal ya no va a estar divertido si no eres ojete. Sí. Tres meses después. No, ¿qué creen, güey? Un chavo subió un pack. Un niño de 15 años subió un pack y voy a ventilarla. Vamos a... Vamos a rantear. No, pero supone que va a tener que dar el 5% de todos sus videos a organizaciones feministas. Feministas, sí. Como ese pedo. Le dio, me parece ser, que un departamento de dos millones de lanas a Ainara. Ay, güey. Y una compensación económica. Este... Va a tener que ir a... Como a terapias y este pedo como para ella a volverse una ciudadana ejemplar. Ok. ¿Qué más? Este... Tiene que subir ella un video mensual o quincenal hablando de este tipo de temas. O sea, pero ¿ella se le impuso o alguien se le impuso? No, se le impuso. O sea... Además de que también su delito cambió de pornografía infantil a discriminación. Y que además, en cuanto a ley, creo que también salió ahí embarrada Claudia Sheinbaum, la gobernadora de CDNX. El alcalde, ¿no? Creo que tuvimos que... La alcaldesa. Moldear un poco la ley. Porque hay muchas normas que, pues, por el hecho de ser una YouTube... Pues no estaban contemplados. Sí, no. Y mientras tanto, el otro vato que sí metió botella en ese pedo, ya también está libre y creo que sin pedo. Es que ya entendí, no acordaba del video. Es que el pedo es el que creo que el men todavía sigue siendo menor de edad, creo. O sea, el que hizo el video sigue siendo menor de edad. Pues es que los dos eran una fiesta de edad. Ah, ok. O sea, era una fiesta de edad. El Enrique Seguriano de esta producción sigue el... El arquitecto... No, de hecho, bueno, según yo eran tres y solo agarraron a uno, güey, porque el pendejo se quiso ir en el aeropuerto. Chicos, se van a hacer un crimen. No se escapen por el aeropuerto, no sean pendejos. A ver, como el chapo. Como el chapo, güey. Como un hoyo en la tierra. El men dijo, claro, güey, como si fuera Cancún. Sí, exacto. Este, pero sí, o sea, de hecho, básicamente aquí como el gran problema es justo la disparidad, porque obviamente creo que todos estamos en la misma, independientemente cuál sea como tu postura aquí. Es obvio que el men es el que hizo el verdadero daño y ella nada más lo amplificó. Pero aún así fue muy dispar, que como ese güey es... No sé si sigue siendo menor de edad o era porque cuando hizo el crimen era menor de edad. Pero la cosa es que las leyes como por muy laxas, ¿no? Que es un problema que en la manera de que, ah, es que eres menor de edad, entonces no cuenta o está raro y no te podemos hacer tantas cosas. O sí podríamos, pero como ya estás grande y eso pasó hace mucho tiempo y ya, o sea... Hay un montón de lagunas legales ahí que es como ya pasó un tiempo y qué hacemos, ¿no? Porque ya no pica. Es que las leyes son muy complicadas en ese sentido, como que siempre tienen... Hay mucha merma, hay muchas como cositas claras ahí. O sea, el simple hecho de que la ley... O sea, tienes que meter lo que hizo Just Top en algún punto y es como el tipo de ley que estaba diseñada para lo que hizo ella. O sea, como ella misma es un medio masivo, pues ellos dicen, ah, pues es como si tú lo publicaras, pero obviamente no es lo mismo. Entonces, a mí la ley no tiene como contempladas este tipo de acciones que un influencer puede provocar porque antes no pasaban. O sea, es como, por ejemplo, hace poco estaba viendo un video sobre el Fair Use en Estados Unidos. Ajá, sí. El pedo es que el Fair... o cómo te... o cómo la ley te trata si tú enseñas cierto tipo de contenidos que no deberías. Por ejemplo, ese fue en el caso de YouTube. El pedo es que la única ley que está hecho es la de librerías, güey. Entonces, es como... bueno, digamos que el referente de cómo opera YouTube en cuanto a ese marco legal es el mismo que una librería. O sea, como si estuvieras viendo una película ahí en tu streaming. Ajá, porque lo que dicen ellos... Haz de cuenta que, hipotéticamente, si tú tienes una librería, digamos que uno de esos libros es un libro nazi que no deberías tener. Entonces, la cosa es de que hay una ley que te protege tú como dueño de la librería, porque... Ay, a ver si van a ser ustedes, güey. Está pesado. ¡Sí, van a ser ustedes! ¿Por qué esta madre pesa? Dice Javier. Pero ¿qué tal para hablar de librerías? Pero para hablar de librerías, ¿qué tal, güey? No, no, no. O sea, justamente aquí la cosa con... Haz de cuenta que hay una ley que te ampara porque, pues... Si eres... tal vez eres el dueño de la librería, pero no te puedes leer todos los putos libros que tienes. No puedes saber que tienen todos. Simplemente los compras y los vendes. YouTube se maneja bajo ese estándar. Diciendo, ah, no, es que tal, tal, tal. Pero es una mamada porque obviamente YouTube no es una librería. YouTube tiene más control sobre ciertas cosas. Y no tiene control sobre otras cosas. Es por eso que YouTube tiene esos pinches bots que tiran nuestro video de Pokémon. Sí, ¿por qué hablaste? ¿Eh? ¿Por qué lo tiraron? Porque metía como imagen. No, 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 no había nada. Es que no tenían. Es que, bueno, para que... En algún momento intentamos en este canal subir un video... Sí, subió. Se subió, pero quién sabe qué había pasado. Que en algún momento el video dijo... El bot había decidido que teníamos imagen de violencia. Y de que incitabas como... Al odio. Y eres como de... Estoy jugando Pokémon Go. Estoy jugando Pokémon Go. Que eso le pasó a otros YouTubers de Pokémon Go porque... Este... Ya ves que los puntos de ataque de los Pokémon es CP. Bueno, pues parece que... Ese es un acrónimo que se usan en ciertos lobbies de pedófilos. Como Child... Ay, no. Entonces, si tu video decía como... How to get the max CP of your Pokémon. Dijían... Ah, no mames por no... Ah, por qué. Y les tiraban los videos. Y dices... No mames. Eso no sabía. Es que es ese tipo de cosas. O sea, porque... También entiendo YouTube. Imagínate tener la tarea de monitorear todas las mamadas. O sea, imagínate que entre todas las pendejadas... Tienen que aparte de ver todos nuestros pinches en el show. No, es que es eso. O sea, al final de cuentas... Si un bot nada más vio tu video por encimita... Tampoco lo culpo. O sea, literal el fandom de Pokémon Go... Sí parecen una secta. Parecemos una secta. Es que ustedes siguen jugando Pokémon Go, ¿no? Sí. No solo eso, güey. Le ando metiendo dinero, güey. Eso sí. Evento de Yoto para el próximo año, raza. Se las cante ahorita. Sí, ya, pero ya. Se ha anunciado ya. Ya, de hecho, ahorita tienen como toda la época basada en... Pero ya no hay idea de la comunidad masiva. O sea, esos eran los días ricos para nosotros. O sea, sí, siga bien. O sea, ¿cuál es la diferencia del día de la comunidad? O sea, ¿qué es lo que te daba ese día? Pues que tienes a un Pokémon que sale más y te puede salir Shiny. Y de que pues ibas a la Alameda y había un putero de friki. Lo padre, lo padre en realidad era la parte... ¿Te acuerdas cuando salíamos y estábamos todos como caminando? Agarramos Pokémones. No, porque nunca había Pokémon. No, intentamos jalar a Cell un par de veces. No, pero no jugó con nosotros, pero sí nos acompañó que estábamos caminando. No, porque una vez llegaba ya la parte... Yo llegué, ajá, yo llegué a... No, si vas al pisteo. Sí, sí, yo llegaba a pistear con... Lo padre es que era una excusa... Ya todos los demás asoleados. Sí, todos cansados, ya lo queríamos... Ya volviendo a Sol. Sí, a Sol. Era el espanto social, güey. Era lo padre, ¿no? Como de... Tienes una excusa para juntarte con tus amigos tetos y van a conseguir un mono. Sí. Mira, cuando lo digo más alto, se oye pendejo, güey. Pero te juro que estaba bien bérdido, güey. Ok, sí. Te prometo. Te lo prometo, güey. Algún día el domenoride irá todo junto a hacer esas incursiones, ¿no? ¿Cómo le decían? Por favor, no. Ay, pues todavía podemos ir el de este mes. No, no va a pasar. Y se le... No. Es que mi celular se rompió. ¿Tocas los Ludrigón o algo así? No, ahorita es el colectivo. Porque es el de todo el año. Ajá. Ah, sí, sí, sí. Y luego el próximo año... ¿Hay algo así como algún traguito de Navidad o algo? Sí. Sí, siempre salen. Pero eso después es como... Pero es como tipo en Pokémon Unite, que es como juntas dinero y tienes de dos. O lo compras con dinero real o con dinero in-game, que pues es de estarle macheteando. Ajá. Entonces, o sea... De hecho, yo en general, antes de regresar a la tangente de Just Top... Ajá. Este... Dicho de Just Top, terminamos hablando de Pokémon Go. Ajá. Este... Yo creo que Pokémon Go hasta esa... Yo creo que ese debería ser el modelo de un juego móvil, porque es un juego móvil en la cuestión... O sea, en la manera en cómo manejan sus micropagos, porque siempre tienes la opción de hacerlo con el juego, con los puntos in-game. Ajá. Ajá. Y nunca creo que... O sea, si hay veces que se hagan cosas que sí son... Ah, tal vez está muy abusivo. Ajá. Pero, por ejemplo, lo peor que nos ha hecho Pokémon Go son estos pases de eventos que cuestan 300 pesos. Ajá. Que en pandemia lo que se iba a armar chido era como el aniversario de Pokémon en Monterrey. Ajá. Que igual para eso tenías que comprar un pase que iba a funcionar solo ese fin de semana. Y que creo que son actividades especiales. Te dan Pokémon raros. Pero tenías que salir. No, no, no. Cuando se hacen pandemia hicieron como pases especiales diseños. No, no, no. Hablando del evento que sí se iba a hacer en Monterrey, iban a hacer espacios que creo que también los iban a poner como guapa y chido como para que toda la raza juegue. No, para que se ponen en un parque grande en Monterrey. El Parque Fundidora. El único parque de Monterrey. Parque de Monterrey, Parque Fundidora. Un saludo. Saludo. Celia, Dr. Bach. Saludos. Ajá. Dr. Bach y Mar, saludos. Este. Como si tuviéramos algo que no fuera agua y Coca-Cola. Sí. Exactamente sí estábamos planteándonos gastar esos como 600 pesos del evento. Ajá. Y lanzarnos a Monterrey a ver qué te van a hacer. Ajá. ¿Cómo van a hacer? Este. Digo ya a lo mejor en el futuro pasa. A lo mejor se los acompaña. A decir. Ay, yo voy a. Yo voy a. Sí, yo voy a. Y después ya los voy a en la parte de la peda. Sí, exacto. Ustedes van a asolear a mí. Oye, voy a esperar a un bip. Mientras están en Parque Fundidora dando vueltas. Ya cuando me dicen. Ya acabamos. Ya va. Cámara. Me los veo. Para cerrar lo de ellos. Qué bueno que se rehabilite. Este. Espero que des más de hablar porque a la raza le gusta. No, pues esperemos. Porque nosotros vivimos de eso. No, pero bueno. No, al final. Es como ver. O sea, no. Es que ver a Joseph queriendo ser un ciudadano ejemplar. Va a dar. Va a ser raro. Va a dar. Va a dar cringe. Pero va a ser como ver a Babys and Butthead. Ajá. Como queriendo te enseñar matemáticas. Es que. Es que rarísimo. Para empezar. Porque sabes que no es nada de lo que está diciendo. Lo está diciendo de manera sincera. Ajá. Porque. Ala. O sea, no es como. Ah, voy a salir y voy a. O sea, que. Que la. Que la liberaran. Y ya en el transcurso del año. Verás que sí está cambiando, ¿no? Pero aquí es. Ya no lo vas a hacer. O sea, lo vas a hacer porque lo tienes que hacer. No porque en verdad. Hayas cambiado. Sabes que si no te toca bote otra vez. No, claro. Y bueno, también eso como que le pega. Porque sí he visto que mucha gente. Al final también se molestó con Ainara. Porque aquí es como. Pues es que también está raro, ¿no? Porque luego. Ve como muchas reacciones en. En la red. En la red. Y este. O sea, por ejemplo decían. Ah, entonces no era sincero. Nada más quería lana. Que. Eh, bueno. Para efectos prácticos. Pues sí. Está. Sí. Es que. Realmente a ella no le beneficia nada. Que esté en la cárcel. No, es que además ya entras en terrenos súper grises. Que es como de. Bueno, si tú estuvieras en la misma situación. Pues qué te va a importar. Qué te. Porque el acto ya no se va a borrar. Sí, no. Ya está. De hecho ya le pegó todo lo que le pudo haber pegado. En realidad no le podía joder más la vida. Sí. Bueno, ya la puedo dejar en la cárcel, ¿no? Sí. Pero si de eso te sacas un apartamento, güey. Este. Y dice. No, pues entonces no buscabas justicia. Bueno, güey. Yo creo que de cierta manera. Ah, justicia. Que quiero mi departamento. No, pues es que obtiene lana. Obtiene el departamento que podemos ponernos moralistas. No, no es cierto, güey. Pero la mayoría de los casos legales se resuelven así. Porque, spoiler alert, la ley mexicana y también en Estados Unidos en general. Normalmente la mayoría de las demandas terminan con tratos extraoficiales donde, ¿sabes qué, güey? Bajémoslo a este desmadre. Te doy una lana y no me estés chingando. Y ya nada más no te jodo con eso. Va. Ah, está bien eso. Le pusieron su orden de restricción. No puede volver a hablar de ella en sus videos. No puede comunicarse con ella de ninguna manera. Y no se le puede acercar. Ajá. Y aparte de eso, yo creo que en el sentido de. Difusión del tema que le está dando. Que es como lo que siente más como artificialón. Pero por el nivel de alcance que ya tiene Just Top. Y que seguramente se amplió. Y antes de olvidar, para cerrar el tema, que ya también salió nuestra diosa Patti Chapoy. La verdadera fundadora de este tipo de secciones. Ajá. ¿En YouTube? No, en su programa de tele. Ya te vas a ir en la tele. A decir que quisieron acercarse a los abogados o representantes de Just para la entrevista. Ajá. Y que dijo que sí, claro que sin problemas que está cobrando cincuenta mil o quinientos mil dólares. ¿A qué pagar ese departamento? Sí, sabes, sí, sí. Que sea mucha pérdida y que sí. Otros medios han dicho que treinta mil. Para entrevistarla. Para la entrevista, la exclusiva. Sí, hijos de su madre. Y saben, ahí también Patti dijo, no mames, yo nunca hemos pagado por una entrevista. Entonces, como tú. Güey, yo solo dije. Vives de eso, tres que pagaban. Ah, sí, que chicas de su madre. Entonces, Televisa ganó, güey, treinta mil baros, no mames. No, todos vienen porque los invitamos. ¿Sabes cuándo? Treinta mil baros es un año de ganancias de Blin, güey. Ajá. Sí, no, güey. Pero es eso, o sea, salió y que ya salió. Y que dicen, bueno, no son palabras de ellas, son sus representantes los que están cobrando. Ajá. Pero tú sigues siendo así como una. Sí. Como talán del güero. Sí, exacto. Y si vieron lo de Galilea Montijo, güey. ¿Ya Montijo hizo algo? Sí, esto. Pobrecita. No, no, no. Es que acaba de salir un libro muy interesante que a todos los que le interese la vida en México les recomiendo. Creo que es como las mujeres del narco o algo así. Es un... ¿Mujeres del narco? Sí, no sé si ese es el nombre exactamente. Voy a poner el link abajo de Amazon. ¿Quieres que comemos el set up para poner las TV notas? Tenemos TV notas. Imagínense aquí el hogar de monos, así. Dale, Neil conme así. Las clascas. No sé, los pasan en él con la pila. Las noticias, las noticias como... Una vulcanizadora ahí atrás. Esos que salen en memes de... Con una cadena súper gruesa. El nieto de Galilea Montijo ya camina, güey. No sé, algo así. No, no, no. Pero el chiste es de que esta morra se supone que salió este libro que es como una novela, pues, de reportaje noticioso. O sea, pero Galilea Montijo hizo... No, 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 ella no, ella no. Ah, no. Es una reportera muy famosa, la verdad se me olvidó ahorita su nombre. Sí, así de famosa. Ahorita es muy famosa, güey, porque de hecho su libro ya se agotó en Amazon. Pero ni siquiera tiene la decencia de acordarte de su nombre. No, sí, sí, me mame. Es que ahorita salió con lo de Just Stop, güey. Porque vean, este show se hace con amor. Ajá. Este, no, pero el punto es de que entre lo que salió, entre las cosas que revelaban era que esta Galilea Montijo tenía relaciones con el narco, que ella fue pareja sentimental de un narcotraficante. Y que su goma era amiga de la Gómez Montt. De Gómez Montt y todo eso. Ah, ve, este güey sí sabía. Se hace pendejo, güey. Sí sabía qué pedo. Este, entonces el chiste es de que cuando ella saca todo, cuando sacan todo este reportaje, sale Galilea Montigo llorando de que, no, es cierto, yo nunca me tengo nada que ver con el narco. La única vez que tuvo un pedo legal lo resolvió el abogado de mi empresa. Y es como de, hasta para eso, que tú mal. Pues es que, sí, pues Galilea, digo, no, no es como si yo actuara. No, no, no. Pues es que no actúan, ¿no? Sí, exacto, sí. Ya no demostramos el ceno show, el ceno chisme. Es de que no necesitas saber actuar para hacer chisme. Este, no, pero sí, o sea, justamente, este, pues ahorita se está armando un desmadrote. Luego los estos de, los compañeros de hoy consuelan a Galilea Montt y están todos abrazándola, dejen de atacar a mi persona. Y es como, huevos, güey. Es que, es que también ya como que está muy, muy segmentado toda esa madre, ¿no? O sea, es que los que, los que ven la tele son como los que siguen a la de la tele. Es como, entre ellos como que se apapachen y todo eso. No, y. Y no entienden a los de YouTube, y los de YouTube no entienden a los de la tele. Y así está en sus diferentes medios. Miren, si le hicimos bullying a Just Top, fundamos esta, esta sección. Y se nota muy, cabrón, en la entrevista de Scorpión Dorado con Patti Chapoy, que sí es un, es un choque de mundo. Yo no le, yo no le he visto, y tengo que verla, eh, tengo que verla. Yo el día que le dije que existía, acabamos esa vez de platicar ahí, y me fui a ver ahí, a darle su view al buen, eh, al Scorpión Dorado. Que puede venir aquí a, mentando a la madre, te gusta. Sí, y se imagina. Ah, no se va a estar en un celo show. Y Patti toda. Dios. Pero bueno, pues, ah. Lo voy a, la voy a ver. Como ya se nos acabó el de Just Top, a menos que pase algo. O sea, ahora sí que cuando nos volvamos a ver, tendremos más noticias de. Yo tengo una pregunta sólida, más para ser el que todavía le está dando duro a Pokémon. ¿Qué tal está? A la chaqueta también. Chaqueta, sí, sí. ¿Qué tal está Decidueye? Ambas. Decidueye. Porque es de mis Pokémon favoritos. Rowlet, el bullying. Sí, 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 exacto. Híjole. No le gustó. Híjole. Es que, es que, es que no es para todos, eh. No es para todos. O sea, tienes. Es muy buen Pokémon. Pero, siento que le falta ahí algo. O sea, le falta como que no termina de matar, pero tampoco dura tanto. Entonces. Es como un... ¿Cuál es su rol, se supone? Pues, es atacante, es atacante. O sea, es como... Muy mal atacante, ¿no? Porque no termina de matar a nadie. Es que, ajá, es que es como un Binazor, pero menos potente. O sea, es que si no estuviera Binazor, sería mejor el Decidueye. O sea, en mi punto de vista. Pero igual hay alguien que le mama. Es que casi, a todos los que me he enfrentado, casi todos son fáil de derrotar. Ah, verga. Como que no en... Me han tocado muy poquitos que sí tienen como su rol. Es que es como en Cinderace. Que, bueno... ¿Sí se llama Cinderace? Cinderace. El Ronaldinho. Andale. El Ronald. Es de ataque a distancia. Y como que se quieren acercar con ese güey y como que... Pero es que se da balonazo. Sí. Decidueye también ta hojita. Sí. Entonces, no lo sé. Como que está ahí. O sea, no es malo. Porque es que realmente no hay ningún Pokémon malo en Pokémon Unite. O sea, no hay como... Dijimos, ah, ok, estos son los mejores y estos son los peores. ¿No? Es como... Están los aceptables, los buenos y los excelentes. O sea, no es como, ah, estos Pokémon son malos. Pero los que están los aceptables, donde entra este... Creo que, bueno, yo lo pondría ahí. Es este... ¿Cómo se llama? Decidueye. Decidueye. Como que le falta algo. O sea, yo siento que le falta algo. Es que el Pokémon me encanta, pero que pinche nombre. Es que Decidueye como que Decidueye. No, como que no se me ocurre. Suena como a medicina. Ajá, Decidueye, sí. Es como me pasó. Me sonaría cualquier otro Pokémon como, no sé, como un eléctrico. O así, pero no hay... Todavía, ¿cómo se llama? ¿Noctu? ¿Cómo se llama? ¿Noctu? ¿El este? ¿El bu? Noctu. 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 Como que tienes... Andale, como que todo tiene sentido. Lo recuerda, si sabes, es un buhito. Pero este Decidueye, que también es un buhito, ¿no? Sí, pero no entiendo de dónde viene la etimología ahí. ¿No es como la esta de Harry Potter? ¿El buhito? ¿La lechuza? Lechuza. Ajá, es una lechuza, ¿no? Pero ¿cómo es? Aul. Aul, ¿no? Ajá. De Sidu. Ahí te digo, ahí es por lo del arco, ¿no? Ajá. Jokai. Ajá. Jokai. Pero... ¿Síganla viendo? Ni idea. Se está poniendo buena. No estoy seguro exactamente cuál sea como... También vi que salió la que es una cereza, ¿no? Sí, la... La... Tresereo. ¿Cómo? Cerezada o algo así. La regalan, la están regalando ahorita. Pueden ir a... Sí, la voy a reclamar. Sí, ahorita la voy a reclamar. Sí, no, acabo de ver. La verdad no me he metido. Yo vi que en la imagen de carga hay un Snorlax. Con traje de chero. Sí. De hecho, se viene, se viene el 20, el 20, creo que es el 20 de diciembre, este 20 de diciembre, sale Dragon Knight, para todos que están esperando Dragon Knight en Pokémon Unite, sale Dragon Knight y... ¡Qué bonito! Y trajecitos de chef para, por fin, para este... Este... Es el Pokémon favorito, Dragon Knight. ¿Sí? ¿En serio? Ah, pues lo vas a poder ocupar. Va a ser All-Rounder. Este... Traje de chef para, para este pájaro, ¿cómo se llama? Cramoran. Cramoran, anda. Cramoran. Cramoran. El pájaro. Ándale, esa madre. Pero la evolución. ¿Evolución? Sí. Ah, en una como con faldita. Sí, es que me encanta como que... Raza, me encanta que Pokémon, no sé desde qué generación, pero de pronto como que todas las terceras evoluciones están como muy furriables, ¿no? Sí, con qué... O sea, esa cerecita, ve la cerecita y es como... Se hace como... Llámate Cudaza. Sí, sí, sí. Ah, ¿tienes dos formas la cereza? No, ah, no. Entonces, no sé, es otro. No, se llama Treseret, algo así se llama, ponle... Es que va a salir de la cinta... Cherry. No, no, no. Es decir, la Treseret, Treseret, algo así. No sé, es un Pokémon, no nos importa. Que está en Algona. Sí, así búscalo, como Treseret. Que está en Algona. Pokémon Unite Treseret, algo así. Pues tiene un cabuzote. Cabuzote, ve la faldota. Tiene una faldota. ¿Cómo sale, güey? Ya, no, hay que ponernos... Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Ah, esa, mero, esa. Ve las piernas, güey. Si Treseret, algo se llama. Aquí ahorita en la pantalla todos lo están viendo. Sí. Sarina. Sarina, ah, Sarina. Es que tiene una T al inicio. Ah, ya también salió Galate y... Ah, no, son los que vienen Blaziken y Bobo Fett. Sí. Uy, me gusta Blaziken. O sea, posiblemente, pero sí, el que viene es Dragon. ¿A Bobo Fett? ¿O va a ser defensivo? No, yo creo que va a ser auxiliar. No, él siempre ha sido defensivo, ¿no? Por el tema del contraataque. Ah, podría ser, pero yo lo veo más que con cara de auxiliar, ¿eh? Yo creo que igual y es auxiliar. No, porque con la barrera, como teoría, yo creo que va a ser muy parecido a otro defensivo que es el Mr. Mine. ¿Pero Mr. Mine es auxiliar? ¿No es este tanque? No, sí está bien. No, es tanque. ¿Mr. Mine es auxiliar? Es auxiliar. Pues, por eso yo también lo veía más como auxiliar, así como Mr. Mine. Bueno, es que como que todo el deal de Bobo Fett es recibir putazos. Tal vez, pero es que, para empezar, no me lo imagino moviéndose. Es que ese es el único Pokémon que no se tiene piernita. Es que en el anime no recuerdo cómo lo animaban cuando se movían. Como si veas un condón con agua y lo movieras así, ¿ah, güey? Sí. Así, sí. Chicos, tengo un nuevo Pokémon. ¿Quién es ese Pokémon? ¿Quién es ese Pokémon? Pero sí, igual podrías dártelo. Igual a ti te gusta, depende. Si te gusta el Pokémon, igual y sí. Por el gusto del Pokémon, lo haría. Sí. No es malo. Si ya tienen los ítems para Bulbasaur, es casi parecido, ¿eh? O sea, podría ser casi lo mismo. Eso no es... Pues yo, la verdad, debo admitir que Pokémon Unite me ha estado regresando como de momentos, ¿no? Me encanta... Seale ha tenido una evolución hermosa porque me encanta que yo edité ese video donde las frases célebres de Seale es... ¿A qué vez empieza la diversión? No me gusta este juego. Y ahorita, de pronto llegas, entras al disco... Ahora ya entrena gente. Al disco privado. Ah, sí, cierto. Saludos, te da. Y ahí lo tienes ahí, güey. No, no lo tienes que hacer. A la luz. Sí. Y hasta te da los datos, así como en Monster Hunter. Este tiene un ataque de 37 por segundo, pero no te preocupes. ¿Por qué te pasa una build, este chivón? Una build. Te paso la build, güey, y tal. Es que una vez que entiendes el juego es más fácil. Pero para ser justos, Pokémon... Bueno, Nintendo no me entregaste ningún Pokémon que valiera la pena. Digo, hay mucha gente que sí le gustó Scudio Espada a mí, ¿no? Ah, sí. Entonces, sí. Entonces, a mí no me entregaron nada bueno de Pokémon. Y llegó Pokémon Unite, donde tienen mi Pokémon favorito, que es Garchomp. Y de día uno. Y ahí está. Y que, de hecho, podemos como mencionar como de pasada los malos reviews que... Es que es la ironía de Nintendo. Scudio... Diamante Brillante y Perla Brillosa. Perla Lustrosa. Perla Lustrosa, güey. Perla Lustrosa. Es que en inglés se oye bonito. Shining Pearl y... Shining Pearl. ¿Y qué? Y Brilliant Diamond. Sí, no. O sea, se oye bonito. Pero si lo traducen, los dos quieren... Diamante Brillante y Perla Lustrosa. Exacto. Perla que brilla. Es una mamada. Pero, bueno, ha recibido muchísimas, muchísimas recepciones negativas. Yo creo que... ¿Qué? Diamante y Perla. El remake. Nos hace falta a Mario que él es el que ya le metió varias horas al juego. Ah, Pokémon. Según lo que yo he visto... Ahí sí creo que es una mamada porque en general... Y no me importa quién sea un puto por lo que voy a decir. La queja de la gente es que es un remake... Literal, la queja al remake de Diamante y Perla... Es que es un remake de Diamante y Perla, güey. Porque dicen... Güey, pero estos estaban en platino. Y es como... Sí, güey. ¿Ves que aquí diga platino... Pero es que, por ejemplo, ahí... Platino brilloso. Rubí, este... Alfa... Alfa, Zafiro y Omega, Rubí, ¿no? Esas madres traían lo de Rubí y Zafiro. Y además le metieron la campañita extra que era como esmeralda. Sí, no, no, no. Y de hecho... Sí, cierto. De hecho... A ver, es que no... Es que sí falta porque la parte de historia de Giratina... La Giratina. Era algo. Sí, era muy chingona. Y aquí ya falta. Entonces está extraño todo. El hecho de que no esté... Pues tal vez pasó lo mismo que Resident Evil 3. El remake. O sea, bueno, remaster del Resident Evil 3. Que todos esperábamos que fuera el Resident Evil 3. Pero chingón. Y nos entregaron una reinvención del juego. Y más... Ajá, donde faltaba como la parte muy icónica de la iglesia. Y nos quitaban mercenarios por ponerse este juego para la chaviza. Que no terminó de cuajar. El reverse. Algo así. Que todavía lo tengo ahí. Que todavía no sale. Que dice algo. ¿Qué va a salir, chico? Está horrible. No, está horrible. O sea, a mí me lo ensartaron. Lo jugamos, sí. Yo me compré Resident Evil Village. Ajá. Y es como, ya viene con reverse. Y yo, ok, ¿cómo lo juego? Algún día estará disponible. No, todavía en Play 5 no llega. No, lo que jugamos... Lo que jugaron fue la beta, güey. Todavía no sale el juego, güey. Ah, no, 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 ese es otro. Hasta ese se me hace como un Fortnite del Resident Evil. Porque puedes usar a Chris, puedes usar a Jim. Ah, que puedes usar todos. Sí, exacto. Pero en el que incluyeron con el Resident Evil 3, era como un mercenarios, pero sin dos personajes del juego. O sea, era como un... ¿Con Ethan? No, era como un... Pues un morro. O sea, juntas unos adolescentes y los pueden a sobrevivir en un laboratorio de umbrella. O sea, es como te cargas a... Pues para que sea todo inclusivo, pues agarras al oriental, agarras al afroamericano, al mexicano, bueno, al latino, al estadounidense, los juntas en un juego y a sobrevivir contra los zombies. Eso es este... Y alguien es un zombie y peleas contra ellos y los persigues. Como, no sé si se acuerdan que jugamos el de VMS 13, el de Jason. Y igual, ajá, muy parecido, muy parecido. O sea, también tienes... Alguien te está persiguiendo, sí. Ajá, sí. Como el de Dragon Ball, ¿no? Ah, como el de Dragon Ball que va a salir, que va a ser para todas las plataformas también. Eso yo sí quiero... Aunque recibimos como... ¿Quién fue el que llegó alguien y nos dijo que no estaba tan chida la beta? Creo que fue Mankator, pero no estoy seguro. Sí, creo que sí que llegó. Un saludo, Mankator. Y nos dijo, no, es que ando jugando... Este también fue uno de los anuncios de los que no hemos hablado, que es este juego de Dragon Ball. Dicen que es gameplay asimétrico. La idea es igual que el de Viernes 13 o Dead by Light, que es que hay un gran malo que está persiguiendo al resto de los jugadores y el objetivo es sobrevivirle a ese güey. Y el objetivo es campear. Ajá. Y esto interesa. A mí me saca de onda porque todo el tipo de juego... O sea, la idea se me hace brillante viniendo de Dragon Ball. Es como algo que no esperabas, quisiera Dragon Ball. O sea, les doy un 10 por la idea. Es como, ah, nunca vi venir eso, pero es que tengo miedo porque ya no hemos jugado antes y no sé, como que... O sea, Viernes 13 estaba chido porque tenía un sentido. O sea, Udías de Jason estaba OP, tú tenías que esconderte. Pero siento que no sé, como que... Pues lo mismo, güey. Es muy difícil que esos juegos se mantengan solos y no les haces la infraestructura alrededor. Tener amigos, crear la atmósfera. Porque yo por eso creo que el problema de... Este fue el problema de Resident Evil, este... Bueno, la esta como mercenario sobrevivir. Porque pues como no tenías empatía por los personajes, era como, era como, ¡ah, es Resident! Pero como que no fue lo suficientemente el peso. ¡Resident, sí! Para como para, ¡ah, sí, voy a jugar a esta madre en serio! Porque también no era como, te puedes cargar a Jill o alguien, era pues nada más, este... Ahí están. Ahí están los estudiantes, este, incluso todo nuestro grupo inclusivo para que huyan de los zombies. A diferencia de este que tú estás diciendo, que si va a venir Leon, va a salir Jill, va a salir Chris, contra Nemesis, contra Mr. X, o sea, todo eso. Eso todavía tiene más peso porque tiene personajes, pero así normal, no sé. Y, o sea, Ulón nos cae bien. O sea, Ulón está muy chingón. Ulón, Bulma también. No, ya está chingón. Pero ¿quién más va a ser? ¿Quién más va a estar? Son otros dos vatos. No, güey, así que están, así como avatares, ¿no? Ah, o sea, todo sí como un pro. Pero es que es el pedo, o sea, los avatares, ¿qué? Ah, bueno, es que justamente como que cada quien tiene un pro y un contra, me parece que el gran pro, es que creo que esta Bulma puede parecer como cositas de sus cápsulas. Como puede ser eso, Ulón tiene la habilidad de que él se transforma y los avatares, este es donde siempre no entiendo por qué como que los juegos de Dragon Ball siempre sacan como una mamada, así que es como, ah, este como que te deja tomar un ítem que te da como el poder de uno de los guerreros Z por un segundo. O sea, si te está persiguiendo, puedes hacer un Kamehameha de Goku y te conviertes como en Goku por un segundo y te da tiempo para que te escapes. Pues, ¿por qué no metieron a Puar? O sea, sí, exacto, es que... Ajá, Puar, o sea, y Puar, que eso es muy bueno, básicamente. O incluso... A Yamcha, güey. A Yamcha, güey. Dele amor a Yamcha. O sea, Yamcha... Launch, güey. Launch, ándale. Launch, estaría bien verga. Mira, Yamcha, Marino, ¿cómo se llama la...? Marron, ¿no? Marron, la novia de Kreening, la antes de la edición, antes de la edición, antes de la edición, la número 18. Esa, o... Y casi le pone después a la hija. Ah, ándale. Ah, no manches. Y si hiciste pinche Krilin y... Te mamó Krilin, ¿verdad? Te mamaste, vas a poner el nombre de la ex a tu hija. Mira, si queremos que... Pero, pero... Sí, pero no, pero pinche Krilin, ¿eh? Desayuna bien el hijo de la chingada. Este, este... Pero no, ¿o qué es el otro? El... El Chaus. Chaus también, o sea, no es el más fuerte. No, pero pueden tener habilidades interesantes. Tenshinhan, güey, que no... Bueno, es que... Ya está muy alto Tenshinhan, ¿verdad? Tenshinhan, por unos momentos... Hay muchas personas que sí contuvo hacer el... Sí, Tenshinhan con su Kikoku. Kikoku. Que me llama que el Kikoku es un triángulo y el ataque es un cuadrado. Cuando no pones de acuerdo tus animadores, ¿qué está pasando? Pero lo pones en el ojo, es un ataque iluminati. Me encanta. Kikoku. Sí, pero, pues, o sea, que siento que... Ok, está buena su idea, pero tienes muchos personajes que no están al nivel de la fuerza de tal vez de... Pon tu Tenshinhan, que es como el más arriba, ¿no? De todo, porque es como Krilin, Yancha, este... Chaus, o sea, todos esos... Entonces, ¿ahí? Tenshinhan, y de ahí dicen todos los guerreros. Sí, no, ya de ahí... Para meter a Goku niño, Goku Super Saiyan. Ay, sí, que me dicen... No, yo prefiero eso, que se viendan como... No sé, ah, el gordito, ¿cómo se llama? Ah, sí, 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 Yajirobe. Yajirobe también. Yajirobe podría estar ahí. Que me acuerdo que antes subí... Es que me acuerdo, en el manga original, cuando es niño, Yajirobe era bien vergas, porque era como el único güey que de pronto era tan fuerte como Goku, y era como de... ¿Y ese gordito roba lonches? ¿Qué pedo con ese güey? Fíjate que él podría entrar también dentro del rose de los estos, ¿eh? Sí, porque... O sea, esperemos que nos asombren diciendo... Ah, miren, los dos que son así como de prueba... Porque esos son los de la beta. Ajá. Ajá. Porque de hecho, según... Como que aparecen en el gameplay, pero no aparecen como oficialmente, pero creo que la idea es de que también va a haber como una versión con Freezer, con Majin Buu, y como que ellos van igual... Así como Freezer va evolucionando de su forma definitiva, Freezer como que se va amputando y empieza como ya ves el enanito que está en su sillita, y se va haciendo hasta que llega a su forma más cabrona, que es el último que le tienes que escapar, y pues Majin Buu, no sé, Majin Buu siempre ha sido muy cabrón, no me acuerdo que... Pues sería el gordito, después el otro. Ah, no me queda claro, güey, pero sí debe estar muy raro, güey. Ah, pues sí. Pero bueno, pues se ve interesante el concepto. Ajá, está interesante la idea, o sea, muy... ¿10 por la idea? Vamos a ver qué tal está. El gameplay, el gameplay, sí. Sí, güey. Y pues también a esperar el... Regresando también al origen de la noticia, a esperar el Pokémon Legends, que sí se ve bastante... Es el Pokémon a Zeus, ¿no? Sí. A Zeus, ¿no? Es el que verdaderamente se ve. De hecho... Me llama mucho la atención por el pedo este de que tu mono, tu avatar, va a estar en movimiento todo el tiempo, o sea, sí va a haber peleas de Pokémon, pero como que en tiempo real avientas a tu Poké, que te tire el paro con un Poké, mientras tú estás acá, este... chacaleándote los... Es muy parecido, ¿sabes? Y tú te puedes escutear al Pokémon también. Es que es muy parecido al tipo de juego, bueno, creo que los endos no han jugado, pero es de Digimon, como Digimon, y Ninokuni. Ninokuni, tú podrías partir de la madre al otro monito, y aparte estaba como tu ayudante, y entre los dos estaban partiendo la madre al... Pues ahí el Pokémon sería, ahí como el monstruo que te aparecía. Entonces, siento que va a ser un gameplay así. Va a ser raro, porque estamos acostumbrados que ese pelado es un Pokémon contra otro. Que tú, que tú vayas, y que tú vayas y le patas la mano a otro Pokémon, va a ser raro. A mí me gustan los memes de... Lo va a agarrar, agárralo, güey, y muérdelo, muérdelo. Es que a mí me encanta, porque he visto los memes, hay uno donde sale como down, así, que dice, tú ahorita, se rompió la Poké, ya me dio ansiedad. Tu abuelo se está agarrando a putazos a un Tauros, güey, es un poco de tu Poké, la peluja. Agarra, y tu abuelo viene, lo tumba, güey, y tú vas rápido, mételo en la Poké, y es que todo... Múrale, Charmander, muérdelo, porque es como el... Muérdelo en los huevos. Yo siento que también van a excusarse un poco de por qué en el futuro todos ya atrapan a todos como por placer, y que todo eso viene como de algo más humano, como de tu peleaco por tu carne, güey, y te va a costar, y te va a doler, y que ahorita cualquier chamaco caguengue que tiene 10 años por siempre... Estoy hablando a ti, Ash Ketchum. A Ketchum, güey. Este, que ya nada más es atrapa Pokémon y los hago mis amigos, los pongo a pelear. Mientras que tu abuelo se tenía que agarrar a putazos con el... Con el Tauros. Con el Tauros para capturarlo, tú vas de pendejo a liberar tu butterfly. Ajá, sí. Sí, sí. Así como de, ay, vete. Ash, y liberaba todo. A decirle a tu Pidgeot que vas a regresar por él y nunca vuelve. Y ya vamos en la... Pidgeot nunca ha regresado, ¿verdad? No. Voy a volver por ti, y está en casa. ¿Qué tal si ya se murió Pidgeot? Seguramente ya. Pobrecito. No, porque sigue teniendo 10 años, güey. El güey se puede dejarlo en el patio de atrás de la mamá, en el bosquecito de atrás de la... Ha regresado a ver a su mamá. O sea, literal le toma media hora ir a ver a su Pidgeot. A lo mejor nunca han coincidido en fechas. A lo mejor es que le está rentado su árbol como tiempo compartido. Esa es como, no, porque yo soy chingón, güey, ¿no? Otra cosa que me gusta del de Arceus, güey, es que, por ejemplo, como no hay peces en el pasado, tienes un rancho y en el rancho están ahí todos tus pokémones que capturas. Pues como el Dr. Oak, ¿no? Que ahí tenía. Exacto. Pero lo chido es que te acercas a la PC y ahí ves a todos, caminar todos los pokémones que tienes. Luego, como que, otra nota de Mario de que él es, yo quiero el primero, el segundo, el tercero, y luego... Y quiero uno de cada uno, dice, como el Arca de Novena. Yo quiero ver a la Switch. ¿Cómo no? Yo enseño ver al Switch con problemas renderizando cada vez que entres, como se van a dar todas las texturas apareciendo. Y todos los pokémones movidos. Pues va a ser interesante cómo va a poder aguantar todo eso del Switch, ¿eh? Me llama la atención un luz loca, sí. Porque, según te hemos entendido, esto tiene... No, y además no está tan comprometido en gráficos. Creo que sí va a estar muy sencillo. Está sencillo en gráficos, pero es mejor de muchas cosas que ha mostrado. Es que saben mejor que Switch y Espada no es una vara muy alta. Sí. Entonces, este... Pero también... Es que Scuddy y Espada era buen juego, nada más que tomaron decisiones pendejas. Se tomaron decisiones y se mueven las correctas. Tomaron decisiones equivocadas, güey, especialmente porque... Es que es irónico que... La tarea la tenían hecha, nada más, les faltó ponerle el nombre a la tarea o cosas así. Pokémon Let's Go ya les había dado como... Mira, a la gente le gusta ver que estás caminando con tu Pokémon atrás y ya tienes las animaciones de cómo caminan, güey. Se lo pone. Sí, solamente pones y es lo más grande. Sí, y él... Y no, se esperaron al DLC para agregar eso y es como de... Y nada más lo puedes hacer pero nada más en cierta zona. Ajá. Y con ciertos Pokémon y si quieres sacar a... No sé, pinche Eternatus atrás de ti o no va a salir o va a salir de este tamaño. No sale chiquito, exacto. En Perla y Diamante vi escenas donde... No recuerdo qué Pokémon. Creo que es... Un Garados. O sea, de que sacas a tu... No sé, un Pokémon de tamaño normal. Un Infernail. Ajá. Y salen de tamaño proporcional a tu monito Chibi. Pero si sacas un Garados sale un pichicharalito. Ajá. Que es muy difícil. O sea, que entiendo que... Ah, es que así era antes porque antes cuando lo ponías... Estaba el Sprite chiquito siguiéndote. Ajá. Ok, sí, así era antes. Me queda claro. Pero en Let's Go Pikachu y Let's Go Weeby cuando invo... Para empezar, está chido que... O sea, si quieres... Puedes sacar a pasear a tu Garados pero no aparece hasta que te metes al agua y es cuando aparece el Garados grandote y montas a Garados. Ajá. Ok. En lugar de tener que hacer Zor. O agarras a Charizard y Charizard vas volando. Ajá. Porque vas sobre Charizard. Mi favorito es Snorlax porque te cuelgas de su panzota y el te va paseando. Ah, no, no. Esa es súper bonito. Porque está gigante. Es que son cosas que... Y esa es esa remake que estuvo bonito precisamente. Por eso la base del juego estaba sencilla. La cosa era crecerlo. Sí, lo... Con Diamante y Perla son de vistas de que es copy-paste de un juego original le quitaron cosas y además las cosas nuevas que traen están raras como un charalito o un garado. Sí, exacto. O sea, como que muchas cosas no están... Y ¿sabes qué es lo peor de todo? Que aún con todas... Con todas esas críticas negativas es el segundo mejor juego con mejor apertura de la consola de Nintendo Switch. De la consola. ¿Y cuál es el primero? Escudo y espada, güey. Venden más que Smash, güey. En su primera semana, güey. O sea, como por... Yo pensaría que sería Smash el más... Sí, es que... No, es que están... Igual, igual... Cosa que saca Pokémon, cosa que vende. Sí, igual... Pero estamos de la semana de apertura. Smash tiene más ventas en general que Pokémon. Ok. No, sí, pero... O sea, de lanzamiento. O sea, mucha gente que los está esperando. Mucha gente los está esperando de... Y mucha gente enferma que se compra a los dos. O sea, en tu caso son dos hermanos. Sí, no. No, pero es... Pero hay gente que... Mi hermano se compraba a los dos. O sea, yo soy su excusa, pero mi hermano llega y digo, no, pucha, tengo aquí Luna, Sol y lo peor. Cuando salió Ultra Luna y Ultra Sol, dijo, necesito a los dos, güey. Y yo, no es cierto, no los necesitas. Y él... Yo en Ultra Sol y Ultra Luna ahí sí me perdieron. Fue como la generación que dije... Yo ya lo empiezo a ver con mi FIFA, como lo contaba con Patricio de que él es fifista, pero él se compra un año sí, un año no, un año sí, un año no. Yo estoy aplicando ya eso y yo creo que va a dejar pasar Perla y Diamante. En todo caso, a lo mejor juego el Platinum del DS y ya me esperas. Es que igual, yo insisto, para mí, yo ya... Para cuando salga, esto ya le regalé a mi hermano su copia, entonces este... ¡Felicidades! Espero que la disfrutes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Nunca ves el show! ¡Feliz cumpleaños! Ahora sí lo verás, por eso. Y yo te cacho y ya. Pero justamente compré las dos. Para mí, sí es una compra que vale la pena porque yo nunca jugué ni Platinum, ni Diamante, ni Perla. Entonces, como yo no tengo un 3DS, no tengo ni un DS, entonces para mí es mejor jugarlo ya en el Switch y ya. Pero la neta, si ya tienes Platinum, pues mejor. Y si quieres jugar Pokémon, yo creo que te esperas un mes a que salga la leyenda de Arceus y mejor experimentes algo y desgraciadamente aquí no aplica el aguántate unos meses a que bajes precios. Y a que bajes precios ¿por qué no bajas de precios? Como alguien que ha adoptado el PlayStation, estoy fascinado de que se devaluen los juegos. Sí, es como... Porque de pronto fue como el como me rompí el corazón de... Ayer en... Cyberpunk está en 200 pesos como por... Bueno, ahí sí lo entiendes. Desde el trabajo que hubo intercambio y escojamos qué quería la otra persona para no equivocarse. Que yo digo que eso ya no es un intercambio pero bueno. Sí. Este, pedí el... Un chart 4. Ah, sí. Tenía mi sobrecito para tenerlo en cajita. Ah, qué... Este, ya me lo regalaron. Qué pinche obsesión. Ay, no mames. Eso no cuesta 400 pesos. Eso le dije, no, güey. Costó 300. Ajá. Y fue como de neta. Sí, estaban en promos y estaba S, God of War, Horizon, este... Los Granded Kids. Sí, los Granded... Es que se devaluó yo creo que... Porque aparte con el Plus como ya la gente los tía. O sea, como que eso devaluó más el juego porque en realidad... Es que ya la tienen Plus. O sea, son ventas extras. Que eso, que eso entre las cosas es las cosas raras de Game Pass porque ya se devaluó la versión física. La versión... Ya ni siquiera estamos hablando de la versión física. Sí. La versión unitaria se devaluó muy rápido y les puede afectar en las ventas. Sí, no, pues es que Microsoft está haciendo esa madre a pérdida bien cabrón. O sea, porque... Y sepa cómo le está afectando a los desarrolladores porque... Sí, no. Supongo que Microsoft tiene que estar dándole la lana del juego como cuesta a ellos y ellos lo están regalando. La razón por la que aquí no tenemos una cajita de Halo Infinite. Sí, de hecho. Que ya no tenemos gratis. Ni de Resident Evil. O sea, yo genuinamente estoy enculado con Resident Evil Village y no tengo la caja. No tengo la caja porque desesperado dije, no me quiero esperar que Amazon me entregue el lunes el juego lo voy a jugar hoy y lo compré. Eso es lo que hacen mucho los... Las versiones digitales. No, los creadores de contenido por así decirlo que se compran dice, bueno a un güey que luego sigo así de que también de diseño de juegos él se compra día uno la versión digital pero también se pide la versión coleccionista así es física es como, no manches te compras dos juegos el mismo dos veces. Sí, no. Es que está bien cabrón cómo cambió toda nuestra cultura y lo peor es que ya no solamente parece que va a ser Xbox porque ahora aparentemente Playstation ya se está rumoreando va a sacar su propia versión del Playstation Game Pass Expansion Pack Ajá, que es el Playstation Plus bueno, es más dicho es el Playstation Plus con el Network pero fusionado con el Playstation Now Now, exacto que igual a ver yo estoy feliz porque a ver la gente que se peleaba todos los que siguen la guerra de consolas chinga tu madre segundo porque luego decían el pobre Paz güey, no mames de qué hablan le está haciendo el amor a Mario con juegos de Playstation sí, aquí le hacemos el amor a todos los juegos o sea, la neta somos afortunados también es porque somos afortunados y podemos tener esto porque no todo el mundo puede comprarse es que el problema sí, el problema es que cuando nomás tienes una sola consola te casas con ella pero exacto es por eso que te apasiona hasta que la gente se apasiona tanto pero personalmente qué bueno que existe como una respuesta al Game Pass por un lado me copiaste de imagen de este o sea, sí, vi que lo pusiste de esta es que ahorita vamos a hablar del Spider-Man de Navidad de que la semana que entra mañana, mañana sale no, no, no el pasado mañana porque este lunes el lunes, martes bueno, sí martes es el estreno bueno, el preestreno para la gente de prensa y algunas personas van a ir el miércoles a verlo sí o en otras palabras Spider-Man en tu no, no es en tus no, no Spider-Man No Way Home estará en el futuro listo este ahorita vamos a hablar de eso no, pero la neta a mí sí me hace sí me hace bien a mí sí me preocupa qué implica esto en realidad para las desarrolladoras o sea, por un lado está bien porque si algo nos enseñó este año es de que los pinches los triple A ya no es garantía de nada Battlefield el nuevo Call of Duty Call of Duty Cyberpunk 2077 qué otro juego ha salido que la era de la otra bueno, que fue de la verga también a la trilogía al este de ah, yo sí la colección de Grandefauro este Guardians of the Galaxy que aparentemente es uno de los juegos más chingones que salieron este año y nadie lo compró porque Marvel Avengers estuvo del ano sí entonces imagina o sea, ya les pega tanto que tal vez y ganó premios la madre sí, ganó premios o sea, yo he oído que es muy bueno pero lleva uno eso de la música pero lleva un mes lleva un mes y ya está en 30% de descuento un God un Game of the Year un nominado Game of the Year o sea, está bien cabrón o sea, tal vez si para como desarrollador si meter tu juego en Game Pass es que independientemente como le vaya y agarras dinero está bien ahora la cosa es que no sabemos qué tanto le va a dar porque el problema hay muchas cosas del negocio que no que desconocemos o sea, en verdad sí, en verdad que si las desarrolladoras están cómodas con eso o no porque igual dicen no manches a mí me conviene más tener mi juego ahí ¿no? porque a lo mejor se vuelve como un sistema tipo Spotify que ahí los artistas ganan dependiendo las reproducciones que tengan en la plataforma puede ser o sea, no gana lo mismo un artista independiente con un EP colgado en Spotify que no sé YouTube con su última canción que va a ser en la película Sing 2 porque creo que Bono va a ser la voz de un animal ¿en serio? ¿por qué Bono? porque tiene hambre me queda claro me queda claro wey tiene hambre wey mira, lo peor es que yo no entendía por qué la gente odiaba a Bono hasta que un día metió a huevo sus canciones en mi iPod y digo ¿y este viejo pedorro quién es? esas son decisiones que no deberían de dejárselas a los señores o sea, definitivamente estaban entrando mal porque el disco es de los mejores discos que han hecho en mucho tiempo en su carrera que ya estaba muerta el disco es súper bueno porque regresa a las raíces de YouTube cuando YouTube era una bandota el pedo es de que los hizo enojar al mundo yo proactivamente nunca escuché una canción de ese disco porque de pronto lo vi y dije jefe ¿agarraste mi iPod? mira, ni mientas ese es como tu rango de edad de bandas no, claro pero es que dije yo ubicaba a YouTube por Sunday Bloody Sunday pero era como de yo no metí este jefe ¿quién es este bono? ¿quién es este U2? ¿quién es U2? acá son como Soda Stereo Soda Stereo no, sí pero justamente Soda Stereo Soda Stereo menos a Serat sí, exacto a ti a él te mandamos unas pruebas ahí arriba hasta ya salud por ser a ti ya me dijeron lo de Boquita tenemos todos brindando y a este güey me dan agüita tenemos una jarra de vodka amigos es vodka una jarra de vodka ya no estamos en edad pero no pues sí está cabrón parece que este es el ocaso igual no hemos tocado el tema pero eso yo es que este tema es tan ¿cuál? Activision Blizzard Activision Blizzard bueno es que yo creo que a mí me gustaría tocar ese tema para cuando ya los finiquiten sí ya bueno si sabemos ¿cómo ser eso? nosotros sabemos que el mundo se está acabando para ellos que hasta hace poco alguien puso como oye ¿no será este como el nuevo crash del videojuego? así como Atari se fue a la mierda ve el nivel de empresas que se están yendo a la mierda como Blizzard bueno Blizzard y Activision se fusionaron pero también tienen como sus divisiones o sea de que si llega a valer verga este Overwatch no se va a llevar de corbata a Call of Duty por ejemplo bueno pues es que ya habían tenido decisiones raras como la decisión más pendeja de la vida que agarrara Toys for Bob para hacer cosas de Call of Duty o sea parece que lo que estaba oyendo es que había una orden directiva de no ahora ya no van a hacer eso todos ustedes se van a dedicar a hacer Call of Duty porque ese es nuestro juego más redictuable y salió de la verga el nuevo Call of Duty y de hecho creo que van a correr a muchos de ahí pero está triste porque Toys for Bob hizo Crash 4 el Insane Trilogy lo hicieron ellos o fue también fueron ellos sí porque Naughty Dog les dio a ellos como les dio la IP para que ellos hicieran creo que más bien ellos hicieron lo de Skylanders sí o sea Toys hizo Skylanders y a Binox Binox hizo la trilogía Binox hizo la trilogía y en colaboración Binox con Toy for Bob porque dijeron no pues los dos que se han rifado con Crash hagan un bebé hagan un bebé y estuvo bien Crash 4 comprenlo está chido está en rebaja creo es que es lo bueno me gusta cabrón es el fin del video será este el fin del hombre es que es que esta cosa yo veo que sí o sea yo creo que va a estar más cabrón apostar por un juego pero bueno yo creo que preordenarlo o el triple A como tal así como que si tienen que ver creo que es que creo que la única persona que salve en el triple A es la vieja confiable o sea lo único que veo que todavía se mantiene es Playstation porque es como ese güey está apostando siempre por su triple A bueno bueno Nintendo se construye a base de sus triple A exacto si Nintendo se construye a base de Nintendo por eso como que no lo quise meter que justo era lo que había visto en uno porque no sé si te acuerdas que hace poco se ha quedado como las estadísticas del play y estaba diciendo oye será este la muerte del triple A porque se supone que según las estadísticas el juego que más se jugó es ¿cómo se llama? Call of Duty Warzone y Fortnite son los que más se jugó entonces ya para qué concentrarte en tener tus propias juegos porque no para qué tener exclusivos si estos son los juegos que más pegan que eso me preocupa que crean que todo el mercado de juego tiene que ser eso pero no creo que sea el caso porque al final bueno justo como dijimos Nintendo se basa a base de exclusivos cosas como Animal Crossing también podrían ser así de bestiales el peso desde que necesitarías tener un equipo de Nintendo dedicado a sacar contenido semanal de Animal Crossing imagínate un crossover con Arkane o igual que salía La Roca en Animal Crossing o sea son cosas que serían con el chavo del 8 serían viables pero necesitarías un equipo dándole 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 actualizaciones a un juego que o sea Nintendo si ha sacado buena lana de Animal Crossing pero no le interesa tenerlo como un juego como servicio por años yo creo que tampoco sabe cómo sea la tercera season de Fortnite y pues nunca vamos a ver Fortnite 2 nunca y como para qué o sea nada más actualízalo es lo que y es lo que está pasando es que este puede ser como un cambio así como el clásico meme de que cuántos Street Fighters 2 hay porque en esa época si querías agregarle o modificarle algo tenías que ser Street Fighter The Final Showdown de Ultimate Turbo tenías que hacerle modificaciones así entonces ya de pronto dijimos no podemos hacer como versiones más complejas en una entrega y luego podemos salir Street Fighter 3 y ahora estamos como en la nueva etapa donde posiblemente el próximo Street Fighter no va a ser cuál sería 6 el que vendría 6 Street Fighter 6 tal vez se llama no sé The Printed Street Fighter no sé una mamá así y entraron un chingo de esas de esas no pero en lugar de que sea como a lo mejor hasta se quedan en el 5 el 5 sigue teniendo contenido creo que hasta este año todavía anunciaron peleadores y ese juego creo que es del 2016 17 sí yo conocía a Eric con ese y lo buleábamos porque era su juego favorito y tenía nomás 5 personajes y ninguno de esos era Río exacto y justo tal vez ya es como el juego de pelea como servicio Smash no necesita otro Smash necesito estar arriba y dentro de 6 años saca otro Fighter Pass y listo es lo que pasó con Fighters más escenarios tal vez otro escenario por personaje ya sí no no saques Dragon Ball Fighters 2 porque ya expandieron el Roaster mejor saca One Piece Fighters Naruto Fighters con la misma estética otros monos en lugar de sacar un 2 directo porque con las actualizaciones con los DLCs ya no necesitamos una secuela ¿sabes qué? bueno que ahí Kino Fighters opina otra cosa sí Kino Fighters dijo yo quiero ver todo nuevo hay gente que se reusa pero te ves igual que el anterior pero este tiene a este personaje ¿cuántas veces hemos dicho que ese debería ser el camino de FIFA y por desgracia la única persona valiente para hacer eso fue Konami y Konami hizo un Konami otra vez como y fútbol más topes y solamente recalcó que FIFA no puede morir porque fue como no ven como no funciona el servicio tiene que seguir comprando FIFA en realidad en realidad solo le dio más pero por ejemplo a ver cuando quieres pendejar al que se quiere parecer a ti y terminas cagando ahorita que hablamos de perla diamante esa mamada brillosa perla y diamante los brillosos los brillosos los lustrosos los lustrosos y diamante rechinante ¿sabes qué? no necesitamos otro otro juego que se llame platino algo un DLC ¿qué es lo más probable? es lo mismo que nos hicieron con escudo y espada que nos sacaron carísimo ese pinche DLC pero es que si agregó un juego por completo o sea una historia agregó un chingo como que todas las cosas que los criticaron la arreglaron pero cuando quieres buscar por ejemplo la versión física de ese pedo y que ves el juego de que es Pokémon escudo y espada más DLC dos mil varos y está ¿qué hace? no y es que es eso porque es lo que cuesta el juego más el DLC y es como no está cabrón dos mil varos dos mil varos pero ya y es raro ya de conseguir ahorita en Amazon ya de ser algo de colección ya de estar como en ya sus tres mil varitos que seguramente ese habría sido como este Pokémon Corona no sé porque así se llama Crown of Tundra o Pokémon Bergazos porque el otro era de artes marciales ok ok o sea escudo y espada y unos buenos putazos esa es la temática de esta gente de Galar bueno sí está complicado es que ya los viejuegos como servicios híjole ya están con el DLC cuatro mil quinientos ah pero es que aparte son dos no o es nada más uno no más es Shield güey que mamada cuatro mil quinientos creo que la gente veinte pesos los que no juegan en el DLC les recomendamos ir a Amazon están en un ofertón cuatro mil quinientos Pokémon Shield un mal Pokémon más el DLC y para colmo Shield sí o sea pudiste tener espada el espada es el Shield no porque además yo busqué Sword DLC y el de Sword ni está ni está es que ese es el mami es el Shield o la espada es lo mismo pero es que mira siempre algún día habrá un tema completo pero siempre hay un Pokémon afeminado ¿estás de acuerdo? diamante y perla sabes cuál es el Shield no tienes que decirlo y por eso cuando escuye escudo y espada dije ¿no puede ser escudo? yo soy escudo ah sí pues mira pueden rechinar su escudo con su espada está bien pueden agregarlo a los espadazos perfectamente yo la verdad es que sí utilizo otro tipo de parámetros o sea como de que también yo elijo al que nadie quiere no es que siempre hay como un color cálido y uno frío pues sí rojo y azul siempre rojo y azul yo de hecho fui yo no hablo diseñador así que no sé yo no hablo diseñador era que era el azul era no yo me fui por el Cerneas yo me fui por el azul yo pero porque me gusta la color azul cerneas y el otro es este inventado invental invental cogía cerneas no cerneas no es cerneas es el caballo homosexual de las montañas es el caballo homosexual él se filea a la gente él se filea a la gente y yo que no es que dije ay ya se hizo de noche ya de día ya de día ya está amaneciendo qué pinche año qué bueno que pudimos después de eso del azulito escogí rubí que es rojo luego de eso escogí o sea como ¿por qué te fuiste de azul y después rojo? no no es que yo no tengo ninguna motivación para me voy a llevar este Pokémon yo sí te he de buscar yo te he de buscar el como que dónde estaban los Pokémon más chidos y la versión azul que te haya pasando a alguien escogí ah pues clónate al pinche y me lo paso yo te paso un cerneas y ya cuando antes era el truco era a ver vamos a pasar desconectela la pagaba así como a huevo y a cada quien sácala sácala cada quien ya pide el suyo sí cuando se podía quién sabe si ahorita en este diamante y perla día uno podías clonar pokés y shinies y tener 100 masterboards pero ya lo parcharon sí no 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 siempre tienen todos sus madritos ahí espero que Mario aprovechara y ahorita esté vendiendo masterboards en Mercado Libre pues ah empezamos digo Pokémon diamante diamante lustroso y perla ah no perla lustrosa de hecho hay dos personas que sí le gustaron entre ellos está Mario que no está aquí saludos Mario y a Alan dice que si nunca has jugado perla o diamante que este sí lo tienes que jugar porque está chido está más amable porque incluso hasta el repartir experiencia está rotísimo porque es como de que antes el repartir experiencia te mandaba un porcentaje a cada Pokémon en tu equipo y se llevaba más porcentaje el güey que se partió el lomo acá todos se llevan lo mismo eso está chido sí porque entonces en el X era así o sea el que peleabas se llevaba más experiencia igual también te llevabas al más pendejo lo pones primero lo regresabas metías al mandado sí exacto era la táctica para subir niveles como te pongo bien ahí está luego sacamos al otro más fuerte el recibe el putazo y ya como sigue peleando pero al otro chiquito lo dejabas nada más lo sacabas y lo guardabas y lo guardabas sí 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 para que creciera así los viejos tiempos ustedes no saben de eso amigos sí no puteando en chances hay gente como más clavajes es que eso rompe el juego y lo hace más fácil Pokémon siempre ha sido fácil sí aparte a mí no me importa tanto yo quiero tener ya mi equipo chingón para ir a pelear madres en internet o sea no me importa tanto es preferiría que fuera más fácil entrenar como que diferentes Pokémon para que ya estén listos como para tener varios Pokémon para jugar o sea como tener varios equipos porque si era una friega es como ok ahora quiero tener un no sé un equipo temático de agua no era como a ver quiénes son va los atrapa los entrenas de que tengan buenos este buenos este buenos Ips y todo eso para que pues sea un equipo competitivo siento que ahora está más fácil y a mí para mí está bien o sea porque lo que me importaba era jugar hay ciertas cosas que también que he dicho es que lo hacen más fácil pero me encanta cuando todo vuelve a Pokémon pero yo siento que es nada más es menos tedioso porque también muchas mecánicas de Pokémon eran castrosas como eso de ah necesitas hacer estas cadenas y hacer todo este pedo para conseguir Ips cuando es más fácil como que te cueste trabajo pero que no sea tan tedioso porque lo que quieres es pelear con ellos y hacer estrategias en base a eso no andar este entiendo el factor nostálgico como era era como la neta mira es mi viejito que has cargado y me mamaba a casarme pero en mi cagaba estar dando vueltas en la bicicleta para que se den un huevo que al final diga ah no va la basura porque no es bueno para trabar la palanquita y dejar ahí el 3D y esto te iba si porque o sea estabas viendo un video en youtube y estabas así con el 3D si la clásica del que agarras una liga bueno con el control pro que es lo que hice en espada pones una liga para que estés dando vueltas automáticamente si porque es que era un castre eso la neta es lo único que no me gustaba como estaría crucionando huevo para que saliera un Pokémon que no está chido para la pelea es como wey no manches yo no lo hacía para lo del llenado de la Poké uy me encantaba que siempre tienes que encontrar como tu Dito que es un Johnny Sims ah sí sí que tenía así como estaba pitudo fuerte listo inyecta inyecta todos mis Pokémon de tus cositas claro o sea literal por eso es como un semencito rosa es para eso yo me encanta también se llaman Putadito 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 sí aparte también tienes que tener como varios Ditos para que también saliera con la naturaleza que quieres era como tenías que tener uno de tu elza firme bueno de Adam me encanta cuando él se pone Trey Hard se pone Trey Hard bueno es que es como si les entendía bueno United bueno giganta vergas giganta crece está chido el giganta Max de hecho hace poco creo que en el anime se sacaron uno donde un Mega se pelea con un gigante y el Lucario Mega gana y ahí claro los Megas son más vergas son más vergas o sea funcionalmente se me hacía más como en mecánica estaba un poco más justo lo del giganta Max porque todos podían hacerse grandes pero también entiendo que la verdad es que muchos diseños están muy en general todos tienen diseños chidos pero siento que no era necesario como eliminar un cacho del juego o sea porque por ejemplo yo si probé los Megas en el Let's Go Pikachu y Let's Go 9 ok no es como el gran referente pero si estaba chido usar los Megas y se me hace como para es que creo que hicieron lo mismo Monster Hunter con los Apex y esto que es un remake de Pikachu de Yellow Pokémon Yellow porque ahí si había Megas eso estaba chido o sea si es un remake me lo traigo con las mecánicas nuevas porque además es un remake pero a la vez es una secuela porque ves a Red y a Green es que mira es que yo creo que lo gigantamás solamente fue una excusa porque como ibas a verlo en pantalla grande era como wey lo van a ver en pantalla grande igual y sigue hay que meterlo que se ve impresionante en la pantalla o como dijo David es que en Pokémon Go tú haces esta raid donde mucha gente pelea contra un vato la excusa de que todos contra uno es justo es porque el vato cuando juegas en Pokémon Go el vato es gigante tal vez porque ellos introdujeron esa mecánica en Pokémon en Pokémon Go digo en escuilla espada para cazar a los gigantes necesitas juntar a varios entonces tal vez tal vez fue eso es culpa del Pokémon Go no 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 pero era una dinámica divertida a mí me gustaba junto contigo irlos a cazar pero tal vez no estuvo bien ejecutada porque en lugar de pudieron haber simple hecho es que a los megas nos los tenemos que putear así sí porque incluso hasta los megas se veía más imponente sería como estos megas son más cabrones tenemos que ir entre varios a partirse o simplemente le hubieran dado como una hora y como maxear todos los stats así como que eso solo te pasa cuando estás en este estado o sería como una piedra mega para digo ya no estamos metiendo en gameplay pero como una piedra mega así como genérica para que todos tuvieran como la potencia de los megas pero tal vez sin cambiar o sea tener una mega evolución como tal solamente tiene ese poder un ratito yo creo que veamos esas cosas en Arceus yo creo que se van a ir a no Arceus por eso te digo Arceus siento que va a ser un juego muy pequeño en cuestión de porque hasta eso ya vi que su la cuestión de mundo abierto es un poco como medio localizado no sé cómo va a funcionar exactamente como que tiene áreas de mundo abierto pero no es tan no está tan abierto no está tan abierto como otros pero simplemente como me gustaría pensar que la escala es más pequeña para que se concentren en su gameplay sí porque aparte también van a cambiar totalmente de gameplay y eso no lo sé porque te digo hay que ver qué tal está suena a que va a ser como Nino Kuni pero probablemente a la hora de jugar es que también estaban diciendo que no iba a tener componente es que también eso me rompe un poco porque es que el punto de Pokémon para mí es ir y jugar con gente en línea para mí Pokémon no tanto ir a atrapar todos coleccionarlos solamente es como ok me aviento la aventura más o menos lo veo pero pues para mí es el juego en línea jugar contra otros distintos Pokémon aquí es como es explorar y esas cosas no lo sé y justamente tal vez es que ya veremos en realidad al final cómo sale el producto final pero igual tal vez este es un Pokémon que igual no apela perfectamente a ti porque como dicen no tiene el combate el combate online que por desgracia ya que saquen un Pokémon Stadium 3 en Salaberga que se ha enfocado en las peleas lo que la gente quiere eso quiere Nintendo porque no nos quieres dar lo que queremos yo simplemente para ya cerrar con Pokémon estoy feliz hemos hablado de Pokémon y vamos a hablar más por nuestros en la sección seguramente yo tengo Pokémon Unite el ganador es Pokémon acá o sea justamente aquí yo creo que el verdadero punto es lo que yo estoy feliz es que Game Freak está dando sus IPs y estamos viendo cosas diferentes estamos viendo experimentación y espero que eso sirva porque la franquicia sinceramente ya se estancó o sea la prueba máxima fue escudo y espada que pudo haber sido ese gran salto a una consola más potente que bueno Switch Ascrid es muy potente más potente de lo que tenía antes y aún así vinieron con básicamente lo mismo entonces yo me gustaría ver que si les gusta si funciona en Arceus digan chance a la gente le gusta como este tipo de cositas lo implementamos que estén probando que funcione para ver que van a implementar en la próxima generación de Pokémon que chance bueno no sé en los próximos dos o tres años podríamos ver así una nueva generación de Pokémon pues esperemos que cambien porque si vuelven a salir con lo mismo pues yo tal vez yo que ya por fin ya experimenté Pokémon yo diría gracias pero pues bueno y pues David como es fan fan más de Pokémon pues tampoco lo veo muy animado para eso bueno eres un fan amargo de Pokémon como que tú 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 yo soy fan del juego yo soy fan del juego como tal de la estrategia de ese juego y me gustan los personajes pero así que digas como tal de la historia igual yo creo que de nuestros nueve del año voy a hablar de este esa cosa que no sabías que necesitaba y que cuando la tuviste en efecto no la necesitaba pues sí pero pues bueno justamente 2021 ya por igual para pasar a la siguiente sección 2000 años fue un año y existió ese es mi cortinilla fue un año y existió porque verga si tenía razón David que esto es 2020 de Final Characters es un DLC sí una expansión sí es una expansión el 2020 era el beta y 2021 apareció fue raro fue un un transcurso raro no les pasa que combinan en estos últimos dos años así como una amalgama como que no saben sé que en algún momento hubo una navidad fue es como hace rato no sabía si meter en este año el 3D All Stars o si era del 2020 sí sí es cierto verdad fue el año pasado son cosas que ahorita sí me pegan como de a ver como que a mí mi referente es de me dio covicho en algún en algún punto de este año entonces es como mi referente de todo lo que pasó después de ese evento sí es que está cabrón antes del covicho y después del covicho antes y después del covicho sí no estuvo bien cabrón y pues bueno justamente lo que queremos es enseñarle a ustedes nuestro 3x3 que son nuestros nueve momentos favoritos de este año porque al final con todo lo pedorro lo chingón pues siempre hay cosas que memorar y pues ya estamos al final de esta carrera y bueno vamos a aprovechar también la sección para aquí lo que conseguimos de cada consola lo que pudimos ahí pueden ver playstation 5 switch juegos retro aquí se nota que David es como cuando tu papá dice que no tiene hijos favoritos pero obviamente tiene hijos favoritos el control de xbox porque ya no como está como dijimos ya no hay ninguna evidencia física de que juegas a xbox ahora xbox está en nuestros corazones en nuestros corazones tenemos los estrenos también que más nos gustaron insistimos físicos porque muchos están en game pass pero tenemos todos los físicos de lo que nos gustó y vamos a hablar de que fue tú hubieras traído el casco de halo el casco de halo no lo tiene esa mamada no lo tiene no ese debe ser mario no mames creo que no tiene casco no mario tampoco el casco mario no tiene casco de halo cámara mario que mal pan qué mal fan no lo tiene pensé que lo tenías pensé que tu hermano tenía el casco de halo no el del mandaloriano el del mandarina lo has traído nada más por el mame sí por el mame no pero pues no ahorita es lo que traemos pues fue un año y aquí bueno la idea para que ustedes más o menos estén en sintonía vamos a mostrar un cuadro 3x3 que van a tener nuestros nueve momentos favoritos del año y yo creo que empezamos con David con David aquí tenemos primero enséñanoslo a todos para que reaccionemos al este porque ahorita va a salir en pantalla tu 3x3 3x3 así sí y nada más unos dos para ver lo leo se los leo no 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 ahorita nos vas diciendo uno por uno pero a ver que puso steam monster hunter tintubre metro como el snap psycho now Marvel series las series de marvel ah ok este esto que dice vacuna vacuna la vacuna stream este el da 35 años ah ok bueno pues a ver venos platicando cada uno que es lo que que es lo que te hizo especial pues monster hunter que fue oficialmente mi entrada a la saga y no sabe que iba a entrar a un universo de mucho dolor y sufrimiento sí es como pokemon o sea también tienes que agarrarle la onda a su metajuego a los ítems como que lo juegas y regresa a tu virginidad no sí la verdad es que sí y sientes como te va drenando un poco la vida el tiempo las ganas de ser otra cosa te acabas de salir con alguien de tu sexo opuesto o de tu mismo sex sí y ya quieres salir con un monstruo sí ese pinche ratalo se ve chichón se ve chichón por eso las series en netflix de furrismo de furrismo no es culpa de vistas a lo mejor también vistas hubiera estado bueno ponerlo ahí fue una cosa rara del año ajá este pero bueno eso entró como una nueva saga de la que me volví fan y no sabía que me iba a volver tan fan de mod ok fue tu primer monster hunter nuestro primer monster hunter también tuyo yo la verdad me sorprendí porque cuando lo empecé a jugar no me gustó para nada dije oh no porque con el switch normalmente me pasa mucho bueno no tanto pero si pasa compras mierda si no te gusta compras un juego y luego descubres super campeones sí super campeones de hecho está en la basura donde pertenece porque eso si llega a pasar entonces y ganó muchos premios de chingadera dos premios pero ganó más que monster dos premios más que monster ese no estoy de acuerdo pero ya hablaremos de eso monster hunter la verdad es un juego que apenas justamente cuando David volví a entrar porque dijo porque un momento dice Mario no ni te gustó ni lo juegas pero ves ya le metí 100 horas a ese juego simplemente le puse una pausa para meterlos ahorita otras 100 horas no somos de esos que ahorita ya son nivel 200 y tantos como los que jugaron con nosotros en los hermanos GG saludo pero aún así soy nivel 50 y le metí 100 horas al juego o sea cuántos le han metido esos vatos de ese juego o sea es un juego muy adictivo tiene mucha profundidad porque ya lo hemos platicado el hecho de que no es como que tu personaje sea mejor tu pokemon ahí es el arma es el mismo exacto es como hay una relación fuerte entre qué tan diestro eres tú con el arma que escoges y este aspecto de farmear de matar monstruos yo precisamente como en el juego te dan de entrada la katana dije pues vamos a entrar con katana y vamos a pero lo que tuve que hacer también fue ver videos de gente diciendo cómo se usa la perra katana porque no es como de que aprietas y ve y das espadazos necesitas saber combos necesitas saber timings para esquivar al monstruo necesitas saber qué ítems ponerle para mejorar los puntos flacos del arma que es como velocidad y esas cosas o como para que el monstruo te siga más a ti y tengas chance de parrearlo que es por lo menos la mecánica de la katana o si eres más como de pega y corre pues es de estarlos balaseando con la ballesta o este si eres más como de golpe a lo bruto pues un pinche martillo yo nada más he jugado el cuantas armas son como 12 es como el 8% del juego porque nada más me he clavado como yo en el macho y no te tienes que meter en otro o sea en realidad no he ocupado ningún otro arma o sea sé que me gustaría entrarle con la ballesta porque hay emisiones donde te llegan tres pinches monstruos y es como de cuerpo a cuerpo me van a violar necesito dispararles de lejito no y de hecho no sirve mucho porque la desventaja de la ballesta es que eres más débil ante los ataques entonces tienes que dar como más de piuce pero sí o sea yo por ejemplo creo que amastré el guitarrón y la ballesta esa arma rara sí no y sobre todo güey la neta los eventos porque yo me acuerdo cuando casi todos los eventos nunca participamos directamente ni David ni yo o sea simplemente veíamos que pasaban y eran los criticábamos porque serían pedorros ya no lo hacemos güey los consigues y eso otro pedo o sea ahorita ahorita se ve rarísimo porque yo tengo a este Akuma con un fierro con una pinche puscota el hecho de ver Akuma con una puscota está bien cabrón pero el hecho de que cada vez que ganas hace como sus poses de Street Fighter el gatito cuando le pones el traje de Sonic se hace bolita hace sonidos de Sonic o sea tienen a pesar de que son colaboraciones que a primera vista parecen como nivel Fortnite que no tienen como mucha profundidad porque simplemente es una skin se ve que le metieron como mucho empeño todavía no pongo el traje del perrito de Megaman pero pues yo creo igual llegué llegamos a ver el día que jugamos con lo de Sonic gente que traía ya traje de Akuma montado en Rush y a la hora de que frenas con el canino normal nada más como que va derrapando con Rush saca fuego y se ve bien raro o Amaterasu de Okami que igual tiene como un arma especial y Akuma por ejemplo si usas escudo y espada son los puños exacto no aparecen o sea si los equipas pero no aparecen y en lugar de la animación normal de que estás atacando estás haciendo combos de Street Fighter o sea el hecho de pensar que te puedes agarrar un monstruo a putazos porque eres Akuma el macho está bien cabrón de hecho Akuma ha salido en varios juegos se me hace raro yo esperaba que de todos Akuma es el Jimena Sariñana también sale en Tekken ahorita que lo pienso porque no meten a Ryu o a o que en Brawl acaba de salir también digo hablando ya de eso salieron los chuli y riu y creo que Akuma porque no hay amor para aquí y Akuma son como los favoritos riu chuli y Akuma pobre guía pero bueno a ver el siguiente para el pintuber también que fue no quiero recordar aquí traumas de la guerra pero todavía sigue de hecho ese fue uno de los mejores eventos que hemos la verdad mejor tintura de este año fue el mejor evento del año mientras estén los 30 años de Sonic Mario fue pero los 30 años de Sonic fue el año pasado fue este Mario muriendo sí híjole no sé pero bueno pero es que para ser justo ahí tendría que decirlo Mario Mario no está pero seguramente debería estar los 30 años de Sonic fue en julio julio que dijo al haber compañeros en homenoide vamos a festejar a Sonic el stream del aniversario de homenoide fue un stream de Just Chari topedor y el resto fue full Sonic sí 30 años de Sonic se lo perdieron amigos no pero la verdad es que justamente este tipo de eventos primero que nada me hace estar muy agradecido con nuestra comunidad porque sea este campeón es una chambota el estarse o sea miren la mayoría de los diseñadores ni siquiera pueden con un tintubre normal de estar en su casa y hacer un dibujo en la soledad sin presión sea al diario era muchos de la gente que le entra el tintubre al chile o adelanta dibujos o cuando se atrasa se pone al corriente en algún día yo al chile le hice así sí no no y de hecho habían varios uno diario uno no paró nunca o sea lo hizo con todas las reglas no es como de que cuando jugamos el Nuzloc ay bueno en este que podemos atrapar no 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 o sea tenía las reglas y el único día que estuvo a punto de flaquear este llegó Mario llegó Mario con unas pistas las puso en los huevos y jajitos chifla a ver chifla sí no llegó es que estoy muy cansado me da la cabeza tengo chamba híjole creo que no voy a poder porque tengo chamba este no lo voy a hacer la neta no lo voy a hacer y yo puto sin nada dije achi puto tú primero no 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 aparte los dibujos en realidad todo lo que hicieron yo estoy muy agradecido porque gracias a esa dinámica pude como redescubrir ese lado de que me gustaba pintar un poco la tinta china sean es una muy buena persona porque la neta la gente iba como a ver dame un like trato muy bien a los alumnos sí muchos y la verdad es que la dinámica de juntarnos todos a dibujar sea le pone mucho detalle a todos los dibujos que hizo y la verdad es de que se olvida me alegra que sea un evento que está pasando cada año sí duele y que está creciendo y que está creciendo y vamos a ver qué pasa el siguiente año porque el siguiente año yo creo que ya estamos como en los esperemos que en youtube tengamos más seguidores pero en twitch igual y llegamos a los 1500 yo diría ya casi llegamos a los 1000 tal vez igual y 1500 para el siguiente especial de 1000 sí así que síganos en twitch amigos síganos en chiste enamorada y denos su dinero sí exacto porque igual y si llegamos a los 1000 igual y hacemos algún especial igual y nos jubilamos sí ya nos jubilamos ya dejamos ahí ponémoslos en el show como yo no creo que ah es que la otra nos faltaban 30 horas no 14 horas para terminar este creo que noviembre nos faltaban que no es que mario nos dijo que nos faltaban 14 horas bueno no dijo pero hacían falta horas para que twitch nos nos dijera ah ok están tablas cumpliste cumpliste wow dijo nos estaban diciendo no pues pongan los en los shows así de con una playlist de en los shows no aprendan de streaming y pongan todos los en los shows tenías que cumplir 14 horas ese día dije nah manches no y lo que dijo mario no pues no no lo que dijo Eddie Bulls no pues pongan una playlist de todos los en los shows que son como más de 20 horas de seguro porque son como y te vas y te vas y te duermes dos horas te duermes tres horas y ya pero pero exacto no o sea pero ese dijo ese plan dijo dije nah porque pues para qué dejar prendido no el punto es interactuar con la gente pero aparte entiendo a los demás porque insisto que el que seamos cuatro tiene un parote porque mira yo me dio hueva de este el viernes pasado a Mario también le dio hueva y no pasa nada no que por ejemplo gente la verdad con mucho esfuerzo Eddie este a mi no a mi no todos ellos Eddie lo hace porque sí le mama él sí dice tengo 80 horas pero las voy a hacer tarde a los demás no 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 pero me refiero me refiero que todos tienen que grindearlo me faltan horas maldita sea hoy no podré comer tarta sí exacto saludalo y chavo chavo no pues la verdad es que sí agradecidos con los agradecidos con el de arriba agradecidos con el tintubre el tintubre estuvo chido la verdad y que todavía debemos cosas a raíz de las suscripciones pronto su dibujo pronto ya no vamos a poner cosas tan chingonas creo que sobreestimamos el alcance que tiene eso sí la gente sí le gusta los que van a recibir dibujos Pokémon Snap lo puse como algo importante del año porque pues fue el regreso a una franquicia pues extinta de los videojuegos no veíamos un Pokémon Snap desde Nintendo 64 me pregunto por qué gracias a es Bandai Namco creo que el que apoya aquí sí ¿no? nos aventamos este la primera vez que le soltaron un juego a los que desarrollaron esto que no quiero aventar el dato porque puede que la cague fue para hacer Pokémon ah sí ah Pokémon sí sí es de Bandai Namco a ver ahora qué juego quieren hacer y estos weyes dijeron ay ¿se acuerdan que tiene un Pokémon Snap queremos hacer la secuela va a ser un bombazo y el anuncio fue un bombazo porque para mí el Pokémon Snap original me voló la cabeza y también le dediqué un chingo de horas era más pequeño pero este juego híjole o sea ¿te gusta o no te gusta? no sí porque es como ya me estoy confundido porque agarras y comenzás diciendo que sí te encantó pero ya no entiendo qué quieres decir es un juego que está bien hecho es como un Safari virtual de Pokémon este de repente pues triggerar eventos especiales pues de que no sé llevabas haciendo la misma Raid tres veces y te encontrabas un Pinsir casi al final y que de repente en una hiciste algo diferente y te encontraste al final una batalla entre un Pinsir y un Giracross sacar potitos de eso pues se siente chido pero es un algo como que dices tenía un mejor sabor cuando yo era más morro como que la vida me ha hecho mucho daño o sea no es un juego que odie pero sí siento que llega un punto en el que es demasiado repetido y como que lo quisieron hacer más grande que el del 64 y es este pues llega a agobiar el volumen nada más de ya son 800 y pico Pokémones darle este gusto a todos de que ay yo quiero que esté Blastoise creo que esté Jigglypuff ajá exacto como que quiero que Blastoise esté montando un Tauros pero sí o sea buen juego creo que este es como cuando el dicho este de nunca conozcas a tus superhéroes nunca conozcas a tus héroes es como de no debiste de ver sí así que no los conozcan en vida como cuando ves que en Netflix está Yu-Gi-Oh el anime y dices va voy a ver un episodio ves un episodio y dices ay que pendejo estaba a mí me pasó con Yu-Gi-Oh una vez lo volví a rescatar cuando recién lo pusieron en Netflix y dices wow Yu-Gi-Oh es malo este anime es que no lo revivas mejor nada más déjalo en tu colectivo imaginario de que me gustaba Yu-Gi-Oh en su tiempo y lo vuelves a ver y dices no mames caballeros del zodiaco me pasa igual sí es como los ves ahorita y dices sí es como me dan cringe sí pero en su tiempo estaban bien chidos y tú querías ser Seiji querías ser Cisne pero nunca Sean o tal vez sí está bien si te gusta ser Sean está perfectamente bien aquí no vamos a juzgarte no juzgamos pero sí tenía también el Snap como gran como buen juego del año pero como con una experiencia que te deja con ese sabor ese sabor justamente como de híjole no debí gastar en esto no debí no debí gastar en esto no debieron haber resucitado la franquicia si no o sea si vuelvas a ir otro Pokémon Snap no lo comprar no ok es que es un concepto que en su momento tú también lo jugaste no pero pero quiero tirar mierda yo personalmente no tengo nostalgia porque nunca jugué al 1 entonces salió el 2 y mi hermano lo compró y fue como de ah ok se divertió a él que era más fan de Pokémon lo jugó un rato y ya o sea tu hermano es más fan de Pokémon que tú es menor que tú sí lo que pasa es que yo este yo en un momento dejé de tener tuve mi Game Boy y lo tuve el Nintendo DS pero luego justo cuando se cambió el 3DS entonces yo no me compré el 3DS mi hermano no se lo compró entonces mi hermano ahí es donde él jugó Pokémon Platino jugó todos los como los Pokémones el X y Y también ajá X y Y blanco negro blanco negro o sea él siguió la franquicia y yo apenas me metí con escudo y espada o sea a mí nunca yo en esa época era el niño Halo de vamos a jugar Halo bien y ya regresamos y regresamos el DLC de este Xenoshow este Xenoshow de Final Characters exacto mira DLC New Challenger hola a todos Mario Joins de Xenoshow como lo va a editar David como lo va a editar David hazle como desbloqueado como desbloqueado Sakuma pones nuestras fotos de tic 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 y sale Mario no mames pero esa cara no mi 4 mi 4 era Metro y Rastita Metro y Dredge Dredge significa rasta no sé según yo según yo alguien la cagó Metro Dredge significa algo ¿qué significa Dredge me pregunta ¿qué significa Dredge tú buscas creo que tiene que ver con el pedo de que la rasta es como la maraña que tiene que miedo quedó como pendejo sinónimo es rasta ¿no? o sea sí wey pero creo que tiene más que ver Dredge con miedo favor horror horror como back for blood es espalda por sangre pero todos saben que no hablan y las rastas son entre bien estas Dredge son rastas yo escuchaba mucha gente que decían no va a ser una Dredge o sea Metroid pavoroso ok este es el Silent Kill de Metroid aparentemente el juego está en mi 3x3 porque son de esos juegos que te hacen sentir grande cuando los logras Dredge 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 por eso este senoshow está patrocinado por Duolink Duolink aprende tú bueno esa sensación me la ha dado pocos juegos en la vida o sea ningún Zelda ningún Mario bueno algunos Marios cuando Mario clásico tal vez este Shovel Knight la primera vez que lo ¿Ten japonés? no es japonés pero el Nintendo te lo hace doblaje ok yo no soy japonés pero también soy español y este pasar ese juego si te hace sentir grande y además de que yo no soy muy fan de jugar juegos en difícil así de que por gusto regularmente soy normal lo paso y ya me lo jugué por eso a mi tampoco me afecta el tema de los trofeos en mi edad no yo voy primero por la diversión la experiencia y ya si me latió mucho yo cuando lo pude dije normalito me lo chingo aquí en privado pero la japonés hay que verlo en difícil vamos a ver qué pedo y luego se sumó Devil Creed también veíamos gente que le estaba jugando que le estaban speedroneando así un chinga está está muy serio después y en movimiento y por eso lo puse porque fue el tipo de juego que yo no me jugaría por gusto hasta en difícil y pasarlo varias veces o sea en el año lo acabé dos veces como seis veces y de que en difícil en tres horas cuatro horas saludos ¿qué pedo? ¿qué les pasa? ¡Pobre de thinking! papito papito fue mi nadie en algunos momentos ya no sé ¿a dónde eres? tranquilo yo te guío el bebé que te guía sí y este por eso lo puse ahí porque son dos juegos que te hacen sentir grande a lo mejor Mario ya por fin lo puede pronto ya estoy muy tarde en el mame pero sí pienso después de Halo después de Pokémon después de Halo ¿saben el Legends en enero? después de Halo después de Halo Pokémon Pokémon y Final Fantasy pero ya lo tengo ahí está ahí está tal vez yo también algún día me lo voy a jugar Psychonauts es de las últimas cosas en las que me he trepado y grandes sorpresas empecé por el 1 porque pues tampoco no era tanto es un juego cortito 10 horitas la temática está muy chida porque se trata de que es como una especie de mini espías como las películas de mini espías pero el Transmoker es para que los chamacos desarrollen pedos psicológicos se metan en las cabezas de las personas ahí se meten en la cabeza de los villanos desenmarañan como algún pedo que te tuvieran ahí atorado muchos traumas con papás este ok no sé la trama y cómo están construidos los escenarios como oníricos está muy chido y es un juego del 2005 y evolucionó y no ha envejecido ah no es el 2 es el 1 el 1 jugué el 1 el 2 apenas lo empecé llevo como 2 horitas y el salto generacional también se siente bien cabrón las cosas que no me gustaban del Psychonauts uno era en los controles tan raros pero ya en el 2 lo corrigieron muy a la generación actual y esto ah este es mantequilla papi y este recomendación total yo creo que si ya Scana está básica amigos también yo creo que de la mesa obviamente Mario porque es muy multifacético pero en especial yo creo que le puede gustar porque es plataformero igual y sí tipo Croc 2 me recordó a Croc 2 ah todos los años sigo esperando ese anuncio de Croc 3 algún día algún día se cae el estadio se cae el estadio en cuarto puse las series de Marvel yo no escogí las series de Marvel marcaron el 20 yo igual tengo el mío entonces sí ese fue un evento ajá yo creo que ese lo compartimos todos creo que hay que quitarlo de la lista yo no sé Marvel es que la verdad me sorprende mira es que los últimos dos años el 2019 y 2020 el mandaloriano estuvo solito sosteniendo toda esa plataforma y de pronto por fin llegó es que pasamos de que nada más teníamos una serie el año con Disney Plus y te diste cuenta que pagaste Disney Plus como a mil y cacho el año nada más por ver cuatro series de Marvel y a lo mejor ahorita al final del año el libro de Boba son las series más caras que uno ha pagado por ver yo me arrepiento de pagar no güey la neta no güey la neta yo sí porque mira a mí a chica tu madre güey huevos güey huevos güey a mí me gusta gastar mi dinero en pendejadas no me queda duda me encanta gastar mi dinero en pendejadas ya he tirado tantas de esa pobre cajita mínimo lo hubieras comprado para que sea de Playstation 4 Playstation 5 para que me lo prestes no no es para Playstation 4 no eso no sale ah no sale para Playstation 4 verdad que la chingada no es como Xbox Xbox todos sus juegos vienen con Playstation 4 pobrecito pobrecito es la única vez que va a ser usada esta caja este entonces la cosa es de que yo creo que no no es que se trae como el de pero usado entonces no quería que no no me exhibas no aparte de compro pendejadas las compro usadas no los de compro pendejadas y las compro usadas no me caben y su juego del año que reside es ni siquiera físico ni siquiera físico y la tengo con pre usado no a ver ¿dónde lo compraste? ¿dónde lo compraste? aquí no ¿verdad? no 900 pesos pre usado y 1200 porque costaba 1600 ¿cómo salió? no pero usado ¿qué no le quitaron el celofán? solo para tener alguien lo jugó ¿alguien lo jugó? vio que no podía avanzar se prostró y dijo no gracias este para eso viniste viejo pedorro para para burlarte por eso me preguntaba ¿por qué tenía esta etiqueta adentro? de hecho iba a decir ay no se me cayó el cinturón ¿por qué tenía esta etiqueta adentro? o sea yo llevo rato viendo la etiqueta pero no entiendo por qué yo no sabía y ahora que ya lo voltean dice ay es usado yo no sabía amigos yo no sabía adiós patrocinio de playstation para poder conseguir juegos series de disney para no verme así de ridículo sí exacto las series de disney bueno ¿estás de acuerdo? que después de comprar una consola así de cara lo menos es que compren los juegos baratos sí debería ser así pero bueno las series la verdad a mí sí me ha sorprendido porque pasamos una serie el año que hicieron una mamada cuando pensabas que pagas todo el año de disney plus vamos para ver el mandaloria Lucky Lucky se llevó el año sí no 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 pero empezaron bien o sea mientras iban saliendo porque a ver obviamente ya que ves ahorita todo el año WandaVision no está tan alto en las listas pero definitivamente es una excelente serie obviamente pues también existe el el Falcon y el Winter Soldier que el pajarito es una serie y existe el pajarito y el brazo Capitán Falco que ok está padre pero como que en todo porque por ejemplo tenemos tenemos WandaVision que es como eventos Nexus magia tenemos Loki que es pedos de líneas de tiempo what if multiversos y tienes el bote de Falcon que no puede conseguir un préstamo del banco y entonces como que en escala pero no está tan bueno aparte ustedes nos están viendo Hawkeye yo estoy viendo Hawkeye yo todavía lo he visto está padre o sea al fin y al cabo ya ¿qué se siente viejo no debí quedarme jugando hasta las 3 de la mañana ¿Pokémon? en Pokémon de mi hijo pedorro este Hawkeye yo soy de Hawkeye y está divertida fíjate que hasta eso yo esperaba que estuviera así como aburrido ¿te encanta porque sales tú bailando? ¿quién soy yo bailando? ¿cuál la de? el de Hawkeye es el de Mephisto ah sí Daniel Bruce este no pero Hawkeye si me está gustando se me hace cómica este tiene sus momentos de acción están chidos cuando todavía no le empezaba a ver que dijiste es que yo no quiero llegar a esa edad por lo del aparato dije ah es que es muy humano es como de verga el crisol del superhéroe lo ves en Avengers y lo ves ya cae no sé si a nivel de edad o sea cuando Juan le toma en el principio de la serie donde ves a Hawkeye en los 12 ya no y tenemos 30 bueno ustedes tú te ves igual tú te ves de 30 ya y te truenas yo chavo ¿saben qué es más chido que Disney Plus? eres 30 años con Norris causa yo soy 30 años con Norris es mi doctorado este pero no en general la verdad yo creo que todos estamos de acuerdo Loki fue la mejor serie de Disney Plus hasta ahorita me sorprende es que son calidad de película bien cabrón si sobre todo Loki quieras o no aunque Winter Soldier y así no hubiera sido la mejor todos sus capítulos tenían calidad te acuerdas del primer episodio la secuencia de que ahí se gastó el puesto ahí te gastaron el todo y ya ya nos dan pláticas bailes ajá como rellenamos tu canción ya no podemos poner escenas de acción nos cantamos de presupuesto ponlos bailando ponlos bailando oiga ya está ya está el piloto de Balcon y el Winter Soldier a ver a ver mames cuánto costó esa mamada todo bien para que vean que esto es en vivo y al final no se grabó nada no este es el final de temporada vamos a tomar lo que no hasta el próximo año que vamos a hacer otro show hasta enero con la animación que traía no estaba no es la mejor animación del mundo pero estaba cumplidora pero me sorprendió la historia estaba chida estaba padre eso son los zombies son los zombies merecerse si son los zombies pero de hecho el nuevo road map de este Disney van a sacar un Marvel Zombies Marvel Zombies tiene hasta el mismo título del cómic a poco una animación no sé si espero que sea más basado en el cómic como que entendieron el mensaje de que no estuvo no nos latió que no no estuvo chido menos Hedis irónicamente porque por la promocional y todo eso creo que creían que iba a ser el mejor episodio de Wario es que todos lo veíamos como de no mames va a ser el capítulo de Marvel Zombies y no entonces esperemos que lo que vayan a sacar de eso yo espero que salga Ash Williams ahí Ash Ketchum Ash Ketchum te puedo palentar ¡Soy Ash! estaría chido ¡Pikachu ya! fue el mame el economicón ahí que saliera algo eso dependería de quién quién es dueño de las películas de Ash and the Evil Dead si fuera Fox no pues están en Netflix creo están en Netflix no, no están en Netflix la serie está en Netflix pero no están las películas bueno regresamos al tema sí bueno pero bueno las series pues yo creo que en general están muy bien ¿cuál serie su cómo rankearían ustedes? Loki primero Loki arriba pondría yo creo que abajito las de estos los de What If después WandaVision y hasta el último Winter Soldier y Hawkeye es que tú no has visto Hawkeye entonces supongo que va a estar chida también igual WandaVision no y además ahorita que no podría rankear a Hawkeye porque nos falta la mitad sí pero por lo que ya me gustó más que Winter Soldier antes es Hawkeye después Winter Soldier de hecho hace poco estaba hablando con David que justamente siento que Hawkeye le ha hecho más honor a Black Widow que la película de Black Widow sí no pues es que vela la película Black Widow la verdad es que más allá de Florence Pugh como What Black Widow bebé en realidad la película no se me hace White What Black Widow White Widow sí White Widow What We Do What We Do In The Shadows What We Do In The Shadows What We Do In The Shadows en serie ya lo rompiste ya lo rompió el lego ya rompió el lego no 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 le está temblando la mano este men es la nave de Bowser es la nave de Bowser es de One Piece es la de One Piece es Monkey de Luffy bueno la vacuna la vacuna ya estamos todos vacunados dos dosis ya vamos por la tercera vamos una tercera urra de salud estamos vacunados sí tú no no por eso venimos a hacer inmunidad de rebaño no veniste es beso de cuatro ah van a correr a la a la hermana de Black Panther por eso ah sí no que por qué están diciendo que ya está no está vacunada y que parte de los requisitos para seguir trabajando en Estados Unidos es estar vacunado es que ya no puede entrar a Estados Unidos y aparte Disney no le late que hay alguien antivacunas es antivacunas o que simplemente no porque yo creo que ya se puede no porque la morra me caía bien es que exacto era como eso imagínate perder un contrato con Disney pero también es que ok porque te da miedo que te pique en el brazillo ay no me quiero que me pique está siniestro ¿no? aunque yo estoy de acuerdo que ella debería sí porque el gobierno no mames no puede poner ni calles pavimentadas y nos va a andar poniendo chips a todos para saber que estamos en el Electra pagando nuestro o PlayStation 5 bueno sigamos con el tema bueno todo eso me gustó que nos vacunan a todos es un paso más para la civilización moderna y un salto para la humanidad que bueno adiós te odio y ya ¿Omicron? ¿Omicron dice? ¿Viene el de Conomicron ahora? ¿Viene el de Conomicron? ¿Ya que llegó México? ¿De cancel a todos? ¿No? Pero también ya están agendando terceras dosis en México sí cierren el internet donde quieren estar solos sí ok ajá ¿Qué más? Pues nuestra era del streaming que sigue creciendo muchas gracias a todo el chat este es un momento dedicado a ustedes gente del chat que no todos ven que no todos los que están en Twitch ven el YouTube así que los invitamos a que todos los que están estamos hablando de ustedes acá exacto irónicamente los invitamos donde no nos van a ver exacto sí pero saben que los queremos mucho a todos los que están en el Twitch vénganse para acá estaría chido tener la misma cifra en ambas en ambas plataformas imagina yo creo que ya nos haría caso Adri ya estaríamos cerca así que si se puede amigos es una invitación para ustedes de Twitch que por favor no les cuesta nada más seguir así no le den la campanita si no gustan solamente sigan nunca digan quiero que smashen el like quiero que se suscriban quiero que le den la campanita quiero que se suscriban a Mark Fire porque no sé multiplayer Mark Fire Mark Fire desuscríbanse ¿quién nos quema? el rubio el rubio no me quema pero ya ya tiene mucha fama yo estoy acá de regresar de la cárcel no ya 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 salió salió oye pero salió Mario es el único que estaba está es deseoso de que ya salga de la cárcel me encantan las locas cuando llegaste pagué 30 mil pesos para preguntarle si estaba bien me dijo sí y ya me pasó su factura de 30 mil exacto que bueno que te alegra porque a Mario le gusta está creciendo el canalcito muy sanamente estamos haciendo más gameplay más diversión más locuras más fenomeno y dos cosas más todo y ya bueno mi último de 3x3 el 35 aniversario de la leyenda de Zelda felicidad con un que es con un relojito ese relojito caro de ahí enfrente y este cosa HD remake rima ser el port HD el port HD el port HD de Skyward Sword la mejor forma de jugar Skyward Sword es con Joy-Cons si sirven y es la mejor versión hasta ahora del juego hay más versiones de él la original nada más es que la del Wii estaba en 720 HD 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 720 no ahorita ya es 1080 ah este es 1080 ah entonces full HD dirás entonces full HD perfecto y pues esos 35 años a lo mejor en un mundo normal hubiéramos tenido a lo mejor una celebración más masiva no sé si Nintendo la verdad que nunca se ha es que Nintendo es difícil saber si simplemente no se les ocurrió si les vale verga ni Mario le festeja chido no bueno pero si le hizo su stream especial bueno pero le hizo un parque de diversiones le hizo un parque de diversiones o sea obviamente Nintendo tiene hijos favoritos y Link no es este Mario es su banjo si pero bueno la cosa es que tenemos 35 años con la saga y pues ya en 2022 vamos a tener 36 36 36 Mario pensando 36 años bien hecho ya sabes sumar ok entonces comenzamos a ver vamos a ver entonces ahí va y ya se me borró ya se me borró vamos a ver las deudas pagar el smash yo también pongo mis deudas ¿también? ¿en este celular? ahí dijo el corazón salieron tus gastos que no entiendo me mandas la nota creo que el mío está a ver voy a sacar voy a sacar los que ya por ejemplo es el viejo es el viejo el de la universidad no pues no hay dinero ok ¿por qué puse Avengers? ¿Loki Avengers? ah ah ya Loki Avengers por la serie de What If ah ok bueno eso de que las series estuvieron bien creo Marvel fue lo que nos mantuvo como esperanzados o sea porque nos hubo hype mientras veíamos series porque era como a huevo esto tiene que estar incluido en su MCU entonces creo que sí exacto o sea como que todo eso mantuvo el hype y mantuvo como que esperando las nuevas películas que van a salir todo eso alimentó el hype o sea que me mantuvo bien o sea creo que ya eran demasiadas películas como la de Black Widow siento que es innecesaria la de bueno yo no he visto Chan-Chi no sé a mí me encantó culera pinche película culera la voy a ver Mario no le gustó a él sí le gustó está buena ok voy a verla a mí me encantó a mí me encantó es que al final al final y el 12 de enero llega Eternals es que a Mario le choca que el güey no bueno que no le sorprenden por la pero es una mamada sale un dragón cayú y todo eso es como el día no pues estábamos peleando bueno es que para ser juntos ellos ya vieron ellos vieron a todos sus familiares desaparecer con un chasquido ellos ya vieron Nueva York ser atacado por cayús también lo estaban viendo en China y en China tiene el prohibido ver el internet no 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 Shang-Chi es de San Francisco güey es donde perfectamente aparte en San Francisco en San Francisco está que se hizo que se hizo gigante si vieras un pinche dragón en frente de Bicarias pues mira si antes vi a un güey hacerse gigante en un aeropuerto tal vez no me sorprendería tanto ver un dragón porque no estás además el papá de ese güey es un vato inmortal obviamente está acostumbrado a ver mierda pero no un dragón ha visto que su padre no se muere con los toques pero además el dragón lo vio después de ver un demonio gigante además y tampoco se sorprendió pero el güey dijo verga no es cierto verga nos está llevando a la verga a este mundo esa madre está muy grande solo digo que hay una plática en un restaurante y es como todos están hablando y nadie menciona al pinche dragón tal vez nadie lo ve solamente él no si lo dice cuando está no es la zona no es la zona no es la zona entonces si lo vio entonces bueno eso que respecta a las series ahí se fueron los Loki y Avengers ya que estamos con la serie Demon Slayer la película yo también la tenía la película fea el odio el odio me subieron al cielo y me tiraron en una sola es que es perfectamente lo que sabía que no quería o sea un final bueno pero triste a mi me gustó pero híjole no sé raza raza no mamen es que cuando el cuervo llora cuando el cuervo le sale la la gremita esa escena la de la serie todavía eso fue en una parte yo lo estaba viendo con una persona ahí en ese momento y la persona empezó a reír está llorando el cuervo es que los cuervos en el mundo le dimos leían personalidad y fue cabrón está llorando el cuervo sí lo sé está llorando yo también todo lo lloramos como fue un metalal que me dices si le pones su gorra perdón es que está lloviendo exactamente Demon Slayer muy buena o sea nunca hace mucho tiempo que no me emocionaba por un anime así como ajá nuevo o sea como de la chaviza por así decirlo de la chaviza porque era como ah sí Demon Slayer igual y lo vi igual los personajes y era como de ah sí que bueno es que se ven ajá se ven como ajá como de dices es que son muy muy actuales siento que no siento que no me va a gustar tanto como los otros personajes siento que van a empezar a hablar así en su idioma van a empezar a decir los chimpeos o sea como dicen sí pero me sorprendió bastante bien sobre todo la animación porque porque había varios este animes que estaba que ahí sí veía y que eran como la animación como muy tosca no lo sé como que así muy equis de que subían un brazo peleaban simplemente con la versión de Dragon Ball Super bueno no sí fue Super Super que estaba así Super a carne dije híjole es que siento que el anime ya no está no está arribando la animación está agacha pero me sorprendió el manga sí yo igual ahorita estoy leyendo el manga yo todavía no bueno ya lo acabaste güey porque ya se acabó el manga y Mario está leyendo el manga me sorprende no es como de ah perdón yo creí que de Demon Slayer dije no no mames no si está bueno si está bueno los dos que han puesto lo que hago también cuando estoy leyendo el manga pongo música de Dragon Ball también con una veladora y todo uno que me salió que me salió bien chido porque iba así exactamente tal cual la música con lo que estaba pasando y no pasa algo triste y era como la música esta de Gohan cuando se le va al rey de 16 y yo así lloré en un manga yo así en un manga Dragon Ball yo tengo toda esta zeta así Panini Patrocino por favor después de todo lo que te he metido ya me dice una vez me llegó mi paquete de mangas y vine con un pito en la cuenta estaba una verga que me metieron pero no lo encontré en la caja donde está mínimo quiero conservar esto Demon Slayer un gran un gran descubrimiento no sé desde cuando está desde el año pasado pero UFO Table la neta son los maestros de la animación la verdad cada capítulo que vi en Netflix me parecía fácil una película de algún anime y alguien ya empezó a ver la segunda temporada porque ya por fin ya pasaron que hay cuatro o tres películas que están buscando la nominación al Oscar de mejor película animada no dudo que una de esas sea debería ser espero porque a mí me decepcionó mucho que ni siquiera estuvo nominada Your Name en su momento se me hace te merecía una mención una nominación mira la neta así como existe el premio Nintendo es el premio Pixar y lo que tiene a favor ahorita Demon Slayer es que si fue un gran mami si no o sea yo en general hasta eso a nivel película yo creo que Demon Slayer no es tan buena como película sola es un episodio muy largo literal o sea no tiene como una estructura tan cinemática cinematográfica pero no deja de ser una pinche peliculón la fui a ver creo que tres veces al cine ah tres veces no ayuda más si en español no yo si yo lo quise llorar una vez exacto no yo si la vi yo lo vi con mi hermano bueno yo lo tuve que ver dos veces pues una vez solo y otra vez acompañado ah si yo lo vi ver con mi hermano creo que había salido ya regresó ya está amputadísimo yo lo había empezado y iba como oye si te gustó la animación y el es que al final al final es que es eso o sea si logra hacerte sentir como coraje porque con la persona que la vi digo esta película me enojó al final dice por qué es que te encañas con una persona porque al final yo me acuerdo porque cuando acaba la primera temporada nada más aparecen los pilares y no te importan y hasta parecen medio antagónicos como los presentan pero de pronto aquí te encariñas un chingo con Rengoku lo ponen súper carismático desde el principio es muy carismático porque nada más te lo presentan ahí con sus opitas y en el manga sigue resonando todavía la memoria de Rengoku o sea es un personaje muy relevante y yo creo que ojalá lo revivan de una forma bien pendeja pero ojalá no pasa igual que Hiraya si Hiraya no revivió no creo es que lo peor de todo es de que en Naruto no, ella es culpa pasaron de 10 años ah ya chiquen a su madre este mira güey solo dije es que lo que es que revivieron a todos revivieron a la gente que no debían revivir y de todos es como y Hiraya y es como no pues que pues en Boruto no les voy a decir no 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 yo sé que me da con eso pero no yo no con Burrito con Burrito ah tú también ven el mismo de Burrito si están leyendo el manga de Boruto o leyendo la serie spoiler de Boruto si les digo se les digo si ustedes les gusta la serie esta del papá de Boruto pues ya quédense con eso spoilers spoiler de Boruto a Hiraya lo clonan ah ese se ultramamaron se mamaron si con eso o sea no revivió no lo clonaron lo clonaron me encanta con una serie que tiene en el lore en el lore cuando eres tan poca serie que tienes que recurrir a personajes no les ha valido ver las mejores peleas de Boruto güey sean peleas donde sale Sasuke y Naruto en algún momento me los nerfieron retomando sus viejos tiempos y a Sasuke me los nerfieron si uno ya usó un aparato auditivo si ya les digo ya les digo si nadie piensa a ver Boruto a Naruto le quitaron a Kurama si no pero es que esa parte esta super triste en el manga yo también vi las viñetas del manga y dije esta parte si esta triste a Naruto le quitaron a Kurama y a Sasuke los ojos supongo lo castraron lo castraron y de por si ya esta manco ya esta manco ya le quitan un ojo sabes que puede ser en xenomenoide con su habilidad de jugar videojuegos porque el primero que se quedó con los ojos de dios está demasiado cabrón y ahora ya ocupan aparatos auditivos eso no me gusta de las secuelas como que para construir para según ah es que esto está más chingón necesito chingar o hacerlos como ah es que en realidad ellos es que me choca esa idea eso iban a hacer también con Goku porque Gohan iba a ser el lacal nuevo pero vieron así de wey es que Gohan no está pegando regresa a la vida que es algo triste porque yo creo que a muchos bueno yo personalmente mi hermano es super fan de Gohan y yo también el personaje me gustaba pero le hicieron muy poca justicia en la universidad esto es el filler bueno pero hay que admitir que es realista el hecho de a Gohan desde el chavito este que venció a Cell a ser el bueno el gran Saiyaman es de mis cosas favoritas de Dragon Ball y además es muy realista pero mira Gohan hay un pegue que no mames la neta o sea la neta así Videl Goku se queda pendejo era la waifu además es muy realista pensar en en un chico con promesa y llega a la universidad y la universidad le destroza como todo el potencial y lo hace infeliz además es muy realista me siento implicado entonces en el manga pues todavía sigue el debilito se están enfocando más en Goku no y en Vegeta es que en realidad Vegeta también Vegeta es el único que andando lo están le están dando también a Vegeta le están dando duro a Vegeta si y Bulma no creo no sé si lleguen a hacer capítulos de eso pero si estaría yo espero que sí hay unas peleas bastante chidas en el momento o sea es que es que Goku y Vegeta es lo que más de hecho va a ser una como para que los otros están como ahí para decir ah tienen descendencia igual y sale pronto porque ahorita va a ser una película de Dragon Ball que no tiene ahorita que ver Super Hero Super Hero no sé es como animación 3D ajá igual y lo que quieren hacer es como sacarla para una vez que sale anunciar la serie ajá como se acuerdan de Dragon Ball aquí está y ahora vamos a hacer creo que la única donde ribó Gohan fue en contra Garlic Jr. ¿no? Gohan peleó contra Garlic Jr. sí sí no es que toda esa época Gohan era el mame el mame que 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 revivan a Goku de hecho desde la no hablaste de a Goku desde las yo río otra vez porque fíjense que Trunks su maestro era Gohan pero pero fíjate que toda toda esa como esa saga de que Trunks no tenga brazo y digo Gohan no tenga brazo ese Gohan se me hace chingón o sea ese Gohan es personal que no puedes vender juguetes sin un brazo no te sale más barato no sí porque llegas y le dices al niño yo te doy este Gohan dice pero está roto no es que es el Gohan del futuro o que venga con la función de que tú le quises el brazo porque tuvo brazos es que quiero al Gohan del futuro ay bueno ya dan uno regular le serrucha aquí ay pobre niño aquí tienes tu Gohan del futuro bueno en los juegos de Dragon Ball Tenkaichi si llega a salir Gohan del futuro sale con sus dos brazos pero porque pero si está roto si está fuerte si no pues es que él era muy vergas es que Gohan era chingón pero pues no pegó sí pero sí Boruto mira fíjate que el manga me está gustando bastante me está gustando pero si ya volvieron iba bien y volvieron a entrar a un mundo de relleno estúpido ya que sí dije qué bueno que estoy leyendo el manga porque el manga está interesante y se me está gustando lo que está el manga no trata nada de eso verdad no hay relleno no 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 es que el relleno es nada más como necesitamos darle tiempo al manga que avance para que nosotros podamos seguir animando lo que va en el manga lo que saben hacer los japoneses en chinga es animar eso nos queda claro no sé cómo es posible que animen en chinga pero los mangas pero por eso salen cosas como este de los 7 pecados capitales sí que salen más pedorrones yo ahorita lo que veo es que las nuevas las nuevas formatos que son como de estos animes que son ya por temporadas porque la cosa con one piece y con dragon ball era como que a huevo lo tienes que hacer serializado entonces a huevo tienes que meter como estos rellenos lo mismo con boruto con bruto y ahorita no por eso pero ahorita los nuevos shonen por ejemplo jiu jitsu kaisen demon slayer ya entendieron que la gente se puede esperar un año en lo que sale otra temporada pero no tienes por qué pero en específico los que siguen haciendo esto son los de los clásicos no pero es una la empresa toy toy animation son los que siguen ellos creen en la maquila y lo que es o sea lo que fue naruto pues terminó naruto y como a la semana no al mes ya era como de boruto y después bueno hay un chino de relleno dame chance de disparar esto pero te acabo de decir que se van a hacer la secuela y no era Boruto era naruto otra vez de hecho Kakashi sigue sin verle los dientes de hecho hace poco vi una pero tuvo hija no verdad Kakashi de descendencia Kakashi no no coge Kakashi no bueno igual que si coge pero no tiene hijos su novio se murió no te acuerdas no pero no era la morrita de obito pues ese es el pedo ya lo compartió a chingan ese arco si me falta ok ya no que no se diga o sea si se que ella muere el enloquece o sea hacen el mismo ciclo de Sasuke Naruto otra vez otra vez solamente que aquí pero el 3x3 ok pero volvemos al 3x3 Demon Slayer que buena serie más para morros y todos ya son como primos entonces ya está medio raro con hojas Monterrey aunque decirlo que la hija de Sasuke va a quedar como Boruto porque ya por fin o sea porque ya por fin pueden hacerlo o Boruto sale gay y se queda con el brazote hay un wey con un brazote hay un wey con un brazo que te gusta como para ese Kawaki Kawasaki Kawasaki se ven así como muy te voy a dar cuando crece eso confirma que este Goku que Naruto y por añadiduras Sasuke es que es es que es un amor ahí pero Konoha es un lugar donde no se ponen a los gays tienen que actuar es muy triste es muy triste es muy medieval el único que salió perdiendo es Hinata es Japón al fin y acabo Hinata es la única que salió perdiendo Hinata no pues y Sakura ¿no? sí aquí está ok el que sigue vamos a ver pues bueno de una vez Smash Smash el fin de Smash Smash por fin la neta gracias de que ya se acabó ya no tenemos que andar esperando más cosas del Smash hasta en los game que no me van a dar exacto que no van a dar pero es chido o sea uno descansa porque siempre era como ¿qué va a salir? ¿cuál es el siguiente personaje? State of Play en un siguiente personaje de Smash en el State of Play no mames y si nosotros y si a nosotros nos estresa imagínate ser Sakurai así como no mames tengo que complacer a estos objetos como todos uy es que la única respuesta de quien va a venir es Crash y él con Sor aquí ahora sí va a ser sorpresa la plancha ahora Kazuya ahora Kazuya sí va a ser sorpresa me gustaría un personaje que fuera Naranja y Hirara ok tal vez tal vez ahora sí va a ser una sorpresa la plancha exactamente pues a mí o sea te digo yo esperaba otros personajes pero estuvo bien qué bueno que ya se acabó y estuvo chido de vacaciones de Sakurai dicen que lo vieron en Tulum en Tulum en el Cocobongo lo vieron ahí sin cubrebocas sin cubrebocas sin cubrebocas sin cubrebocas y todos güey ya es el último DLC o va a haber más todo preguntándole sí en tus vacaciones y en general qué bueno ya por fin un juego monstruo porque desde el 2018 tres años que aguantó el dándole soporte de hecho me sorprende que no metían Smash también mínimo que metían en mejor soporte porque pues hasta ahorita o sea como qué es lo que define seguir dándole soporte a un juego porque sí en el 2018 que salió le han metido DLC y también Dragon Ball Z Fighter también es como o también Street Fighter deberían entrar ajá en el este cuando estaban nominando forma y no me acuerdo quién más sí me copió mi imagen el culo es de la película que hicimos saludar el mismo que hicimos que hacer el mismo tiempo yo tengo otros datos entonces creo que está bien está bien que ya se acabe está chido que ya hubieran mínimo mencionado a soporte porque estuvo bien sí es que es muy arbitrario pero porque justamente también este año vamos a perder porque realmente los trailers eran un evento o sea pocas cosas en nuestra industria rompen dando como un trailer de Smash y vemos como ahorita vi que los de Nickelodeon se dijeron tenemos a Garfield ah sí va a salir o sea es como sí así de gratis está tampoco pendejos del que quieren que cobran lo que tampoco habla pero o sea es algo padre el evento que era de wey salió todo este último pase la verdad sí me como que se siente raro como ya no decir ya no espero no haber nada ya no sé qué va a salir en el próximo Nintendo de Nintendo Direct lo que llegue está cool no esperamos nuevos juegos nuevas cosas pero pues algo de Smash va a ser triste ya no esperar como ah huevo va a salir algo de Smash también lo que me pone triste es que ya el último parche es como todos los personajes todos los dejaron así así como están me putearon a mi mini está bien pero si me hiciste más puteada todavía ese rayo se pudiera regresar más eso tal vez yo estoy de acuerdo en que el rayo debió el rayo que se regresa pero bueno miren es como en el mili que así como te lo daban ya no pero me abrieron esta oportunidad ya me acostumbraron a que hay balances entonces y eso ayuda mucho porque el juego la verdad al final yo creo que independientemente que por personaje o sea si hay como en las tablas y todo eso que por ejemplo dicen el mejor personaje ya es Pyre y Midra este y Pikachu son como los top tiers más grandes la bajaron de high tier a mid tier con el este pero en general es un juego muy bien balanceado está balanceado o sea lo chido es que está balanceado siento que a muchos les faltaron como un poquito más pero pues ya en algún momento tiene que parar sí exacto ya fue como ya así está aquí tienen su juego así está completo disfrútenlo ya se acostumbraron a todo lo a cómo se queda pero pues sí es como ah bueno si un personaje llega a estar muy roto es como pues siempre se va a ver y ya no va a haber como un bala bueno quién sabe yo creo que ya no va a haber no ya no sé aunque ya se fue el último parche pero por ejemplo ya no vamos a tener como en Smash 4 que de pronto toda la escena competitiva eran puros bayonetas es que es eso entonces este es un juego que o sea sí Bane y Mithers son los mejores pero el mejor del mundo sigue siendo hasta ahorita Leo con Bailet Bailet sí con Bailet con Bailet porque ya dropeó a Joker y aún así tienes todavía a Isam que es el mejor Pikachu del mundo y luego te encuentras a raza que tienen como eso es lo chido o sea que sí hay como como que todos tienen algo y no hay como uno súper roto como bayoneta eso es lo chido pero me hubiera gustado que le metían un amor a uno a unos cuantos más pero bueno Mega Man recibió un último buff así que estoy feliz con eso te enseño mucho te voy a decir algo que me gustó en nuestro último enfrentamiento y nos besamos pero ese fue el año volví a volver a pelear contigo Sonic Mega Man bueno bueno recuerdo no con él no con él contigo Sonic Mega Man volví a sentirme bien eso es lo que esto es el Smash que me gusta no en donde usas a Wolfie donde usas a Wolfie me sacas anda de Traikard y anda de Traikard no era Mega Man con Sonic ok ya dijo Mario va a regresar Smash con Sonic y yo con Mega Man esa era en la América Chivas exacto él es en América porque se me va a llevar América yo era el Chivo pues bueno ok cuál otro vamos a ver y en la lista a ver vamos a ver aquí está Pokémon Unite Pokémon Unite una gran un gran una gran adicción que no esperaba que nos iba a gustar tanto sí exacto me acuerdo que lo escuchamos y era Pokélol ya ni lo hablan yo estaba resego a esa madre era como una no me gustaba LOL era como me das o sea no me das un Pokémon chido y me das esta cosa y dije ok bueno vamos a probarla porque al principio David o sea David y Javi eran los que más llegaron diciéndonos hay que hacer esto y esto otro y dije ok yo no quiero eso que ya comenzamos a jugar dije no mames Gabay se ve bien cagado como corre así como sí evoluciona desde ahí se me hizo bastante bastante este cagado o sea dije ah está bonito o sea me gustó como se veía pero no me tenía de atrapar porque no entendía qué chingados o sea por qué me estaban matando tanto y como todos hacíamos así como ¿por qué no soy bueno? exacto es que es Garchon ¿por qué no puedo digivolucionar? Garchon es cabrón Garchon es cabrón donde quiera que lo pongas si de repente metes a Garchon en Naruto los mata a todos exacto entonces era como wey ¿qué está pasando? ¿por qué no lo matan? ya cuando uno entiende el juego es como ok ya sé por qué no funciona exacto y pasó y entonces ya comenzamos a jugar más como que sí David le entró un poquito más hasta Mario se metió a jugar Javi se metió sobre todo así dije ah bueno pues igual igual está chido vamos a ver qué tal y una vez que ya entendí el juego como no está tan mal o sea siento que le faltan muchas cosas porque sí llega llega un punto donde dices siento que está muy igual todo porque siempre es el mismo escenario siempre es como la meta está muy establecida el meta siempre estos cinco Pokémon van de cajón era como que híjole si tú no llevas a esos pues ya prácticamente ya te cogieron y el problema es de que por ejemplo yo afortunadamente me casé con con un arquetipo de con un Pokémon yo me casé con un Pokémon le presento a mi esposa es Gardevoir me casé con una mujer furra y ella pues se viste de Pikachu toda la noche está increíble llegué y le dije oye este ¿ves este traje de Gardevoir? exacto de Wigglito de Wigglito ándale es un manito es una pijamota de Chigli ¿qué? exacto no sí exacto no pero 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 es que ya ven los shows me encanta salió los tía salió los tía no podemos editar me voy a parlando para el traje tía no este no 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 pero justamente este el arquetipo que me gusta que es el defensivo o sea y usar snorlax no es tan común pero por ejemplo me imagino que si usas a garchomp siempre hay como hay un chingo de raza que quiero usar agar no de hecho es curioso porque de hecho algo que también me enganchaste este juego fue que el pokemon que más me gusta siempre es porque es malo como a chinga como que va a ser malo este tipo de cosas como no voy a demostrar que este pokemon es chingón entonces este como los torneos cuando hagan un torneo de pokemon con pachirizu comandales todos son malos pachirizu pesta pero exacto porque gachón no era bueno hasta esta última actualización y que es un pose lo chido de pokemon united es que si ha estado bastante balanceados ahorita prácticamente todos porque monos son usables o sea unos más que otros pero todos están balanceados ya o sea ya garde garde voy a guardar de wang archo vamos muy muchos que evolucionan hasta nivel 10 y le bajaron un nivel entonces gachón ya llega a nivel 9 del barboy también entonces este como que un balance en el juego que hace que se mantenga el meta chido y no siempre veamos los mismos cinco pokemon de siempre menos tú lucario siempre te vamos a ver ahí pero este No, por ahí anda Ya me hace pedo Entonces, Pokémon Unite Me gustó, y más que nada Jugar con amigos, o sea, es lo chido Jugar con amigos, y cuando Ustedes me abandonaron pedazos de caca Ah, no se refiere a nosotros Espérate, no se refiere a los otros Amigos, ni a otro equipo Gracias, grifo Todas las veces que has jugado Yo estoy fuera Le he mandado mensajes Porque sé que ustedes están jetones O sea, es una hora que ustedes están dormidos Ni siquiera me molestan Ayer llegó a las 3 de la mañana a jugar a Animal Crossing Miraba a los bebés, estaba jugando Estaba muy ebrio Pero ahí decía Estabas ebrio Le digo que amaneció, se metió a su isla Y estaba para Canelita con un ojo morado Y era que la había alcorrido Llegó ¿Dónde están mis chilaquitos? No sos machistas Sí, pero bueno, no, o sea, me refiero a Estuvo chido la parte cuando nos unimos Como equipo de xenomenoide A jugar Estuvo chido eso Y después ustedes dejaron de jugar un buen tiempo Se fueron a otros juegos Y pues lo chido fue encontrar Más banda Ajá, otros juegos Más banda que también le gustaba a Pokemon Knights O sea, estuvo chido como compartir Como es un juego en equipo Es chido Es chido como que jugar con Entender a tus compañeros Ajá, la sinergia que debe Entonces, eso está padre O sea, que Con los controles Las últimas veces que he jugado Y que siento Porque ¿Qué juego mejor? Sí, no, no Es que ya ves que El pedo es de que para apuntar Cuando haces los ataques Sí Este, tienes que usar este Pero entonces ya no puedes usar los controles Los botones Es un pedo complicado, sí Bueno, pues con este Lo tienes como todo más a la mano Puedo apuntarlo Entonces con esto No es lo que haces Pones la bala Ah, bueno Yo siento que es más sencillo Tal vez Pues estabas pensado para celulares Sí Bueno, es que la cosa es que también Depende de tu celular Pero luego le acabe Y guardaste el teléfono Y yo Yo creo que depende Esta mano me está escogiendo Al rato te toca, ¿eh? Claro que sí Tú me das o yo te doy Pokémon Unite al rato Pokémon Unite al rato Entonces Estuvo chido Sentones de Snorlax Sentones de Snorlax Sentones al Snorlax ¿Qué pedo? Sentones al oso ¿O qué? Yo sé, yo sé extraño Juego a Pokémon Unite Creo que los sentones Sentones del oso Dice Creo que Halo Infinite Fue lo que Hizo que dejábamos de jugar Es que también ahí Lo voy a Ahorita lo que quieres Hacemos transición ahí Porque también tengo Halo Infinite ahí Entonces, este Bueno, y también Velbar que dijo ¿Esa mamada qué? Y ahora Velbar está Sí, Velbar siempre llegaba No, es que Pokémon Unite No me gusta Pichos, juegos de morros Sí, no me gusta Y Velbar Ayer nos quedamos A las 3 de la mañana Jugando, jugando Pokémon Unite Así que Dele un chance A Pokémon Unite A mí no me gustaba Está interesante Sígueme invitando Sigue invitando No, pero yo creo que Vamos a regresar A que sea lento de Navidad De hecho, oye Tal vez el 20 El 20 sale Dragon Nite Solo que El 20 sale Dragon Nite Así que Emma Estás muy feliz Con su visual Corterito Sí, Corterito Ay, sí Oye, no, es que Es que sí Cada vez que me has invitado Estoy fuera Siempre estoy fuera Oye, y aparte Creo que Slopo Slopo no tiene como Un skin donde tiene Su gorrito de santa, güey Tiene de ropa vejero Sí, como de De ropa vejero Tiene como un suetercito Y una boinita Pero es que Mariano Es que tú te quedaste Cuando Mario era Slopo Ahora quién es Ahora soy el otro idiota Grenin Mira, así se quedó Javi tan atrás Así se quedó Se quedó hasta Yo quiero seguir jugando Todavía O sea, a veces Mira, este es el One Piece Nos dividimos en un equipo Y ya regresamos Ya, viene el Diferente Este es el arco Donde vamos Sí Él ya tiene su nuevo poder Yo ya soy el mejor Snowlet Exacto, sí Ya Garton ya es poderoso ¡Yay! Pero bueno, para ser justo Que la hora sientas David es el Usopp De este Me gustaría probar Algún otro Empezaba David es el Usopp O sea, regresó Y es como Sí, soy más fuerte ¡Claro que no eres Usopp! Por eso preguntaba Por Deciduay Porque me gusta el Pokémon Podrías intentarlo No está mal, eh O sea, es igual que Volvazor Si te acostumbras a Volvazor No está mal Así que bueno, sigamos Halo Infinite También una gran sorpresa Hace mucho Que no regresaba A disfrutar un shooter así Este, multijugador Tanto, eh La razón de que tenga este dedo A ver La muéstran en la cámara Sí, está bonito, eh No bien azul Se siente De a de veras El control Sí ¿No es de veras? O sea Se siente Todo macizo Para Manon No, sí Es sexual Es legal No, güey O sea, de que Ahora sí tiene un control De verdad No como de juguete Ajá Sí No como eso No, ajá No, fíjate Como este El Cuphead Ya se cae Que ese es más de ser parte Yo diría No, también Debo admitir que la nueva generación De controles El Control Pro está chido El malo que me salió Pitero Pero está chido Está muy bonito Y bueno, pues ahorita Los dos que tienen a Infinite ¿Qué nos pueden decir? La verdad yo Como alguien que se va a tener que hacer una PC Juegazo Para poder disfrutar Porque tengo muchas ganas de jugar Yo a la multiplayer ya lo juego con ese Y ya es la diferencia ¿Ya? ¿Tú eres de los que hacen trapa? Sí No, porque juego con Tramposo de la PC Los tramposos de la PC Son los que juegan con teclado y modos Bueno, no Bueno, de hecho De hecho los que juegan con teclado Tienen mayor Bueno, tiene ventaja Porque tienen como una Una mira asistida Ajá Sí Para que no haya Sí, de hecho Pero bueno Una gran sorpresa O sea, hace mucho que no disfrutaba Un Halo como tal Estoy jugando la campaña en Heroico Y muy bien ¿Estás jugando la campaña ya? Sí, ya está la campaña Sí Y Mario esperando Porque la campaña es de dos siempre No, no, no Porque este Hasta marzo No, hasta mayo Hasta mayo del año que viene Vamos a poder jugar La campaña de dos Compérate No se puede O sea, me encanta Como no fuera cualquier otra Sí ¿Y sabían que el disco físico De Halo Infinite No trae todo Halo Infinite? No ¿No? No, no lo trae ¿Qué trae? Es una llave ¿Tienes que descargar lo demás? Pero eso lo hacen todos, ¿no? O sea, no, no Pero muchos ya traen mucha información Este ya de plano Es como de Pues nada más trae Llave Es script Pero en realidad Tienes que bajar Tienes que descargar Tienes que no más caro O sea T-U-N-F-C Claro, güey Pero es precisamente Pues para efectos prácticos Solo los que son verdaderos fans O sea, imagínate comprar Coquette ¿Y esas madres se acabarían así? O sea, sería No, es que También Tienes que pensarlo a futuro Porque ahorita digamos Que ves juegos digitales Y algunos no bajan, güey Se quedan en 800 Pero te vas a las tiendas Game Planet O tiendas de mercado libre Y la versión física Ya está bien barata Yo me he encontrado juegos En 200, 300 pesos Ah, sí, sí, sí Físicamente Entonces en términos de A largo plazo Te va a convenir Yo creo que Halo Infinite En un año Ya me lo voy a encontrar Bien barato Y tal vez ya que no tenga Game Pass Preferiría comprarme la silla Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Porque ahorita Digo ahorita que tenemos El Game Pass Nos lo van a quitar Cuando se acaben Nos van a decir Tú ya no puedes jugar ¿Qué servicio te dice? Viene Brazos de Wild 2 O viene Horizon Y lo tienes gratis Papi Por hotelero online Diado Pues es como Cuando guardas tu carro No pagas No lo puedes guardar Ahí En el aparcadero Como se le dice Sí, pero estamos jugando Juego de lanzamiento Día uno Sí Completo hasta donde está Sí Campaña Chida Por 30 pesos Es que eso Bueno, ya hemos hablado De eso al inicio Que está cabrón Sepa si están Cómo está funcionando eso Porque Cómo están ganando dinero Cómo están ganando dinero Ahí Estaría chido Que alguien Si tú nos estás viendo Y sabes qué pedo Con eso Ven a decirnos Cómo funciona Sí, no O sea La verdad Estamos Números rojos O sea Me queda clarísimo Que Microsoft está Ahorita debe estar Sí Es vos que están perdiendo Pero Pues tiene a papi Microsoft Que le estás Bueno Y lo decimos No como ataque a Microsoft Porque también de hecho Netflix por mucho tiempo También estuvo trabajando Están en números rojos Yo creo que sigue Manejándose en números rojos Como que huevo Necesitan como crecer Su base De gente Este Disney Club O sea Son modelos Que no son del todo Redituables Todavía A pérdida Como las consolas Eventualmente lo van a hacer Porque la gente Ya está siendo dependiente De estos modelos Pero O sea Para mí El año que viene Que se me acaba Yo creo que Sí van a tenerme Ahí en Game Pass En Game Pass Yo creo que sí Yo ahorita que ya bajé Age of Empires 4 Infinite Los dos Age of Thieves Sea of Thieves Age of Thieves Son cosas que digo En enero no los acabo de jugar Sí Halo Infinite Pero es que Halo Infinite No es que Sí No es La campaña No ha avanzado mucho No he podido Pero yo hablaba Del multijugador Ajá Perla Chillante Tampoco he podido jugar nada No fue nada Pero qué tal La chelita Esa es la buena La chelita bien ¿Verdad? Pero bueno Halo Infinite Una gran Una gran El regreso del rey Del multijugador Del shooter Muy bien La neta Todavía no termino la campaña Pero va bien Comenzó bastante bien Comienzas con Se ve rico No se ve como Lo que vimos en aquel anuncio Es que en el mío Tal vez sí se ve así Pero le tengo que bajar Pero porque le tengo que bajar Porque Sí En mi series X Que no tengo Este Se va a ver bonito Sí, exacto Sí, porque ¿No vas a jugar en consola? ¿No se puede jugar en consola? Sí, en One Sí Todavía se puede jugar Órale Sí, o sea El suyo Sí, exacto Sí O sea, como el Sí, porque no está cabrón O sea, le falta el retracing Los... Sí, es que tienes que tener Una computadora chingona O el series X Para poder jugarlo Como estaba pensado Yo lo vi como Yo lo estoy jugando Como lo vimos en el En la serie 2 del E3 O sea, no está mal Pero pues sí Dices Es que es un Halo Y se tendría que ver Un poquito arriba Pero es porque Sí, porque es demandante Sí, pero está bien O sea, está jugable Está chido Me está gustando El multijugador Ni se diga Y está Se pone bueno Nada más me aburre un poquito Que sea como muy al azar Todavía Todavía no Es que yo no jugaba El multijugador Y te estuve jugando Como salió la campaña Jue la campaña No tocaba el multijugador No sé si ya Van a arreglar eso No lo sé ¿Te juntas con tus amiguitos A jugar el multijugador? No, porque jugamos Pues Pokémon Yuna ¿Y no se pasan uno del otro? Eso íbamos a hacer Pero nos quedamos A las 3 de la mañana Es que comenzamos jugando Pokémon Yuna Como a las 10 de la Creo que yo todavía Pude haberlos alcanzado 10 de la noche 10 de la noche Comenzamos jugando Pokémon Yuna Y lo que ya Ahorita entras Y Belvard ya Pinche gran maestro Veterano Sí, podría ser Podría ser Rango alto Sí, es que comenzamos Jugando Pokémon Yuna Y el punto era Saltarnos a jugar Halo En algún punto Le cayó Pipo Le cayó una morra Entonces pues ya No podemos Ya no cambiamos de juego A ver nos quedamos jugando Porque Es culpa de ellos Sí, exacto Es culpa de ti Pipo Pero veas por que sal Hacía falta ser Pikachu En el equipo Bueno, ¿qué más falta? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Creo que ya acabé Game Pass Pokémon Yuna Kellenficio Smash Creo que ya Nada más lo que me aguas Me gustó Me gustaron Cómo acabaron Que nadie ganara nada Sí O sea No hay textura Sí Eso sí pasó Espérenlo Próximamente Mario y yo Con la pareja disfuncional Que somos Vamos a jugar eso En vivo Donde vamos a Volver a retomar Nuestra relación Exacto Donde la dejamos En la basura De hecho yo amé Que Sakurai Felicitó A los desarrolladores De takes two Que se puede jugar Para dos personas O no Ah Perro Es que Sakurai Sabe jugar Con dos controles De la mano Es que Sakurai Es otro nivel Es que ese güey Cuando Saku Cuando enseñó Es que puede jugar así Y es como ¿Qué pedo con este güey? Sí Porque Con este Kazuyen También creo que estaba Con dos controles Y yo no puedo Ni jugar Fortnite Y este men Es como Vamos a ver Vamos a ver Llega Su familia Estás este ¿Un control de play 5? ¿Con quién estás jugando Y takes two? ¿Papá quieres jugar conmigo? Casi gano Estoy jugando Con el mejor gamer De esta casa Exacto Es como un juego cortito ¿No? También como una serie Y de hecho lo mejor Como promoción Es que si tú te lo compras Digamos Si te compras Y takes two Y quieres jugar con alguien En online La otra persona No tiene que compreselo También Él puede descargar Como el invitado Entonces todo lo corre En tu consola Eso está ¿Querés que era local? No, yo también Quería que era local Pero ya vi Sí, o sea Está chido Pero no sería mejor local Lo mantienes como O sea Ya fallaste Ya besémonos O sea Es más padre Obviamente Es la experiencia Cuando de pronto Ya es como de Bueno, lo logramos No, que si que lo lograríamos Y los game awards Mejoraron mucho ¿No? Por el hecho Como digo Sin la sombra De smash Y de nada Siento que estos fueron Mejor en formato No en juegos Porque no es culpa De los game awards Que los juegos de esteño En general También tiene mucho que ver Cómo te trepas al mame ¿No? Porque creo que esta vez Lo que ayudó fue De que ya sabíamos Que muchas categorías Se las hicieron Ah, mejor Mejor color naranja Mejor pies grandes Mejor juego familiar Aunque fíjate Que hay algo Que me gustaría cambiar Que le den más Que le den más tiempo Como que dé importancia A cada categoría Porque si no ¿Para qué la pones? O sea ¿Por qué vas a mandar A granel Tres categorías Y las pusiste? Dale, dale Sus premios Por eso En el 2022 Vamos a tener Los Xenomenoides Exacto Le vamos a dar A cada juego El respeto que merece Esperemos No les vamos a faltar Exacto Sí, esperemos que Xenomenoide Tenga el dinero Para jugar Todos los juegos Que estén nominados Mejor streamer Mejor streamer Xenomenoides Vamos a poner música en vivo De los mongolianos Sí, sería bueno Mejor streamer Mejor streamer A nuestros conocidos Xenomenoide ganó Y al final Xenomenoide gana Gracias Y aquí está Xenomenoide Para recibir un premio Xenomenoides A ver, ahora Velva Va a presentar el premio A mejor escroto En los videojuegos Exacto A mejor A mejor rechazo A mejor rechazo A mejor rechazo En los juegos Ok, muy bien Muy bien Pues creo que solamente Me quedaba El último era Igual el tintubre Que pues fue Fue titánico La neta Estuvo chido Me divertí Pero estuvo bien cabrón Y pues el año que viene A ver qué tal Se ve que Esperemos que sea más grande Pero tal vez sea en digital Sí Ya, vamos a ver Sí, porque igual Y el año que viene Igual hay más chamba Igual quien se sabe Cómo estemos Ojalá, ¿no? Ajá Ya tenemos que ir A chambiar Tengamos que ir presencial Ojalá ya no Sí, no, no creo Sí Sí, no, no creo Sí, no, no creo Pero igual Y tenemos que ir A las oficinas O tal vez sea más complicado Pero habrá tintubre Tal vez digital Pero no queremos ir A la oficina Sí, exacto Sí A nosotros nos dijeron Que estamos haciendo bien En home office Así que No nos den una razón Para regresar A las oficinas Y con un látigo En la mano Oh, Mario Parece que tendrás que hablar Con derechos humanos Con recursos humanos Es un matón así peludo Así Ah, bueno Ya, ya acabé Listo Bueno, entonces Ahorita igual Ya pueden ver ahí Mi 3x3 Es que tenían que haber sido En imágenes Pero lo improvisamos Sí En la edición van a salir Este Pero bueno Claro Ahorita yo te mando las imágenes Tranquilo Este Pero bueno El primero 3x3 son 9 Y bueno El primero De mi 3x3 También igual No vamos a tenerlo Mucho en este Monster Hunter Rise Monster Hunter Rise Posiblemente El Switch Mi juego favorito Que salió este año La verdad es que Como digo Ya lo estuve Ya lo volví a retomar Después de que le habían metido 100 horas Hay que meter otras 100 horas Porque estoy muy emocionado Por el próximo DLC Que le van a meter Los monstruos En serio Es lo mejor Te encariñas Irónicamente Nos voy a acomodar tantito Porque nos estamos haciendo Un zoom Mecánico O mecánico Ajá Sí, sabía que la mesa Estaba más adelante Porque ya me tenía que hacer así Sí Es que le estamos pegando así Sí, exacto Y Mario Hagan como que se quieren Va Todos otra vez No, no, no voy a editar eso Ah, bueno Ah No, no Este No, ni más No, no No, no Te voy a editar eso Pero también es con todo Jamás Se lo dieran La verdad Estaba muy bueno Pero la De los mejores El mejor juego de Switch El siguiente es Gracias por exhibirme Returnal Está bueno De este año En mi opinión Fue el mejor Mejor exclusivo De Playstation 5 Juego del año Juego del año No, apenas No, apenas Pero justamente Este Pues la verdad Es un juegazo La manera La manera en la que Vas descubriendo el lore Y ahora que ya lo jugó David Ya sabes Porque digo que tiene como Elementos Metroidvania Adentro Pero tiene tantas cosas Interesantes Que yo creo que Ya eran como exclusivos Que solamente lo veías En juegos indie Como el Rogue Alive Como querer hacer este Metroidvanias Y ellos los llevan al triple A Con un concepto que personalmente Me gusta mucho La estética La verdad Sin pedo Si tienes un Play 5 Y no te lo compraste Pues que pendejo Sí ¿El Play 5 o tú? Un Play 5 No O sea ¿Quién es el pendejo? Ah, sí Tú Ah, ya Ok Eso sí Porque no tengo Play 5 No, no, no Pero sí O sea, sí O sea, si Estabas diciendo que te ibas a comprar Y estabas de tu Con Returnal Como metiste una Ajá Si elegiste esos dos Sí Esa madre que parece Un florero gigante El florero gigante Es el Playstation 5 Es gigante It's so big It's so big Y pues nada, no Returnal la verdad Ahorita que los Van a vernos un gameplay Que vamos a tener todos jugándolo Y la verdad La experiencia Chicos de memes Chicos de videos Aparte explota mucho el control O sea, de hecho Me gustó ver la cara de ellos Cuando empiezas a salir Y hiciste las gotitas Las vergotas Sí, sí, sí Las vergotitas La vibración y el control La hacen la experiencia Sí Entonces la verdad es que Yo personalmente Creo que es uno de los mejores juegos Que salió este año Para Playstation Para Playstation 5 No sé que lo tienes Pues dale pues Siguiente Lo voy a mencionar ahorita Pero yo quiero mejor que lo desarrollemos Ahorita cuando le toque a Mario Pero Resident Evil Village Definitivamente Es de una vez Pues sí, vamos a echarnos Me gustó muchísimo Insisto Ya sé que le gusta chingar Que es tu primer Resident Evil Sí, primer Resident Evil Pero la verdad Para ser el primero Me fascinó O sea ¿Qué te gusta chingarlo con eso? Nada más le encanta decirlo Ay, por qué haber Me encanta chingar Me encanta chocar el pito Es como Es su primera novia Dice Ya la amo, güey Ya la amo No, no, no Genuinamente Su primer Resident Evil Ya lo amo, güey Ya lo amo Es que lo amo No, bueno Es que está hermoso Pero te puedo decir algo Yo amé este juego No sé si toda la franquicia me gusta ¿Me explico? O sea, igual Lo más probable es que sí Amas este reloj Amo Resident Evil Village Amo Resident Evil Village Ahora gracias a él Ya dije Bueno, se me va a quitar Lo culo Y voy a probar Los remakes De los otros Es que es la cosa Soy culo, güey Por eso lo disfruté Ok, este está muy padre Nunca La verdad No me interesaba platinar Ajá Y este fue el primer juego Que platiné Entonces ahora ya Entré como el vicio De todos los que tienen Un Playstation De platinar Todos los juegos Que te gustan Y más que yo, eh Porque yo no conseguí La estrada láser, eh Yo sí, ahí ya Tiene la que hueva Y este Pero si lo platinaste Tú el juego O sea, tengo todos los trofeos Sí, pero no tengo la espada Si dije, no quieras Bueno, eso está chido Que no tienes que conseguir Todo para platinarlo Sí, exacto Te puedes saltar Algunas cosas Pero la verdad En general Se me hizo un juego Muy completo Me gustó que fuera corto Yo creo que ya ahorita Como que ya no tengo Tanto tiempo Y aprecio cuando los juegos Son cortitos Por eso me emociono También mucho Metroid 3 Porque ¿Es cortito o Metroid 3? Es cortito Si sabes qué hacer Tres horas Pero si sabes Qué hacer como seis Mi primer run Me llevó Bueno, como Hollow Knight Como 16 Sí, como dice Pero porque Lo dejé prendido Mientras iba a comer Sí, exacto O sea Y luego cuando te vivía Que al final te contaba El tiempo Verga Pero ya la del Venga Baja Ya fue este Creo que hice seis horas O sea Ah, ok Entonces Bueno, también me gustaron Mucho los personajes En general Me gustó como toda la estética De que Pasas de zombies Ahora son como monstruos clásicos Porque tienes hombres lobos Tienes vampiros Tienes Básicamente Es un Valghels Sí, básicamente eres Valghels El juego Y se me hizo padre No está exento De cosas que no me gusten Como por ejemplo Siento que Como que nunca se decide De qué tipo de juego Quiere ser Porque El Castillo Dimitrescu Es muy Un recién nivel clásico Y luego De pronto es Ah, pero ahora quiero ser Este Pity Y luego En el siguiente Quiero ser un plataformas Y en el último Pues como que Regresa un poco otra vez A la fórmula De la anterior Pero es como más acción Y no es tan como Huir del gran malo Ni nada Entonces como que Es un poco La probabilidad De todos los Resident Evil Que han hecho Pero pues en general A mí me quedó Con una muy buena impresión Insisto Gracias a eso Me voy a meter A esta franquicia Que desde que soy niño Me ha culeado Entonces La verdad Sí, para mí Es muy Güey, güey Las nardos Y por eso ganó A la mejor Y por eso mejor Ella ganó A la mejor La lady me estremezco La lady me estremezco Mejor 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 Pechuga es la aruga ¿No? Es que es Honka 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 Con todo lo que me gustó Yo creo que ese sí No se lo merecía Ella En realidad Porque a Lady Dimitrescu No se me hace como Gran personaje Pues es un buen personaje Pero no es un gran personaje Sí, es que es el mame Ese es el meme Era la gran villana Ajá Al final O sea Me da tristeza Porque yo creo que ¿Cómo es? Jean Carlos De esposito Jean Carlos Que su juego apesta Ghost frame El único No, sí Sí que está muy mal Pero lo único interesante Del juego Es que estaba Él De hecho Él es el que vende Todo el juego El de Mandalorian Y se me hace como Que este no es Como la forma de entrar Sí, no Dicen que sí Que es muy malo ¿En serio? Bueno, muchos bugs Ah, bueno Sí Pero entonces O hasta eso Me gusta mucho Cómo actúa Es que también es un problema Porque yo creo que Si tienes en español El juego También no puedes decir Yo creo que puedo criticar Las actuaciones Me gustan las actuaciones De Deathloop En español Pero pues no son las mismas Que los americanos Entonces no sé Si son tan padres Y Carlos Castañeda En Deathloop O sea, a mí de Deathloop Me gusta porque Es la voz de la roca El vato Entonces como que Si estuvieras jugando Con la roca Ah, es la voz de la roca Exacto Y la chava Tiene mucha personalidad Bueno, no En español Es el mismo que hace La voz de la roca Entonces para mí O sea, Maui Exacto Pero la verdad No tiene Pues no tiene Pues bueno Mario, ¿qué te pareció Resident Evil Village? Es un juego bien cool No, no También le chupaste el pito Este, me gustó bastante Creo que es un bastante Resident Evil Yo creo que sí O sea Del 7 al 8 Sí se sienta la diferencia El 7 sí fue más de terror Este todavía lo juego Y sí es Porque no me acuerdo De algunas cosas Y te da más sustos O más cosas Medio miedo El que tú hiciste El 7 Lo empecé a ver Y dije No Pero el 8 Pues sí tiene Sus momentos de terror Pero sí Es un poco más en acción Y creo que está bastante bien Me gusta como integrar La historia Con todo lo que ya conocíamos De Resident Evil Y nos da un poco de Ah, ok Expande el lore Expande el lore A un lugar Porque el 7 No hace nada Con el lore No hace nada Es como algo Completamente aparte De la franquicia Y este más bien Es el que lo ata Solo porque sale Chris Saludos Chris Oli Que ni se parece Es como soy su primo O que Exacto Soy no Chris Y en el 8 Ya hay más lore Y bastante bueno Yo creo que Sí me emocionó Me lo acabé muy rápido También Como tú Y también Yo en mercenarios No creí platinarlo Pero Es que es tan difícil Me rendí Digo no me rendí Yo literal La verdad Debo admitirlo Yo me rendí Para ser mercenarios Yo estuve viendo guía Como de un vato Que lo hacía Pero hace cuenta Que yo iba al baño Wey Y me aprendí a la ruta Wey Me la aprendí Hasta que la hice A la perfección Wey O sea Me comprometí Con ese juego De manera Muy cabrona Pero sabes que También mejoró Mucho mi experiencia Jugarlo con ustedes Porque la neta Si me Si me gustó mucho Como que me Creo que fue uno De mis mejores Streams Que el Sí De mis mejores Sí No aparte En mi opinión Es mi stream favorito Que hice en todo el año Cuando estuve con todos ustedes Ahí O sea la verdad Si me dio mucha risa Porque aparte Mario Era como mi Navi De Mario ¿Por dónde es? Y luego cuando No se iba a salir Una vez se fue a propósito Cuando me iban a espantar Con el viejo pedarro Cuando me iba a salir Un hombre lobo Y como Mario Mario Y dije No va a pasar algo Pero eso se fue Y me dijo No Mario Mario Y le valió verga Pero bueno Resident Evil Y qué bueno Que este juego Te abra las puertas A probar los siguientes Resident Evil Los otros Resident Evil 2 Bueno Remake Crégalo También te invito A que juegues los clásicos Tal vez si los encuentres Un poco más complicados De jugar Porque es el control tanque Y si no creciste Con el control tanque Clásicos Clásicos Sí Si no creciste Con el control tanque Lo vas a encontrar Muy estresado Es que de hecho Justamente estoy pensando O sea Mi plan era como De los juegos Que ya tiene un remake Jugar esos en remake Está para el play 4 Y los demás Pero es que Es que como ya también Están en su hecho Como la colección De los clásicos Si quieres jugar Las mamás Si quieres play 5 Cabrón Y ahí te dan trofeos Ah claro Pero el remake Lo voy a jugar En el play 5 Pero los viejitos Como que no pasa nada Que juego Los mentes Ahí si lo asustan Y se zurra Ya no tienes que cambiar El baño Y gritan Es que hay veces La razón por la que uso A veces mucho más Es porque hay veces Que no siento Que tengo el tiempo Para llegar Sentarme en mi sala Poner el play Prenderlo Como que siento Que necesito Un largo periodo De tiempo Para hacer eso Y el switch Mientras voy en el coche Puedo estarlo jugando A mi me emperra El play 4 Si estoy jugando El play 4 Y lo último que hice Fue apagar el play Y la tele Y luego la vuelvo A prender Y se queda como En la sección De play 4 Lo prende Y me quiero cambiar Rápido a net Flix Y no Me regresa A playstation 4 Para que apague El playstation 4 Y me vayan Sí Hola ¿Qué me ha pasado eso? Ha de ser peor De la tele Ya como Como que inteligentes Y como que El play dice Veme a mi Y la tele dice No mejor acá No mejor si el play Como que sea loca Ok Pues bueno Eso fue Me voy a Yo creo que Sería padre Estimian mis dos Encontros Con Por favor El siguiente Que el juego Salió el año pasado Pero este Este año Fue cuando lo jugué Sin oble Sin oble Crónicos La de pinche Juegazo Está muy cabrón Este es como el anuncio De cuando Estaba nominado A mongos El año pasado Que era un juego 18 Si no O sea para mi Si fue porque La verdad es que Me di por fin La oportunidad De jugarlo Y no puedo salir Sin ¿Gueros jugadores? No, no puse Gore of War 4 Y eso que Estuvo muy padre Ni lo había pensado Tal vez si se merece Su lugar aquí Voy a poner A los juegos Tardíos Que apenas Juegos tardíos Juegos tardíos Que apenas Puede jugar Porque no estaban A mi disposición Que es Gore of War 4 Que la verdad Es que sabes ¿Cuál es la cosa? Gore of War La neta Vi la historia La amé Pero todavía No me comprometo De lleno A hacer el posjuego Porque ya sabes Que es como Medio juego Yo debía hacerlo Wey No quiero Estaba bien cabrón Wey Yo nada más Me encontré A una Valkyria Yo estaba perdiendo Porque tenía Un pequeño lag En mi estúpido Ah Esos bichos Esos jumps Wey Es que no funcionaba Wey Es real El lag es real real Yo ya me encontré Una wey O sea A ver mi stream De lunes Que bueno no Porque ya lo mutearon Por andar poniendo música Ajá Sí Y este Pero que cambié Del emulador Al del Switch No mames Si parece Esta otra persona jugando No es por nada Pero cuando peleas Contra las Valkyrias Es actuar Y yo con ese lag Si estaba llorando Si no Mira yo te voy a decir Y si gané a la perra No no Le gané a la perra Con la Si al final Si lo pasó Con ¿Dónde te hiciste? ¿Dónde te hiciste? Wow Estamos recorriendo Es que creo que sí A ver Este Háganse con su silla Un pelín para atrás ¿Cómo lo sé? Un mal para otro poquito Ahí está Ahí está Bien Bien Pues bueno En general Score of War Es una historia preciosa No sé si me quiere echar Todo el posjuego Pero No, no La verdad No sé si quiero hacer El posjuego Porque siento que es mucho Y tengo muchos juegos Que quiero Que quiero Probar De la generación Pasada Y me maté Como a tres Valkyrias No, yo Yo peleé contra una Fallé Y dije Gracias Nos vemos Ok Porque tengo que ir más Ok Tal vez lo haga Pero es que ahorita Por ejemplo Lo que quiero es Por ejemplo Mi siguiente juego Que tengo en la mira Es este Spider-Man Quiero jugar todo Spider-Man Este Luego también Tengo Persona 5 Entonces tengo tantos juegos Que dedicarme a un juego Es que esos son largos Sí, exacto Es que los veo Persona Por eso no lo he tocado O sea, persona Que es de las razones Por las que me compró ¿Quieres un play? Sí, no, no, no No, 100 es la base 100 es la base Que es lo mismo con Xenoblade A Xenoblade le tuve que dedicar 100 horas Para poder acabarlo Y sí, fue un desmadre O sea Sí, sí Por eso ya meterme en un RPG Me ha costado Pero fíjate que Xenoblade De momentos me hartaba Pero en general Es un gran juego Y el hecho de jugarlo Mientras haces popó Es una gran experiencia Y ya lo platiné Ya que ve la historia extra Nunca voy a volver a tocar Ese cartucho en mi vida Me quedan cuando estos juegos Tienen la audacia De ponerte partida plus Y es como Como por qué Quiero repetir tu aventura De 200 horas Pero ahora con un arma especial Es como de No, no, gracias Entonces bueno Esos son los juegos que Quiero ver a mi familia De nuevo Que para mí es una experiencia Porque Ahora mi objetivo Del 2021 Es jugar todos esos juegos De la generación pasada Del Play Que no pude jugar O sea, quiero jugar Este ¿Cómo se llama? Novene Reyes Heavy Rain Novene Reyes Novene Reyes No Reyes Quiero jugar los Uncharted Red Dead Redemption Todos esos clásicos Que por Bendejo comprar Nintendo No puede tocar En los últimos años Los Uncharted Suenan a buen plan Porque son cortos ¿Ah, sí? Bueno, o sea No cortos Pero son lineales O sea, es una aventura La acabas y listo La acabas y ya 13 horas Durante todo Ok A mí yo creo que un juego No tan largo Y no tan corto Es de 13 horas Ok Digo, ya si quieres platinarlo Si le tienes que dar varias jugadas Sí, ahí sí Hoy nunca he platinado Un Uncharted Creo que son experiencias Que me gusta vivir una vez Sí, exacto Como una película Ajá Sí, entonces por eso En ese sentido No te dan ni un pinto Si juntas las reliquias Creo que trajecitos, ¿no? O modo El platinado, güey El 2 El 2 El 2 Si haces ese tipo de cosas Te dan como trajes Para jugar en línea En multiplayer Horizon También quiero jugarlo Y eso más Lo que vaya a ir saliendo Que afortunadamente No parece que sea mucho Y es que Horizon También es un juego largo Es que Horizon También dice que Eso no lo he podido jugar Lo quiero jugar Para ver cómo es Es buenísimo Pero sí es largo Sí les quiero dar O sea, la aventura de Horizon Es larga Sí Bueno, son como 60 horas Pero ya Yo lo iba a jugar Pero justamente Cuando ya lo iba a empezar a jugar Llega un buen Dejuegos Llega un buen Dejuegos Híjole Por eso ahorita En enero En enero tengo que darle La campaña para jugar el DLC ¿Cuál? El de Horizon El de Horizon ¿Por qué? Porque no me deja agarrar Mi save file De la versión regular No, se hace así Pinche please De hecho mal es madre ¿Por qué? Es como de aquí No hay ningún file de Horizon ¿Quieres empezar a jugar ahorita o qué? Quiero jugar el DLC Tu tic Tu tic Todavía no terminas No tengas la campaña normal Se hace raro Dice Te echas 55 horas Promedio La historia principal Es este 30 horas Ah, ok Ya con extras son 55 horas Ok 55 se me hace razonable Si es un gran juego Ah, 30 horas Nada más la primera Para que el 2 que viene Si le eche ganas Porque en teoría El 2 está más chingado El DLC es De Frozen Wild Si, de Frozen Wild No, ese dura 8 horas 8 horas de DLC esta cabrón Y bueno Y eso nada más La historia Porque los puedes platinar De que se ha visto caer ¿Cómo hiciste? No, no he jugado Frozen Wild No, no, no Digo Pero lo platiné Y que horror Pero igual hay Hay un tipo God of War De que vas por la madura chingona Te puteas a tres pinches Caillus Tú solita Con una flechita ¿Y ella sí se sorprende De ver Caillus? La primera vez Sí La primera vez No, que tú pinche Chinchan Insensible Pues qué bueno Qué bueno Porque justamente El siguiente en mi lista Es Shang-Chi La leyenda De los 10 anillos Choputo Aquí se acaban Aquí se acaban Las cortesías Viejo pedorro Este Posiblemente Dependido de cómo te comportes No, no chavos La neta Shang-Chi Me gustó mucho Porque obviamente Me gustan mucho Las películas de Kung Fu Es el acercamiento También me gustó mucho Pero me gustó más A poco ¿A poco sí querías ver A esta tipa? Ok, felicidades Todos los puntos de gusto Que ganaste con tu anterior 3x3 se fueron al diablo Felicidades Felicidades Sí, no, yo Yo mismo le dije Como todos no mames No, pero sí O sea, justamente Shang-Chi A mí sí me gustó mucho En general Hay algo que sí No me fascinó Y es que Al principio Shang-Chi Que es cuando me gusta más Como el inicio Son peleas más aterrizadas ¿Sabes? O sea La pelea O sea Está peleando La escena del autobús Yo creo que es de las mejores escenas Que ha hecho La actuación de Tony Long Como Wenwu El papá El papá Él se lleva Yo creo que es de mi top De los villanos favoritos De Marvel Es excelente la historia Pero al final Tiene como su final bombástico De Marvel De a huevo Es eso A mí es eso Ajá Te pierden un poco Yo no esperaba nada Ajá Entonces toda la primera mitad Es como no mames Las peleas Todo esto Pero ya después La segunda mitad Los Kaijus Y la guerra Sí Hay como que se van un poco Pero aún así Si se hubiera quedado Como en lo básico De peleas Así como Sí Más aterrizadas Pero es que yo creo que Como lo quieren meter Como cosas más grandes Del universo Marvel Tienen que ponerlo Con amenazas Nivel vengadores Y medio Pierde un poco El hilo a la película Pero bueno Está chido Que todo el lore Que mete Es que hay dragones Por ejemplo Insisto Si te gustan Las películas De artes marciales Por ejemplo Hay un género De Kung Fu Que es el Erfu Que es básicamente Como la casa De las dagas voladoras Que salen como volando Así que claro Están volando Exacto Entonces en el mundo De Shang-Chi Es porque ellos Hacen como un tipo De magia Que es como especial La magia De que hacen Lo que hace Shang-Chi Como que hacen Tai Chi Y tiene ese estilo Mientras que Wenwu tiene como Estilos más Como más toscones De combate Entonces por ejemplo Hay como un paralelo Que es cuando Wenwu Este que es Básicamente el mandarín Pelea contra la mamá De Shang-Chi Al principio Y que luego Esa escena como que Tiene su Una como réplica Por el final Y es una escena Que está muy muy padre Cuando está peleando Shang-Chi contra él Como que ves Como que la historia Se está transmitiendo A base de la pelea De ellos Que es como Tienes que hacer Una buena película De Kung Fu Me gustaría ver Cómo aparece en el futuro Porque aparentemente Va a haber no solo Algo de Shang-Chi Parece que van a hacer Algo con el concepto De los diez anillos Este Y pues la verdad A mí me gusta Porque es un personaje Que justo no esperas nada Y precisamente Como no esperas nada Porque nadie conoce Nada de Shang-Chi Tiene como toda la posibilidad De ser como todo Todo este mundo Más bombástico Sí, exacto Aquí hay algo Que sí Que es lo que sí Me perdió mucho De Shang-Chi Es cuando llega el vato Y le dice este Es que tu mamá Sí, claro, güey Claro, güey Ya llegaron las peligrosas Ahora sí Ahora sí Todas las tenemos Las tenemos grandes Y ahora sí El que sigue El que sigue Este No, 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 güey Voy a platicar, güey No, porque de hecho Muchos Ya tengo Porque el otro Que tenía Era justo a las series De Este men Yeah Yeah Entre tú Y este güey Contando Multiplicando Tres por tres Parece que es nueve Es como Sacando La aplicación De la canción Tres por tres A la verga, güey Con el Mario Matemáticas Güey Todo decepcionado Así de No Voy a salvar a las portugas Sí Ah, ya Sí, sí Este Y bueno, pues ya En general Las comen Y se mueren Todo bien De hecho Lo ven Más aperitoso Así Paguete Este Pues nada Eso fue Mi favorito Mi película favorita Del año Posiblemente Pero No es la mejor Es la que a mí Más me gustó Por encima de Doom Bueno, es que todavía no he visto Ah, es que Por encima de Doom De Marvel De Marvel Javi Pone por encima Chan-Chi A mí me gustó mucho Doom Pero luego podríamos platicar de eso En la próxima temporada Este También Eso se vale Porque si es una película muy de Unísono A ver No, Mike ya la abrió A ver Hace efecto de sonido, güey Chavos Por un gran 2021 Y que ya vamos a 2022 Pues bueno Mi siguiente 3x3 Igual no hay necesidad De abarcarlo mucho Ya dijimos Las series de Disney Plus Me regresaron la vida Y junto con ello También Demon Slayer Mugen Train Que No lo dijimos hace rato Pero ya está El arco del Distrito Rojo ¿Ya vieron el primer capítulo? Ya Yo no Está padre O sea No te preocupes Porque Game Pass Tiene Crunchyroll ¿En serio? Sí Tengo Crunchyroll Tienes meses de Crunchyroll Tengo 3 Tengo Pero es lo mismo Para los nuevos No sé si aplique No sé Chécalo O era al revés Creo que Crunchyroll Venía con 3 No pues mira Chécalo Si tú lo tienes Mario Si tú lo tienes Yo lo tengo Porque tenemos el mismo Yo les paso Sí Yo les paso Ah ok Como afortunadamente Crunchyroll No Con que lo pagues Están felices No es Netflix Exacto Sí No andan como Bueno hasta que yo sé Donde yo sé No tienen como eso El siguiente evento Mi siguiente evento Favorito del año es Mario renuncia a Smash Por mi culpa Ok muy bien Y la verdad es que Personalmente Es como Nunca me había sentido Tan importante Tan importante En la vida de alguien Y es que la verdad Yo dije como Una vez como comentario Dije estuvo chido Pero cada vez que juega Smash Recuerda O sea me gusta porque Yo soy La historia de Supervillano de Mario ¿Sabes? O sea algún día Este güey va a ser un supervillano Y cuando recuerde Estoy yo ganándole en Smash Y le estoy diciendo Si ese día Me hubiera dejado divertirme Con mi juego No estaría ahorita Inyectándole Chips Chips de 4G A la gente Javi diciendo Ya perdón Mario No se me quiere decir Tarde Diez años Tarde Muy tarde Muy tarde Javi Muy tarde Ahora me respetas Porque me tienes miedo Javi es como Ese día Ese día tú Renunciaste Smash Para mí Era martes Ah sí Este recuerdas Para mí era otro martes Y sí bueno Ese fue mi Penúltimo Evento favorito Y el siguiente Lo voy a compartir Con Mario Que es Arkane Un beso Arkane Solo llevo tres episodios Y yo ya sé Que esta madre Le Le Tuvo una discusión Con Con la tía Sobre No es que Tuvimos una discusión Porque ella Aseguraba De que La animación Que más le había gustado En el año Era este What if Dije no no mames Mugen Trey Se ve mejor Perdón Eso objetivamente Yo tenía razón No dijo No manches tía Estaba más chido Mugen Trey No te hagas Eso es lo que dijo Javi Que ahí perdón Pero la ciencia Ya habló Pero creo que fue Un desperdicio de energía Porque nada más Vas a comer un episodio De Arkane Es que es otro pedo El estilo de animación No es Va a haber una segunda temporada Pero no le esperen Y que bien Si escuché que para el 2023 Más o menos En realidad No es pronto Pero me gusta Porque también Yo estoy harto De que Netflix Quiera sacar Como todo industrial La siguiente temporada Y te andan Metiendo la pinche casa De papel Hasta por el culo Cobra Kai A ver que tal Cobra Kai Ya va a salir La siguiente temporada Y ya anunciaron La quinta Ah chingados Aquí Que no va a acabar aquí Que tanto tiene Que tanto Lore Le puede sacar Es que son sus series Que venden Pero ese es el problema Porque ve cuántas series O sea Vamos a ver Todos vemos ya Sanger Things Estamos de acuerdo Que la temporada 2 Es como donde debió haber acabado Y en la 3 Es como Ah pero siguen Siguen los chicos aquí Y ahora están en Rusia Aparentemente La nueva temporada Entonces Yo creo que el pedo Esto sale Todavía no sale La cuarta no En que el papá Se lo tragan A Hofer se fue Al guardián rojo Se lo llevaron Al guardián rojo Fue regresado A A A la rociera Es que en realidad Aquí es donde nos ponemos Si es cierto Si es cierto Así es Se lo ven No hay de confirma Aquí el meme Esto de Lenny La conspiración Si así de Stranger Things Se conecta con Marvel Universe En algún momento Vamos a ver a 13 13 es un mutante Y 13 es mutante Es el primero mutante Es este Cíclope Sí Cíclope No bueno Pero en general Yo creo que el pedo Del modelo en Netflix Es que cuando una serie Es famosa No la dejan morir O sea No tan fácil Sí No es como Y que La Casa de Papel Por ejemplo Que ya acabó Acabó La semana pasada La primera temporada Es perfecta Y creo que pudo haber Acabado con esa temporada Ajá Y ya La segunda La alargaron No está mal No está mala Pero Sí ya está Se nota que Alargaron demasiado O sea No necesitaba tantos capítulos Para el final que tuvo Es malo De nuevo Pero Pero creo que el final De la primera temporada Era perfecto Con eso pudo haber acabado Hasta Tiger King Ya tuvo su segunda temporada Acabo de salir Acabo de ver la segunda temporada De Tiger King Y es un documental Segunda temporada Del documental Del documental Es como que O sea Es porque Sí crecen más Sobre el caso De Tiger King Pero Es más como Como hay un mame al lado Pero es como De los tigres Sí El vato de Este mame del 2020 Que nunca Estuvo muy buena La verdad Sí me gustó mucho El documental Y Javi Estuvo en tu Tres por tres No, no, no Definitivamente no estuvo Arcane No, no Porque es justo Arcane Todo esto va porque Arcane merece que Yo creo que ya tiene una historia Que quieren contar Y espero que la cuenten Y no se extiendan Innecesariamente Y que le den El amor y tiempo Que necesita Ese nivel de producción Porque La verdad Ellos lo que hicieron Es que agarraron La vara de la animación Y la fusión arriba O sea Al nivel de Into the Spider-Man Es que es eso Yo creo que Yo creo que De manera técnica O sea El estilo de animación Es muy parecido No es un ese corde Porque normalmente Vemos episodios animados De media hora Que es el No se extienden Más de los 20 Que es el formazo De tele De televisión Y de pronto Llega alguien Dice A ver quítate Voy a poner 40 minutos 9 capítulos No Y de pinche acción Dura Una malona O sea Si hay momentos Donde si platican Si pero no es como En el anime Que de repente Están estáticos Así el cuerpo Está estático Y nada más Le hacen un zoomito Exacto No 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 De hecho Todo el tiempo Están haciéndolas Para una plática Súper normal Y es que Y las caras Que hace Mi waifu Jinx Si quieren conquistar a Mario Hagan un cosplay De Jinx V ¿Tú eres más de V? Viste Es por Hailey Ver si Jinx Es más chingón Jinx es muy verga Estaba por Contreras Si No 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 En el cuarto episodio Yo Si no No es que Despertó cosas en mi Que No le interesaría No pero Claro obviamente Ninguno de nosotros Pero Ninguno de los Pero Pero aquí lo importante Es de que Jinx despertó cosas en mi Que no había visto Desde Nala Entonces estoy muy Nala Que asco De comentar No manches Aparte Por tipo Por personas como tú Diciste P-Stars Si por eso Gran serie Que la segunda No está en mi Tres por tres Porque no he visto Todavía la segunda De mi temporada Yo si Regreso Pero Arkane Ya wey no Porque Arkane Si se merece La neta Es un pinche Arkei es joyita Vario No venía preparado Dice Pedro Rápidamente Déjame regresar Notas Rápidamente Pues bueno Yo tenía Helio Infinite Yo hablamos de él Increíble juego Jueguenlo Jueguenlo Es gratis Increíble juego Jueguenlo Jueguenlo Es gratis Pero mi Pokémon Snap Está en la lista Pero habla bien Porque ya hablamos mal El mío también está ahí Pero yo desarrollé Un poco ese pedo No con odio Es como de Abría con la frase De nunca conozcas a tus héroes Que se me hace como que Esa franquicia Estaba bien Y por eso No conozcan a xenomenoide en vivo Amigos No somos tan divertidos No tienen que quedar conmigo Y de que está lindo el juego Pero si llega un punto En el que dice Sí Pokémon Snap Y para mí Pokémon Snap El New Fuck New Fuck Pokémon Snap New Fuck Adventure Se me hizo Que yo sí se llamo New Fuck New Fuck ¿Cuál es mi versión? Se me hizo muy bueno Versión sumisa Versión Yo tengo mucho cariño Por el primero Sí siento que este Le faltaron cosas Creo que le faltó Pero otra vez como Giros de tuerca ¿No? O sea le faltaban Que evolucionaron Eso es lo que quería Faltó que evolucionara Un Pokémon o algo Eso sí Y un poco Aunque sí salen legendarios Siento que faltó Un poco más de magia En algunas cosas Pero Creo que La pata principal O por lo menos Cuando no intentas Platerar el juego Para mí fue una experiencia Muy bonita Yo se paso muchas horas Ahí así Cuando revisitaba Un nuevo lugar Cuando lo visitaba Por décima vez Ya era No me gusta este lugar ¿Qué? ¿Crees que en VR Cambiara la cosa? ¿Crees que en VR Cambie? Sería más cansado Es que ese juego Pero es que Piénsalo Una experiencia Diferente en VR No Sería una experiencia Buena una vez Pero estar Platinando el juego Se me vería Muy horrible Es que la cosa Es que el core Del juego Que se basa en repetir Pero tal vez sí Porque siento que Serías más rápido Para ver a los Pokémon Porque una cosa Que luego te pasa Es que el control Es bastante lento La cámara es bastante lenta Que suena como así Como que Yo le subía al máximo La sensibilidad Y aún así iba Bastante lento La cámara Y controles De lo que está También Y como que no saben De shooters Los cabrones Y es un shooter Y es un shooter Básicamente Pero de fotos Un shooter Se va a rir Y pues Creo que A mí me gustó mucho Este sí me Me fascinó Yo quería ver Los nuevos Pokémon Cómo conseguía Los legendarios Hay muchas cosas Muy ambiguas Tuve que usar guía Porque se habían Como si le das Una manzana A este Pokémon En esta parte Un giá No saldrá Al final Y eso fue Y eso fue Pero porque Eso es lo que El original Al final sí tenía Como una progresión De eventos lógicos No necesitabas guía Si al principio Le pegabas a un guío Que estaba En la cima De un coso Rodabas Y al otro lado Le pegaba un bolbazo Que se caía al agua Moría Y renacía en un gang Algo así En un gang Y que espantaba En un moque Y que espantaba En tres miles Después No es cierto Eso Ojalá Pero sí pasaban Eventos de ese tipo O sea había uno Que creo que Si te ibas madreando A un dratini En un río Si llegabas A la cascada De ahí salía Un dragon Más o menos Algo así O sea así Sí, sí, sí Evolución de ahí O de que si tirabas A un charmander A la lava Salía charizard Eso sí es cierto Como porque Le pegaba a la lava Como casulla Si lo avientas Aquí pasa algo así También hay en un volcán Hay unos En una tribu De charmanders Y creo que si tiras Una roca Algo así Se salió un charizard Eso está chido Pero O sea uno Cae entre el volcán Se sacrifica Y sale un charizard Pero si hay muchísimas cosas Y son tantas cosas Que sí Y vas ahí como pendejo Aventándole todo a todos Manzana Bola O sea Manzana Bola Sí Creo que Creo que Creo que es un juego Que Ajá No podrías pasarlo Sin guía Es casi imposible No, o sea Sin guía no se puede Es imposible Tiene tantas cosas Tantos caminos Tantas formas De interactuar El uno también Creo que la guía Era importante Pero como en la era De las revistas Era menos Creo que el uno Aunque Si necesitabas una guía Para ver ciertas Ciertas cosas Si había muchas Que te ibas imaginando Que hay un huevo Y decías Ah pues que saldrá De ese huevo Y ya Ah se acerca un Pikachu Igual el electrocuta Y sales Ah la virgo Si necesitabas guía Pero para cosas muy específicas Y aquí es guía Para todo Yo necesito la guía de Mario Para seguir avanzando En mi aventura Guía de la aventura La verdad Yo sí me siento muy Muy meco Cuando juego Y hago Necesito como mi guía Estoy jugando ahorita Sunshine Es como lo estoy disfrutando Poco a poco Y yo lo estoy completando 100% Y la neta Porque yo estoy haciendo Lo de me estoy echando Todas las Las azules Que ese es el Ya vi que ese es el desvergue De hecho los tengo también Que ya lo estoy haciendo 30 por 30 por 30 Uf Ese es clásico Que estamos en la Ciudad de México Oaxaqueños Pero la cosa La cosa es que yo sí siento Porque digo Como que siento mal Porque sé que mucha gente Lo jugó como a pelo Así de tener que comprar Su club Nintendo Para ver que vergas No sé Me siento menos gamer Cuando tengo que usar Tanto mi guía Me siento menos gamer Mira yo no tengo el tiempo Pensar jugando Pokémon Snap Si lo intenté Es que también es eso Si lo intenté Y créanme Lo intenté Pero es muy ambiguo Pokémon New Pokémon Snap Es muy muy ambiguo En todas las cosas Que te dicen Porque sé como Vi un butterfly En la chingada ¿Y dónde está la chingada? No sé Ya díganme Incluso Yo estaba siguiendo A un güey Que Hacía streamings De él intentando Porque son misiones Son misiones Las que te llevan Estas fotos Estos Pokémon Y era como Bueno vamos a hacer Esta misión amigos Y él Y él se lo estaba Intentando hacer Sin guía Solamente le daban Como un este Mira es algo Que tiene que ver Con este Pokémon De aquí Ah ok Veía cuánto tardaba Era como 40 minutos En una foto 40 minutos Lo veía al final Del video Y el güey Ya no quiero Ya no quiero Es que por ejemplo Si ya pasaste Un cacho de nivel En donde sabes Que era ahí la foto No tienes forma De esquipear Todo el nivel Así como No sé Llévame Para salirte Para que No sé No manches El trayecto Es esta línea Y la foto Clave Está en este tramo Y te va a quedar Un cachito Entonces te tienes Que soplar esto Para llegar A esta zona Y si la cagaste Tienes que esperarte A llegar al final Para volverlo a intentar Ahora al final Del juego Pues es un poco más fácil Porque te dan una cosa Para que vayas más rápido Ah, eso quiere decir Que la espanta Sí, sí Le ponen velocidad A tu madrecita Pero aún así Créeme Con la velocidad Van con toretto Dicen Oye, güey Le puedes meter Dentro a esta madre En algunas cosas Pero ya te das cuenta Que de alguna manera Están programados Para interactuar De cierta manera Es como un parque De diversiones de robots Donde si haces algo Animatronic Se siguen moviendo De la misma manera Y no va a pasar nada Entonces La velocidad ayuda Pero sí Aún así Repetir Nivel tantas veces Que te frustra Y aparte de que luego La foto Puede estar mal O sea que llegas Y esa es la foto Luego en ese momento La foto puede estar bonita Que digamos Que digamos Que no me acuerdo Habían dos Pokémon Y estaban interactuando Y tú tomas la foto De los dos interactuando Pero No se la tomaste El Pokémon correcto Se la tomaste El de aquí Y él y yo Y la misión decía Que el de acá Entonces llegas Con el profesor Y el profesor te dice Bien hecho muchacho Y no sale Que lograste la misión Y es como ¿Pero por qué? Porque no se la tomaste Al otro idiota Se la tomaste Pero están ahí Los dos profesor Ahí están los dos Yo solo estoy viendo Uno Entonces El profesor pirata Entonces Yo no lo puedo ver Al otro A mí me gustó mucho Creo que Sí me regresó La emoción De Pokémon Snap Pero Sí es un juego Que requiere Mucha paciencia Sí necesitas ser fan Y sí tienes que ser fan Y tal vez Si no eres fan Lo vas a disfrutar Uno, dos, tres niveles Y después vas a señalarte De este juego O sea Saludos para la mamá de Maron La mamá de Maron jugó Este El juego en vivo ¿Le gustó? Lo jugó en streaming No lo sé Pero pues estaba divertido Es que te digo Un rato Está chido Platinarlo Está chido Acabarlo todavía Podría estar divertido Pero es que si acabas Lo principal No ves a todos los tokens Es imposible ver a todos Aunque acabes la principal Tienes que Si te desquen Yo ya vi todo Ya Ya vi todo Tienes su pequeño logro De ya viste todos los Pokémon Eso sí hay Sí hay un pequeño logro Que dice Ya lo lograste Ok Pero bueno Pónganos Snap Chéquenlo Recién hubiles Ya lo hablamos con Javi Los 30 años del erizo Muy bonito Los 30 años Sabía que faltaba el stream 30 horas increíbles 30 horas 30 años Que pues vamos a hacer un 31 años Esta vez va a ser un poco más diferente Va a ser un extendible Ok Porque me gusta el dinero Exacto Esta vez Mientras más bits Nosotros no Vamos O sea la meta son 30 horas Pero Él dice que Es por ser 31 Va a ser Va a ser este Yo voy a acabarme Los juegos principales de Sony Ok Sonic Adventure Sonic Heroes Y Y si la gente quiere más Si la gente quiere Quiere mierda Dice yo O sea ya tuvieron el Ya tuvieron su primera probadita Y ahora ya quiere No porque todos me estuvieron pidiendo una secuela Y la secuela ellos lo hacen La secuela son ustedes amigos Con su dinero Hacen la secuela con el dinero Con su dinero No me va a matar La otra vez salió muy barato Y me maté 30 horas Y no conseguimos tantas Sus... No conseguimos tantas Mariel lo hace por el dinero Si No, no, no No es por ustedes Lo único que me haría regresar Hace un 30 horas es el dinero Y el nuevo juego de Sonic De lo que me works El nuevo juego de Sonic De Game Over Se ve muy bonito Yo creo que No lo jugaría en stream La primera vez Pero no lo voy a acabar yo Para mí Está bien A ese le gusta dejar sus cosas Para él mismo Lo voy a platinar Para mí Yo me entré y jugué Primero yo Y ahí luego lo llevé a stream Ah, exacto Ya que sea un experto Para pre-Sonic Como Sonic Colors Ultimate Pero no me lo imagino En Open World Sonic Open World Yo creo que Tal vez funcione más Porque Yo lo que veo En el core de Sonic Es que mientras mejor eres En los 2D Mientras mejor lo manejas Eres más rápido El pedo es que Creo que eso no se traduce También en el 3D No tanto como debería También hay un juego de Sonic Que sí es Open World ¿De qué? De Sonic Que está muy basado en Green Hill Ajá El Sonic 2006 Pero esos son como de fanguils Ajá Es open Es open y Les voy a decir la verdad A mí no me gustan los juegos De mundo abierto Ah, ok Es que aparte Tiene una Por eso Y es la lucha Que hemos tenido Desde siempre David y yo Que Bred of the World No es mi juego No es mi juego No me gusta mucho Pero no es mi juego Yo no disfruto Los juegos de mundo abierto Sí Eso es cierto Yo tampoco lo disfruto Pero Entonces por eso Me da miedo Sonic Frontier Porque Si el mundo abierto Es como de Será el primer Pues a mí El de Spiderman Me hizo cambiar de opinión Porque Spiderman Es mundo abierto Y también odio Los mundos de juego abierto Y Spiderman Me divirtió bastante Hice todo Lo platiné ¿Ya? Ya Es que creo que El tema con los mundos abiertos Es de que si te late El ecosistema En donde tienen la historia Ahí es donde Es win Yo por eso Sigo siendo súper fan De Zelda Porque Por eso sigo siendo fan En cada pinche rincón Del mapa Sí Aparte Y Horizon O sea También lo hiciste Yo cuando Yo cuando Soy muy de mundo abierto Me gusta Spiderman Me gusta el Berger Me gusta el Berger Es una persona divertida Me gusta el desmadre A mí me gusta El tiktok ¿Verdad? Sí Y a mí me gusta Sonic Porque nada más Te da un nivel Y pasa ese nivel Y ya Listo Y nada De que tienes que estar Investigando Mil rincones Porque yo acabé O sea Yo acabé Breath of the Wild Y me faltó Un pinche Uno Y ya Y agarré ese juego Y lo tiré por la mente Yo no Me faltó ese uno Y luego fui por él Porque estaba muy caro Y empecé a tachar Uno por uno Hasta que le encontré Y eso hice Tengo un video Porque ya había tachado Todos Y dije Eso me pasó Borré otra vez Y va de nuevo Luego encontré Una aplicación Eso me pasó Eso me pasó Y tengo un video Donde encontré al último Que estaba abajo De un puto puente Y le dije Jejeje Jejeje tu puta Sí Tengo que caerle Las tijeras Es que eso me pasó Y ya Había peinado Todo Tenía mi mapa Virtual Había tachado Todo Y cuando llegué Me faltaba Yo dije Tengo dos opciones Voy a volverme A peinar Todo el mapa A buscar ese uno O puedo tener Una vida No volví a jugar Y lo peor Es que tampoco Tiene vida Creo que eso Ese yo creo Que es el platinaje De un juego Más estúpido Que he hecho en mi vida Es que sí Sí Yo la verdad Yo sí hice todo Además de los coros Después es como De que Necesitas también Descubrir todos los lugares Que tienen un título Como granjita del pendejo Y también faltaba Una casita Donde no hay nada Era una casita Donde no había nada Pero no lo tenía registrado En el mapa O sea Tú tienes que registrar Todo en el mapa O sea Tienes que crear No tienes que hacerlo Pero hay un medidor Pero hay un medidor Y obviamente Te va diciendo 98% Y lo peor es Cuando tienes 98% Y es porque te falta Ya peiné todo O sea ¿Qué hago si ya peiné todo? Ya tenía los coros Ya tenía la caca dorada Y ya fue como De bueno Vamos a buscar esa zona Que me hace falta Lo bueno es que fue De las primeras Que estaba peinando Y sí Literal Pero el mapa Ya lo tenía desbloqueado Pero no había No le había hecho así A la cabaña que estaba ahí Que si era como Cabaña X Y ya Yo la verdad Bed of the Wild Yo sí lo jugué Yo lo puse Al 100% En mi criterio Es decir 100% Que es que Tengo todo expandido Acabé la historia No, no, no Es que los coros Es que los coros Que tienes que estar buscando En realidad Funcionalmente ellos Como que tengas suficientes Para expandir todo Tu inventario Creo que con si tienes 200 Ajá Pero los 200 Los encuentras así Y jugando O sea No tienes que buscarlos El pez que hay Creo que mil ¿No? Son 900 990 Son 890 Son 890 Son 890 Son un chingo El número exacto Es un putero Y entonces En realidad No los necesitas Entonces yo simplemente Terminé toda la historia Tenía todos los trajes Tenía todo eso Y tenía como unos 400 De esas madres Y dije Aquí se acabó Pero de igual Es de esa edad de uno Es de esa edad de uno De que ha pasado el juego Sí La cosa del juego No es llegar al 100 Fue travesura nuestra Sí Pero se arruinaron Bueno Fue travesura nuestra Poner ahí El porcentaje Pero lo chido Es de que tú Lo que encuentres Con eso Ya Por eso digo A mí sí me gustó Mucho el juego Porque si no No hubiera hecho Esa pendejada Pero al final Si puede No quiero volver A hacer esto Y ahora lo vas a hacer Con Sonic Ah pero es que Rápido Tú También Zelda Con su caballo No 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 Pero es que yo creo Que a Sonic Le puede beneficiar Mucho El hecho de que Es súper veloz Porque te puede dar Esa sensación De que vas hecho La chingada Y el truco Podría ser Yo no sé Cómo va a funcionar Eso en un ambiente De mundo abierto Porque si es muy rápido Entonces necesitan Un mapa masivo Y es que Esa es mi preocupación Pero es que La nueva generación Puede hacerlo Sí pero es que También va a salir En Switch Y entonces Yo no sé Va a tener Bug horrible No 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 Es que más bien Mi pregunta es Cargando O no lo va a correr bien O no es el tipo De juego Que estamos creyendo Que es Tal vez no sea El juego Esa es mi mundo abierto Solo hemos visto el trailer Todavía no sabemos Si es un mundo abierto No la gente Está diciendo cosas Lo que pasa es que El trailer No es que el trailer Tiene Teorías de los fans raros No pues sí verdad Este No 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 Es que el trailer Tiene muchos Tiene la toma Bread of the Wild Siempre que ahorita Hay un mundo abierto Tienes a este mono En una montañita Viendo así todo el Mapa Es la toma Bread of the Wild Para ser justo Sonic ya tenía Esa toma Déjame Te lo busco La voy a buscar En frame 32 En Sonic Boom En Sonic Boom En Sonic 2006 Sí Ya tenía la toma Bread of the Wild No pero o sea Seguro que sí Pero La toma que no sepa Exactamente en qué es Sonic Y dónde y cómo Pero aquí la cosa No es la toma Bread of the Wild Sino porque va ligado Con lo que te presumen De juego Ajá Que es como que se ve Todo abierto Ajá Y es como Este mapa va a ser Explorable En Sonic 2006 Tenía la toma Bread of the Wild Pero nunca fue Un mundo abierto Que es igual Igual cuando sale Arkeus En Pokémon Arkeus Que nada más El monito va otra vez Al clip Y ahí está todo Esto es como La toma Bread of the Wild Ahorita tú sigue Ah ok O por ejemplo La toma Bread of the Wild De Sonic 2006 No esa no es una Toma Bread of the Wild Sí Sí Porque el mundo Se ve todo Y no es así Así es Halo También Así está Halo También tiene su Toma Bread of the Wild Sí Tiene su toma De Master Chief Vamos a cambiar el nombre A la toma Sonic 2006 Porque todo el mundo Debe recordar Que existió Sonic 2006 Sí La campaña Es medio Open Word ¿No? De Halo Según sí Tiene como pequeñas misiones Pero después Te suelta Como un semi Ajá Como semi Mundo Ángelo Ajá Sí Pero en sí Es como una misión Ajá Una misión lineal La haces Es como Ghost of Tsushima Que te metes Como campamento cerrado Tienes ciertas misiones Y después tienes que explorar Pero te puedes salir De la misión No Te haces la misión Ajá Ajá Haces la misión Te sales Y te manda el mundo Pero depende de donde estés O sea hay ciertas cosas Que ya están como en guionazos Escuché que Tienen que pasar esto Que aunque es Open Word No es tan Sí No, no, no Sí Asquerosamente Sí No, nada más es como Ok Está este punto Y este punto ¿Cuál quieres decir? No, un de Asapos Dos Ándale, sí La partecito de la ciudad Ándale Sí, ajá Como es así Es como Aquí hay varios puntos Eso sí me gusta Así sí me gusta Sí, como que no estén como Es que también Dejen ir a todas Hay muchas mañas que hasta De donde quieras Ah, no mames Sí Dame un plan No, pues es que en Grand Theft Auto A mí me dieron permiso De ir al table Y ahí me quedé Y de ahí Y de ahí no salí Dice del table Y de ahí no salí Jamás pasé la primera misión El juego me decía Señor ya salgas Ya son las ocho de la mañana No, aparte como muchas mañas De los juegos abiertos Que son muy Assassin's Creed Que es que Hay las torres Y tienes que buscar las torres Para ver Pasa en Spider-Man Pasa en Breath of the Wild Pasa en todo Creo que en Red Dead En Red Dead No hay, ¿verdad? ¿Qué? Como No hay parkour Pero No, porque Bueno, no sé O sea, no sé No, no hay En Red Dead De hecho No lo hemos jugado suficiente Creo a nadie Sí, no Pero Pero Sí Ajá Porque ¿Dónde diablos está? ¿Dónde está el cobertizo? ¡Es un cobertizo! Viva Viva el fracaso De la educación pública Para demostrar Qué significa cobertizo Sí Bueno, 30 años de Sonic Estuvo increíble Vamos a ver qué pasa Con el 31 años La película ya tiene trailer Y se ve muy bonito Nakus Está chido Me gustó la voz de este brother Este Erick Selva Erick Selva Que Como detiene a Sonic Y dice ¿Crees que yo necesito tu poder? Y es como Ahora que estoy viendo a Sonic X Otra vez De que los primeros capítulos Son de que se chamaquean a Sonic A A A Es que Sonic Nos trajo a este mundo Y es un egoísta Y no nos quiere Te voy a matar Hermano Es como De ese güey Que tiene caca en el cerebro De eso se enoja Es que Naco siempre ha sido así No sé O gruñoncito Que dicen que lo hicieron más bobo En Sonic No Es un equina gruñón Entonces pues Ya estoy muy emocionado De ver esa película Va a salir en abril Y Voy a ir solo Porque va a la carga En todo ¿No? Sí F a todos los que Quieren invitar a Mario Bueno ¿Qué más? ¿A quién? Ya lo hablamos Fear the Walking Dead Se pusieron muy buenas Otra vez Fear the Walking Dead No puede haber Es que es de las mejores cosas del año ¿Sí? No sé por cómo Pero esa serie Y Super Mario y Lois ¿No? ¿Cuál? ¿Super Mario y Lois? Super Mario y Lois Ah, sí Eso también estuvo muy bonito Pues no tanto Porque no está ahí No estaba ahí No estaba ahí Yo te la veo hoy en tu licita ¿Eh? Porque Fear the Walking Dead Acaba de acabar la mitad de temporada Hace una semana Y se fue parando Y se acabó en septiembre Déjame en paz ¿Qué estás pensando? Ajá, entonces Ajá Fear the Walking Dead ¿Qué te puedes decir sobre esa madre? Ya regresó mi novia Alicia A la serie O Alicia Que era un personaje No, si lo vieras Dirías no, mames Eso sí es guay Sí es guay Sí Perfecto Más que nada También este Más que nada La otra serie que me sorprendió bastante Chucky Una serie de terror Las series de terror No estaban saliendo muy bien Salió Scream Creo que esa era la primera temporada Estuvo buena No, no vi Scream Solo no sé de Scream Pero solo la primera temporada Estuvo buena En la tercera Sabe mi novia Georgia Ouija Pero no estuvo buena ¿Hay tres temporadas? Sí ¿De Chucky? No, de Scream Ah, de Scream ¿Hay tres? Es que Mario vive en otro Es que yo creo que Él puede viajar en dimensiones Él tiene su giratiempo Él es de mayo Ni puede ver cosas Que nadie más ve Y bueno Chucky Chucky está muy buena Fíjate que no esperaba Nada de ella Porque decía Es Chucky Es Chucky Pero Los Puppeteers Ajá ¿Conocí? Los Titeres ¿Los Tiriteros? Es que aparte ¿Titeriteros? Son muy buenos Chucky se ve muy bien Cuando se mueve y todo Ya ves que luego en las películas No era Ah Ya Pero Y que salía volando Lo tenía en la cara Es que como nadie lo pateaba Pero no Sí hacen un excelente trabajo Moviéndolo Y animando su cara Y todo Se ve muy bien Y la historia está bastante chida Porque así se conecta Con toda la franquicia De Chucky Hasta con el hijo de Chucky Hasta cuando Porque llega un punto Donde sale Tilly Que es la novia De Chucky Tilly Jenny Jennifer Tilly se llama Y trae una caja Y dice Pero está mi caja Mis hijas Glenn y Glenda La hicieron para mí Y es como Los mencionaron Sí están ¿Tiene varios hijos? Solo tiene dos Son gémelos Glenn y Glenda Ah No no son gémelos ¿Cuál es cara de mierda? Glenn Y luego nació Glenn Entonces no son gémelos No no son gémelos Es cierto Primero salió Glenn Y después nació Glenn De aquel día Y más Y Entonces está padre Porque se conecta Sale Andy Andy de la primera película De Chucky Si sale Es el mismo actor También su hermana Que de la primera Pero ya viejos Ya están grandes Ya tienen como 50 40 40 Ya se ven grandes Su papá ya está grande Si están usando Los actores De las De las películas Y entonces Si hay un lore Muy extenso Muy chido La verdad Yo podría decir que Muy buena serie ¿En serio? Muy buena serie Un buen momento Para ser fan de Chucky Y aunque no sea Aguas con los fans de Chucky Son como 3 Y Me dieron mantenimiento Por fin a los fans de Chucky Y es que Y es que Lo que pasa Es que No sé si recuerdo Yo les había platicado Que había como un reboot Sí Con Rodri Plata Un Chucky Que era como más Este Con wifi Era una idea Entonces el brother El creador original De Chucky Yo tenía planeado Ya tenía planeado Sacaron la serie Y dijo Ay va a valer De mi serie Si la película Reboot Tiene éxito Que bueno que no Exacto Mira Mira Ahí está Como Spider-Man 3 Sí Exacto Exacto La pendejada Y bueno Estaba muy buena Ya se confirmó La segunda temporada Ya se acabó Fueron ocho capítulos Bastante buenos Me gusta el final Porque Chucky Voltea a ver la cámara Y como Puro estilo Deadpool Te hace una recapitulación De todo lo que pasó En la serie Ay perra A ver cuántas muertes Tuvimos en esta temporada Y es que Ah que chido Ok Se me entretenía Se escucha Se escucha Por lo que escucho No se toma a sí misma Tan en serio Que está bien Porque es Chucky No te tienes que tomar No pero hay momentos Y aquí en casa Castigamos a Disney Una semana Y volvimos con Star Entonces Si la va a ver Si pueden verla Eh Eh Si como dices No se toma muy en serio Hay momentos Que si hay detención Porque si es ¿Dónde va a salir Este cabrón? Porque sabes Que está ahí Y sabes Que te va a dar risa Cuando salga Pero no sabes Dónde Ni quién va a morir Ni nada Porque si es como Muy así de Ay güey ¿Quién podría morir? Y yo no esperaba Que muriera gente Y te quedaba Oh la verga Chucky ¿Qué pedo contigo güey? Entonces Si la Si la recomiendo ¿La recomiendas? Ok ¿Y si es de sustos entonces? Pues comedia de sustos Es que es Chucky Si te hace reír Chucky Originalmente No era tal O sea como Yo sentí que Era como medio parodia Y Chucky tiene permitido decir Tres fucks Por capítulo ¿En serio? Sí Y lo menciona A él Si dice fuck O alguien más dice fuck Tienen tres fucks Dos por capítulo Porque si no ya no es PG3 Pero si hay este Si hay un poco de gore chido Y te digo que hay seis momentos Y dices Ah no verga Chucky ¿Qué te pasó? Ok Ok Suena interesante Suena que le puedes dar una oportunidad Digo lo chido Que salga Andy Y todo este desmadre Que no se tome tan en serio Y que luego si digas Esta mamá ya salió Ya está fumadísima Muy buena Dale Carlitos el muñeco Bueno Carlitos el muñeco Y pues sigo con mi aventura Mi última cosa es que sigo mi aventura Por Final Fantasy Voy por After Year Ya estoy a nada Acabando Espero que en estas vacaciones Te pueda hacer Para poder ir con el 5 Que ya salió en Steam Con un nuevo Pixel Art Ah Es muy bien El 5 que ya salió Y pues espero que lo que acabó El 5 salga 6 Porque todavía no salió El 6 Y por último les recomiendo Full House Full House Full House Ok Te gustó mucho ¿Qué es Full House? ¿Qué es Full House? ¿Qué es Full House? 3 3 3 por 3 3 por 3 Hablando de 3 3 por 3 Y para los que no sepan de qué estás hablando La serie de Mary Kate Ashley Mary Kate Cuando eran nenas Ah John Estamos Este Que tenía una casa Sí, sí, sí La cesta Salía en el 5 ¿Es cierto? ¿Le hicieron un reboot? No, no, no La estoy viendo La orejita Ah Es que salió Fuller House Nada ¿Qué es? Ya, esa sí es Esa salía Sí ¿Qué es? Mega Sí, mega Y yo dije Quiero ver Fuller House Pero por favor no quiero Echarme Full House No cree que me gustaron Me gustó bastante Después me enteré Me encanta como él ve cosas que dicen No cree que me fuera a gustar Pero me comprometí 20 horas de mi vida Sabemos que había gente Que todavía estaba interesada En ver esa materia La audiovisual En Final Fantasy 5 Y esperando a que lo acabe Y este güey Voy a ver Full House Ay, es que está bien bonito Ya casi sale el 6 en pixel No, ¿quieres jugar? No, güey Voy a ver a las hermanas Olsen Sí, es que están bien tiernas Me duele que no hayan regresado A Fuller House Las hermanas Olsen Es que ya están bien fumigadas No, es que son este Ya dejaron la actuación Las hermanas Olsen Y decidieron enfocarse en moda Y ellas ya ganaron Como el premio más chingón en moda De la moda Ah, no Ah, pues ya Pues ya llega Ya tocado en el cielo Ajá Es como si ganaras Es como si ganaras un premio Oye, no era la hermanita De lo visto De la Elisa Olsen De la Elisa Olsen No sé, las jornalas de la Elisa Olsen Son tan iguales También Elisa Se parece un chingo A las hermanas Antes de que se den aclaran Este Wow Que las cosas como son El tiempo no pasa en vano Sí Es que no es por nada Pero eso de actuar de niños Te afecta Una de las niñitas Que sale en Full House Después me enteré Que yo creí que era una serie Muy feliz y todo Y ya Después de Full House Y después de que ya empiezas a salir Todo en Wikipedia Una de las niñas Que sale en Full House Y la vez estaba tiernita Y todo Cuando se acabó este Full House Ajá A las drogas Porque estaba aburrido Verga Y es como Porque estaba aburrida A las drogas y de 12 años No, 14 Tenía 14 Y ya después de eso Ya se recuperó Y ya salió en Full House Y estaba bien guapo Y Ah no, que no es de mola No, ya sí Exacto Pero es como Si tú ganaras un premio De la academia ¿Tú regresarías a tu sitcom De cuando eras niño? Sí, pues mames Tengo, tengo Por la anécdota Es como la que Nos cerraron el chancón Acabamos El año se fue El último Sendo show del año Muchísimas gracias Va a ser como que Todavía tengo cerveza Temporada Que en realidad Es la segunda temporada Pero solamente Sí, esta es la Es la primera temporada Punto dos Exacto, exacto Y obviamente Cerramos con broche de oro Cerrando con broche de oro Ya no nos van a ver más En los shows Pero nos pueden ver Y tener en el alma En su árbol navideño Porque aquí tenemos Los oficiales Toma Todo después El suyo Todos tenemos Sus adornos Mauricio 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 Tlacuache Este Hipervínculo Sí, hipervínculo Lenen Chaneque Este es Huele a industria Huele a poder Está muy bonito Como pueden ver Te lo vas a llevar Y también este fierro Te van a llevar el fierrote Estos Estos chicos Van a estar a la venta Vamos a organizar Para hacer una entrega Si viven en la Ciudad de México Y lo van a poder encontrar En Mercado Libre Para envío Para el resto de la República Y tal vez también Dependiendo Como nos estén Para envíos internacionales Son modelos navideños Para que los puedan cortar Para que los puedas colgar Dentro de tu Pues de tu árbol Tenemos a Mario navideño Mauricio navideño Sonic ¿Es Mauricio? ¿Cómo se llama? ¿Maurice? Mauricio 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 La Cuache Azul La Cuache Azul Sonic el Erizo Navideño Tenemos a El Fontanero Azul No, no, no ¿Por qué no sería? El Duende Melodía El Duende Melodía El Chaneque Melodía Esos dos Esos dos por derecha No podemos Ese es el nombre Pero los Sonic y Y el Mega Hombre Y el Mega Hombre La verdad es que están muy padres Y obviamente Si fueron fans Como todos nosotros De El Tintubre Pues ese es el arte De su servilleta Seale Tiene una bufana Así que si me quieren Cómpranlo Si, si lo quieren Si quieren otro Tintubre Necesitan gastar dinero Sí, todos Que me dicen que me quieren A mí compren Tenemos esto Tenemos dos ediciones Que es la edición En lámina negra Esta es para que ustedes Lo puedan pintar en casa En familia Que tengan una verdadera Actividad familiar Y también tenemos la versión En acero inoxidable Que va a estar para siempre Para poder aventárselos Pueden aventárselos A sus hermanitos Pero nosotros Nos deslindamos legalmente De cualquier acción Si ya tienen los cuatro Los pueden agarrar De la manita Con un Con un abuelito Exacto Si tienen los cuatro Bueno, se venden todos En paquetes de cuatro Los pueden juntar Para que todos se agarren De las manitas Sería perfecto Pero pues Es la verdad Como lo quieran tener Si en el guirnalda O si lo quieren tener En el arbolito Están pensado Para como ustedes gusten Colgarlos así Exacto Exacto Ah, mira Perfecto Miren, vamos a hacer La demostración De ahí está nuestra O sea, aquí la idea Es de que Vean aquí Lo tuercen Estos del pan Los alambritos Es que aquí Aquí nosotros reciclamos Te sacan de los apuros Sí, miren chicos Y contrario A todos los otros Contrario A todos los otros Adornos navideños Pásame el Para Mario El alambrito Pónselo tú A tu tonic Este 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 Contrario A sus otros adornos navideños Que ya tienen en su casa Este Es completamente reciclable Porque es metal Y no va a dañar Al medio ambiente Entonces Aprovechen Esta es la primera Tanda de mercancía De xenomenoide Que ponemos A todo el público Esperamos ¿Qué dice algo más? Ah, pero es que este No pusiste Los remes No, porque Javi Eran de las manitas Eran de las manitas No, pero también Este es para que Lo pongan en su árbol Una vida Así va a salir Sando y por ti Wow Así va a salir Acá Acá A ver, vamos a poner La historia de cómo Consigue un piercing Para su Para su Uniojo Para su uniojo Este, más o menos Y pues la verdad Disfrútenlo Así podemos Nos pueden apoyar Para que podamos hacer Más cosas ¿Dónde pueden encontrar? Todo eso Los van a encontrar Yo vine a salir De la cárcel Y no quisiera volver A retomar Este, salir a la delincuencia Así que venimos vendiendo Este producto De novedad Para el niño Y para la niña Porque no queremos recaer En volver a saltar metros Entonces Este Yo me siento asaltado Es una mentira Pero eso me encanta Es que tiene que Como que caer más Pero sí Es la idea Que pueden tener Como su pierna La pared Pues ya no Sí Ya cuando está pegada Por la pared Ahí está La verdad es versátil Como ustedes lo quieran colgar En el árbol Donde ustedes lo ocupen Es para que tengan una Muy fenomenoidal Navidad Entonces Ya saben Denos su dinero Y pues nada Yo creo que ¿Dónde pueden encontrarlos? Los pueden encontrar En Mercado Libre En Facebook Market Y también Obviamente Si no tienen ninguno Van a ver todos En nuestras redes sociales Sí Exactamente Aquí abajito Van a estar los links Y pues pónganse chidos Pónganse chidos ¿Qué Mario? ¿Qué sigas? Sí Pues vamos a ver El siguiente En la siguiente temporada De ese fenomenoid Donde tal vez Y solo tal vez Tengamos más Scenes shows en vivo Feliz Navidad Feliz Navidad Y feliz Año Nuevo ¡Wow! Oh no Ahí está el Sonic Aquí está el Sonic Ah fuck Ahí está Mario Va Muy bien Este ya se oxidó Uy ya Este ya se oxidó No, todavía no No, todavía no Es que estos puntos son de Es que estos puntos son de Es que estos puntos son de Lámina y Negra ¡Suscríbete al canal!